Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas secretario. Buenas señor juez, ¿cómo se siente hoy? Bueno, hoy me duele un poquito la muela, ¿sabe usted? Mire señor juez, yo conozco un remedio que es muy bueno. A ver, ¿cómo es el remedio esto? Mire, coge unas hojas de salvia, le agrega unas gotas de limón y un poquito de jugo de raíces de guayaba. Y entonces hace unos buches y ya verá usted. A ver, espérese, ¿usted me dijo salvia? Salvia. ¿Limón? Limón. ¿Raíces de guayaba? ¿Raíces de guayaba? Y luego se hacen unos buches. Correcto. Ese remedio no sirve. No diga eso señor juez. Mire usted, si yo tenía un caballo que le daba ese remedio cada vez que le darían las muelas y ya era un tiro. Ya me cuenta, joven. Veinte pesos de multa por compararme y mandarme medicina que se le dan a los andenales. Láense la boca, veinte pesos de multa. Está bien señor juez. Es atrevido. Y hágame el favor, llame a los complicados o... 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 ¿qué caso tenemos hoy? Hoy tenemos un acusado de ocasionar daños y perjuicios. ¿Daños y perjuicios? Sí señor. ¿A quién fue el que ocasionó los daños? A un ciudadano. ¿A un ciudadano? Sí señor. Llámeme a los complicados en ese ciudadanicidio. Enseguida señor juez. ¡Luz María Ananina! Aquí, como todos los días. Hágame el favor, pase y sitúese allí. Sí señor juez. Siga llamando, secretario. Rudecito, Caldeiro y Escobinha. ¡Presente! A los pies de usted está al suelo. ¿Cómo fue el que dijo? Digo que a los pies de usted está en una tarima de madera para que esténse calentitos. ¿Está usted contento? Sí, muy contento. Póngale diez pesos de amorto para que siga más contento. ¡Y párese allí! Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡Viva la idea! Buenas. Muy buenas. ¿Ya yo me voy a saludar a usted? No señor, me acaba de saludar ahora mismo. Nadie. Bueno, entonces, lo decido, pero usted con boina. Sí señor juez. Yo nunca lo había visto usted con boina. Bueno, pues ya me acaba usted de ver. Bueno, está muy bien. Así que quítese la boina, por favor. No, no, eso sí que no. De ninguna manera. ¿Cómo que no? No, no. Usted no sabe que está usted en un juzgado y que tiene que respetar al juez. Quítese la boina. No. No, mire, va usted a tener que matarme, pero no me la quito. Mire, señor juez, ¿usted me facilita que yo le dé la explicación? Sí, sí, explíqueme, explíqueme. El problema de Rudecindo es que Tres Patines lo ha pelado al cero. Y al pobrecito le da mucha pena que lo vean así caldo, señor juez. ¿Ah? ¿Con que lo pelaron al cero? Sí, señor juez, porque no había un número más bajo. Y fue este sinvergüenza. Este, por eso precisamente lo traigo yo aquí, para acusarlo por eso. Usted no me puede acusar a mí de nada, Rudecindo. En la vida me puede acusar a usted a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Debe, debe, debe. Debe, debe, debe. No, señor, ninguna intención, pero hable bajito. Ok, pero yo quiero que usted sepa, señor juez, que yo en este caso soy rinoceronte completamente. ¿Cómo rinoceronte? Rinoceronte, que no he cometido delitos, chico, que no... Que soy inocente. Tú también, tú no lo puedes hacer. No, señor, el inocente no es usted. Ya lo ve que se lo sabe. ¿Qué digo? No, señor, digo que usted dice que es inocente. Inocente soy yo. Pero a lo mejor no es inocente. Ah. Bueno, ¿qué es? Mire usted, señor juez, usted me deja que yo me salte la barda de esta persona. Ah, oiga, oiga. Cuidado, cuidado. Aguántalo. La tengo sentenciada. Lo que ha hecho este hombre conmigo no tiene nombre, señor juez. Bueno, yo lo comprendo perfectamente lo que haya hecho él, pero usted tiene que quitarse la boina. No. No, señor. No me la quito. No se la quito. No, compadre, no me la quito. Diez pesos de multa. ¿A mí qué me importa? Veinte pesos de multa. Bueno, me va a tener que fusilar, pero no me la quito. ¡Cincuenta pesos de multa! Un momento, un momento, señor juez. Un momento. Y no se enfade. Hombre, no se ponga usted tan serio que se ve usted muy feo. Cuando se enfada parece que tiene la cara de un pie descalzo. ¿Qué se quita la boina o no se la quita? Ponla. Pues. Ven. Ya. 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 Oiga, a ver. Ya me lo quité. Le hizo una raya ancha al medio. Oiga, tú lo miras así de aquí. Y es un campo de aterrizaje lo que pierde. ¡Oiga! 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 ¡Cuidadito! ¡Echa! ¿Quiere un cuchillo así? ¿Quiere un cuchillo? ¿Cómo vas a venir a amenazarme mi chapón? ¿Qué va a buscar cuchillo usted? Ese hombre me quiere asesinar, chico. ¡Silencio! Vamos a ver, nananina. Usted tiene que saber qué fue lo que pasó aquí. Cómo no, señor güey, cómo no es. El asunto es que Tres Patines está trabajando ahora en una barbería de un amigo mío que yo misma se lo recomendé. Sí, es Equitima Meluco, chico. La peluquería de Equitima Meluco que ella me recomendó. ¿Es Equitima Meluco, señor? Es dueña de la peluquería. No, hombre, no, que no se llama así. Señora, ya usted explicó. Me contestó lo que yo le pregunté. Cállese la boca. Está bien, señor güey, ya. Póngale 50 centavos de muerta. ¿Por qué esta no le quiere asesinar? ¡Silencio! Así que, barbero, peluquero. Sí. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, no, yo no me estoy riendo. Es que yo soy así, ruiseñoso, así es. Ruiseñoso. De nacimiento, eh. Venga a casa, papi. ¿Usted por una casualidad conoce ese oficio? El oficio yo lo... Sí, ¿cuál oficio? ¿Cuál oficio? ¿Cuál oficio va a ser? ¿El de peluquero, el de barbero? Bueno, el de barbero yo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Ah, no lo conozco. No. ¿Seguro que usted no lo conozca? No lo conozco, te lo estoy diciendo, chico. No, ¿qué es eso de que te lo estoy diciendo? ¡Oh! ¿Qué es eso de que te lo estoy diciendo? ¿Te vas a dedicar el juicio a mí ahora, chico? Se lo tengo que dedicar con que usted me está faltando al respeto. Usted tiene que saber que tiene que tratarme de usted o de tú. Yo no tengo confianza contigo. No, señor. Eso te digo, que no tengo confianza contigo. ¡Por eso mismo! ¿Y me voy a dar con esto en la cabeza? Cuidado, me lleva de una uña. Bueno, pues, dése tranquilo. ¿Cómo está usted trabajando en una cosa que usted no conoce? Bueno, porque es que hay que trabajar de algo, el mismo consejo que tú me das a mí. ¿Comprendes? Para ganarse el sustento cotidiano de todos los días, chico. Pero trabaja en otra cosa, pique piedra, rompa la calle o lo que sea, pero no es una cosa que usted no conoce. Sí, chico, yo te voy a decir, mira, él es con principio mío como barbero. Oye, lo siguiente. ¿Qué pasó? Yo llegué a la botica, digo, a la botica que está al lado de la barbería. ¿De la peluquería? Pidiendo trabajo para fregar pomo. Me dijeron, no, vaya a la peluquería de al lado, que es la de Quintín Mameluco, que te digo yo. Y entonces llegué a la peluquería, ¿comprendes? Y ahí el asunto ya, tú sabes, cómo se desarrolla. Es que vamos a andar con todo esto. Para quitarte el brillo de la cara, porque tiene la nariz, óyeme. Es un brillo tremendo, oíste. Ven mañana por aquí para hacerte los bucles, para ver si te hago un rizado permanente. ¿En qué horqueta es que tocas tú? ¿Cuál horqueta te ha tocado tú? Con los Beatles, con los Beatles. Ya está completo ya. Son tres pesos, oíste. Cuando va a pasar por aquí le va a liquidar mañana. ¿Que su papá me va a liquidar mañana? Bueno, deje el saco aquí cuando su papá me liquide, entonces se lo doy. Padre, estaba a vería va a quebrarle, eh, a bordo, pasajero de segunda clase. ¿A usted qué le sigue después? Arriba. Esa es la cosa. ¿Qué quiere que le... Mira, a mí me lo haces largo de arriba y corto de los lados. ¿Cómo? Largo de arriba y corto de los lados. ¿Usted no está reequivocado? Yo nunca me equivoco y cuando me equivoco rectifico. Yo se lo digo porque si yo me equivoco después no puedo rectificar, compadre. Bueno, bueno, ya basta de palabras a trabajar, es mucha conversación. Está bien, hay que ponerse de bravo por eso. Ahí está. Ahí está. ¿Está cómodo ahí? Bastante cómodo. Está cómodo ahí. Mira, pues. Entonces, por fin, ¿qué quiere que te haga primero? Mira, vamos, comienza resurgándome primero. Una que lo rasure primero. Está bien, no hay problema por eso. ¿Qué te pasa, chico? Un momento, ¿me vas a resurar o me vas a enterrar? Lo voy a ponerle el paño, pero es que usted es corto de pergueso, chico. Oye, pero ya parece velorio. Es velorio, estate tranquilo, chico, estate tranquilo. Y no te muevas así con esa agitación que me vas a desbaratar el sillón, chico. Este es un sillón de medio uso, esto es de medio uso, hermano. Cambiado. ¿Tú te gusta Isabelina en el pelo? ¿Qué si te gusta Isabelina en el pelo? ¿Qué es esa? ¿La brillantina? ¿Brillantina de esas, sí? No, no, nada. No te gusta nada de eso. ¿Cuántas te jalón? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Agustín... ¡Abrú! ¡Padre, chico! ¿Pero qué pasa? ¿Para qué me eches en la boca? ¿Para qué abre la boca, gobernador? ¿Para qué me preguntas? ¿Qué le pregunté yo, chico? ¿Me estás preguntando que cómo me llamo? ¿Y a mí qué me importa cuando tú te llamas? Es que yo me he pedido Delgadillo. ¿Delgadillo? Delgadillo con ese tronco cómico, chico. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Hombre, por Dios, chico. Tienes que ponerte a grieta. Tienes que ponerte a grieta para que adelgace un poco, chico. Oh. ¿Te ha feito la ceja también? No, la ceja no, nomás el bigote. Oye, ¿te sacan los peritos de la nariz? Los peritos de la nariz. Con cuidado, chico. ¿Dónde habré metido yo el alicate? ¿Tú lo cogiste? El alicate de sacarle los peros de la nariz, ¿eh? No, no, no tenga miedo, no tenga miedo. Y ahora ya tú sabes, oye, ya tú sabes, encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios. Porque yo soy, oye, a mí me da alergia, ve la navaja cuando corta el pelo. Y siempre ha feito a la gente con los ojos cerrados. Yo creo que mejor me quedo sin... No, usted se queda ahí, usted se queda ahí porque, oígame... No, no, tranquilo. Ahí está. La misma cosa de... La misma cosa de... De cuando... Ahí está. La cara me tiene que sonar igual que esto, si no la navaja no corta bien. ¿Oíste? Vaya. Ay, 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 ay... ¿De qué, tío? ¿De qué? ¿Sacaba pillura? Ay, 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 ay... Espera, espera, está tranquila. Ay, ay, ay... 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 Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... Ay... ¿Pero qué es eso? La vida me ha pasado... Ay, qué ha hecho eso, ¡Pero qué es eso! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan a escorpado de oreja! ¡Estírala aquí! ¡Ahora te la voy a coser! Yo estoy preparado siempre para todas las cosas. Mira, con hilo de chiringa te la voy a coser. Eso es fácil. ¿Tú sabes de esto? Porque no voy a saber de esto, chico. ¿Tú sabes la cantidad de orejas que he arrancado yo en esta semana? ¡Vamos aquí a eso, Renato! ¡Ay, ay, ay! ¡Starte tranquilo! ¡Starte tranquilo que te voy a coser la oreja! ¿Qué dices? ¡Que la voy a coser! ¡A ver que te voy a dar la punta a la raya! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Y dígame, Tres Patinos, ¿Cómo es que se siente ahora el gordo? Bueno, el gordo se siente, vaya, de lo más bien, como pudiéramos decir, comprende. Pero como que le cosí una oreja para atrás, ahora te oye la mitad de la cosa al revés, comprende. ¿Al revés? Sí, te lo oye al revés. Vaya, atrasado, quiero decir. Atrasado, señor. Sí, sí. Y además de eso, como que tuve la suerte, o mejor dicho, la desgracia, de coserle la oreja con hilo de un papalote de eso. ¿Te das cuenta? Ahora que a veces hace un poco de aire el gordo se quiere, óyeme, salir volando. No me diga. Sí, y eso me está pesado. Sí, sí, sí. No me diga. Así que, eh, el gordo, entonces, se quiere, óyeme. Se quiere salir volando. Y esto veía entonces sin rabo ni nada, como si fuera un papalote, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Y después que usted terminó con el gordo, hizo así y peló a Rudecino. ¿Peló a Rudecino? No, peló, no. Pelé. Pelé a Rudecino, sí. Pelé a Rudecino. Porque el que tenía vallas en esta pay, cuando vi que le cortó la oreja al gordo, salió huyendo. Ah, sí. Y entonces me cayó a Rudecino. Ajá. Pero a Rudecino yo le hice lo que él me mandó que hiciera. Lo que él me mandó que hiciera. ¿Qué está diciendo este atrevido, hombre? Yo no le mandé a usted a hacerme nada. Silencio. Silencio. Silencio y contésteme a mí. Ya estoy callado. Usted hágase de cuenta de que aquí no hay nadie. Usted me está... No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Hay alguien ahí? Hombre, yo... Póngale 10 pesos de multa a este señor. Hay alguien. 20 pesos de multa. Pero yo te estaba diciendo... 50 pesos de multa. Es que yo el asunto del... ¡10 pesos de multa! ¿Qué le parece? ¿No le ha gustado? ¿Eh? ¿No le gusta? No, no. Me plato ahí, me plato ahí. Por favor. Así que... Dígame, Rudecindo, ¿qué fue en concreto lo que pasó? Ah, pues... Pues nada nutritivo, magistrado. El asunto es que yo soy presidente de una sesión de recreo y adorno... de la sociedad denominada... el sevillano ausente. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Pero usted me quiere explicar qué tiene que ver todo eso del sevillano ausente... con este caso que estamos tratando aquí. Señor, que tiene mucho que ver. Claro. Claro. Porque mire usted, deseando yo de lucir como una persona purcra y elegante, guapo, simpático... y un hombre en toda la extensión de la palabra. Exacto. Pues decidí de ponerme en manos de un fígaro, un barbero, un peluquero de ese, ¿no? Y así pelarme yo como era debido y presumí yo como presumen los hombres, ¿no? Entonces, pa' mi desgracia, me encontré aquí con Nananina. Óigame, ¿y se puede saber por qué pa' su desgracia? Ah, porque usted fue la que me recomendó a que me pelara el cimbergonzón este de tres patines. No, no, claro. Usted me dijo a mí, nana, yo quiero un barbero barato. No, claro. Y a la verdad que tres patines cobra muy barato, chico. Yo pelar bien, óyeme, no pelo bien, ¿no sabes? Aunque me esmerilo bastante haciendo el trabajo. ¿A usted se esmerila? Que me esmerilo, que vaya claro. Me esmero, me esmero. ¿Tú también eres lo que es? ¡No, señor! Usted es el que se esmera. Sí, hombre, sí. Me esmerilo bastante. Pero más barato que yo, eso sí es verdad que no hay quien cobre. Sí. Bueno, señor juez. Acuérdese usted que el tiempo es oro, ¿eh? Y vamos, arganos, arganos, arganos. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es usted para mandar al juez a hacer lo que quiera usted que haga? Hombre, yo soy un hombre que... Póngale diez pesos de bolsa. ¡Ayá! Bueno, no te vuelvas a poner pesado. ¡Qué pezo de lo... ¿Cómo me va a tratar de eso? ¡Ay! Póngale diez pesos. Póngale diez pesos de bolsa. Póngale diez pesos de bolsa. Hombre, ¿qué? A ver usted, nananina, hágame el favor. Explíqueme usted cómo sucedieron los hechos. Pues verá usted, señor juez. Yo le dije a Rudecindo que lo iba a llevar a un barbero amigo mío. Y entonces Rudecindo me dijo... Pasa, Rude, anda, ven. Pero nananina de mi arma, ¿está posible que me atraje usted para que yo me corte el pelo? Usted me dijo a Rudecindo que quería cortarse el pelo sin que le costara caro, ¿no? Y este es el lugar indicado para que usted se corte el pelo, chicos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que Dios nos coja con pesado. ¡Repatine! ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Mira, le traigo un cliente para que le cortes el pelo. Ah, bien, 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 bien. Sí, pero antes quiero yo saber cuánto me va a costar, ¿eh? Bueno, aquí tú sabes que en esta peluquería, óyeme, trabajamos con una jirafa alta. ¿Cómo la jirafa? ¿Qué? El precio que se cobra. No, viejo, esa es la tarifa. No, tarifa es el animal de pecoces en la rueda. Esa es la jirafa. Mira, yo tenía equivocado a esos dos individuos, ¿verdad? Qué varía de ti. Bueno, bueno, vamos a ver cuál es la jirafa, ¿eh? Claro. Que no es la tarifa. Vaya, pues trataste de ti, que viene con una nanina, que es como si fuera mi hermana. Ah, le vive la gracia. Cinco pesos. Cinco. Ni para ti ni para mí. Cinco pesos. Hombre, no me podía hacer una rebajita. Una rebajita. No me lo podía dejar por cinco centavos. Ahí está la cosa. Eh, eh, eh. Oye, por el precio no vamos a pelear. Se va a pelar, eh. Se va a pelar, eh. Se va a pelar, se va a pelar. Sí, sí. No hay problema. Pero es un pelado gracioso, ¿eh? Porque quiero presumir yo hoy. No, no me peiné, no me peiné, hombre. No, no me peiné. Yo lo que quiero es pelar. Pelarme. Oh, que bonito huele esto. No, no me peine, hombre. No me peines, si yo lo que quiero es pelarme Bueno, eso si ya te usas No quiere nada especial, no tiene nada especial que decirme No, 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 no me peine, hombre Que no me, no me peine, hombre, no me peine Sí, está bien, sí Ah, y le ruego además que no me deje ni un pelo encima, ¿eh? Está bien, está bien, si no hay problema por aquí Vamos allá ¡Ay! 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 ¡Felmanina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mame! ¡Ay mame! ¡Ay mame, agradamos! ¡Jeda, quéeps! ¡Ay! ¡Ya mame! ¡Ay! ¡Ah! ¡N disciplina no es nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡No puede e Το que aprende a nosotros! ¡Buerne en beating se leanってus! ¡Amm! Y así, señor juez, sucedieron los hechos Bueno, ¿y por qué ustedes no fueron a otra barbería? Mire, señor juez, el problema es que Rudecinde es muy agarrado Y en todo quiere ahorrar El asunto es que usted fue a pelarse con tres patines Y tres patines lo peló a rape, ¿no es eso? Bueno, yo lo pelé así porque él me lo mandó, señor juez Dale otra vez vuelta a la noria, hombre, que yo no le mandé a usted nada, hombre ¿Quién lo ha mandado? ¿Quién lo ha mandado? Yo no le mando a mí ¡No me grites, no tiene lugar! Cuando tú me dijiste a mí, oíste, que no te peinara más, ¿te acuerdas? Que yo te dije a ti, usted tiene alguna frasiología que dedicarme ¿Qué fue que me dijo usted a mí? Me dijo, lo que le recomiendo es que no me de un solo pelo encima ¿No te acuerdas que lo dijiste? ¿No te acuerdas que lo dijiste, Rudecindo? Yo no me... Un momento, un momento, un momento Usted está amenazando al señor No, chico, es que yo lo miro así para vaya, para hacer la cuenta Yo creo que aquí hubo una confusión ¿Cuál? Usted, Rudecindo, le dijo a tres patines Que no le dejara un solo pelo encima ¿A qué pelo se refería usted? Hombre, señor juez, yo me refería a los pelos esos que le caen a uno por encima de la ropa Después de que lo apelan y lo afectan a uno en la barbería, hombre Y usted, tres patines, ¿qué pelo fue usted entendió que le dijo a Rudecindo? ¿Pero qué quiere usted que yo entienda, señor juez? No, haga, no haga de mal, eh Usted es una persona decente Trate con delicadeza Vaya, vaya, yo siento que tú eres del oficio igual que yo, ¿te acuerdas? No, si tú eres, no, si usted Si usted es del oficio igual que yo, usted es de la barbería, oye, oye Si usted llega un cliente, oíste Llega un cliente y se te asienta Ajá Oíste, y ese cliente te dice a ti, oígame Lo que le recomiendo es que no me deje un solo pelo encima Sí ¿Qué tú entiendes? ¿Tú qué eres? ¿Qué pasa? ¿De los pisos? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Oye, que yo mismo me toco y me llevo, oíste Sí Entonces, claro, ¿qué creo yo? Ajá No me deje un solo pelo encima Yo creo que es en la cabeza, oíste Ah, sí Cogí la locomotora que tengo ya ahí Oye, oíste Bueno, pero venga, venga, venga Espérense un momento Gracias, señor Y usted rudeciendo no se dio cuenta de que lo estaba pelando a rape Yo que me había dado cuenta, doctor Si es que, que resultó todo tan rápido Fue tan rapidísimo, todo Que ni cuenta me di yo de lo que había pasado Así es que aquí, lo que hay que pagarme es daño y perjuicio Porque este señor me ha dejado a mí la cabeza que parece un espejo ¡Aiga, aiga, aiga, aiga! ¿Quién es usted para decir eso aquí? El que tiene que decirlo soy yo Yo soy aquí el juez Sí, sí, sí Justicia, doctor ¿Va bien? ¡Justicia! ¡Pelaya, justicia! ¡Pelaya, justicia! ¿Qué tengo que pedir, justicia? Que me han hecho abandonar mi establecimiento, comprende Y venir aquí una muerte de tiempo ¡Silencio! ¡Silencio, los dos! Vamos ¡Cállense la boca! ¡Silencio, la gente! ¡Los zapatos van afeitando a la gente, chicos! ¡Cállese la boca! ¡Silencio! Tomen otra, secretario, que voy a dictar sentencia ¡Venga la sentencia! Los rubecinos no tienen lo que exige razón Puesto que su explicación poca lógica mantiene Pero usted, tres patinitos Por pelar sin ser barbero Que cumpla seis meses quiero en la cárcel del distrito La más grande ¡Silencio, la gente! No, 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 no No, 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 no ¡Tremenda fiesta! ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? ¡No se casa nadie! ¡Es el cumpleaños de mi sobrina! ¡¿De Macieta?! ¡Sí! ¡De Macieta, hija mía! ¡Felicidades! ¡Feliz! ¡Espacua y próspero año nuevo! Y mi deseo es que llegues a cumplir cien años y que yo asista a toda la fiesta que tú lees. ¡Está bien, está bien ya! ¿Qué piensa usted vivir los cientos años como los elefantes? Bueno Angelita, no se olvide que estamos viviendo en el siglo del trasplante. Y habiendo refacciones para las personas, la vida se hará interminable por los siglos. ¿Verdad? Pero usted siga durmiendo de ese lado que se va a despertar con tremenda punzada en el hígado. Se trasplanta también, se trasplanta también. Bueno, ¿y por qué no le metemos mano a la golosina esta ya, pa'? Oiga, ¿qué es eso? Todavía estoy esperando a los invitados, señor. Bueno, aquí no se espera por nadie, eh. ¡Abuelito, hay que esperar! Y yo repito que aquí no se debe esperar por nadie, eh. Por nadie, por nadie. Yo estoy de acuerdo con el caballero. Estoy de acuerdo con el caballero yo. Venga acá. ¿Eh? ¿Usted quién es y quién me invitó a esta casa? ¿Cómo que quién me invitó? Bueno, yo pasé, vi la casa alumbrada y colé. ¿Qué? Ah, qué color. Sí, claro. Y como que yo vivo como a nueve cuadras de aquí, más para adentro, ¿comprende? ¿Nueve cuadras más para adentro? Más para adentro, sí. ¿Entonces vive usted en la selva? Casi, casi. Porque ya nosotros estamos respirando muy lejos de la civilización. Así mismo, bueno, con decirle que yo soy el único, el único tranquilino que vive en esa colonia. ¿Cómo tranquilino? Sí, sí. ¿Será inquilino? Sí, inquilino, sí. El único, el único. Sí. Una cosa tremenda. ¿Inquilino, le dije? Sí, inquilino, sí. ¿Inquilino? ¿Sí? No hay nadie que llegue más ya para empezar. Y esta gente no acaba de llegar, abuelo. A esta casa cuesta trabajo llegar y de noche está muy lejos. Aquí no hay más remedio, que no la localicen. No, no, no. El que no sepa bien el camino, óyeme, se pierde por ahí. Y esto sí es verdad, porque esto está en el fin del mundo. En el fin del mundo, en el fin del mundo. La suerte mía, ¿sabe qué es? Que yo me conozco todos los vericuetos y todos los trucos del camino. Bueno, y además de eso que tengo automóvil, tengo un automóvil del 68. ¿Ah? Es porque es una gran ventaja. Sí, del 1868, ¿eh? Óyeme, es una gran ventaja. Y además que estoy trabajando en el alquiler, estoy trabajando en el alquiler. Muy bueno, muy bueno eso. Sí, muy bueno. Ave María. ¡Angelita! ¡Ay! ¿Cómo estás? Llegaron. Oye, ¿pero dónde te has mudado, muchacha? Óyeme, tenemos tres horas perdidos. Sí. Imagínate, el taxista que nos trajo acabó por dejarnos a más de dos kilómetros de aquí. Mira. Quedó en regresarnos, pero dijo que ni por mil pesos, ¿ah? ¡Ah! Pero por eso no hay problema. Acá el señor Tres Patines tiene un carro ahí afuera. Sí. Y terminando la fiesta, pues lo llevará. ¿Cómo es la volada, cómo es la volada? Que cuando termine la fiesta, yo quiero que ustedes dejen a estos señores en la puerta de su casa. Sí, hombre. ¡Como! Para mí ha sido una gran satisfacción. Una gran satisfacción. Oiga, oiga. Yo no cumplo años. Yo no cumplo años hoy. Bueno, dígame una cosa. Sí. ¿Cuánto me va a cobrar usted por el viaje de esta gente? Por el viaje de esta gente. No, no. Bueno, descontando la espera, porque hay que esperar a que acabe la fiesta. Sí. Y descontando después el pedazo de pastel y el refresco que me vaya a tomar y eso. 40 pesos. ¿Está bien? ¡Ay, magnífico! Después le doy el dinero, ¿eh? Pero después, ¿cuándo? Después, ¿cuándo se termine la fiesta? Antes de salir de viaje. ¡Claro! Bueno, ya saben de una vez con esto. Sí, vamos a darle el machetazo ya a esto, chico, para acabar con esto, chico. Ya estoy loco y me quiero yo acostar, por favor. Ya estoy. Bueno, ¿y a todo esto dónde está maquieta? Laura, está ciega, mírala aquí. ¡Mamita! ¡Felicidades, maquieta! Oiga, si es una perra la muerte, de verdad. ¿Eh? Digo yo que si es una perra la muerte. ¿Qué clase de chifrecito es eso, señor? ¿Qué chifrecito de qué chifre? ¿Usted quiere disfrutar de la fiesta o quiere que lo saque a patadas de aquí? ¿Que lo saque qué? ¡A patadas de aquí, señor! ¿Qué piquen otra vez? ¡A patadas de aquí, señor! ¿Qué piquen otra vez? ¡Ah! Polo, ya estate quieto. Vente para acá. Sí, 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 ya está bueno. Ya está bien. Lo dije como una gracia, chico. ¿Lo dije? Es como una gracia, señor. ¡Qué gracia! Dejenlo que le dé un guantazo para que se acabe eso de una vez ya. Bueno, está bueno ya, por favor, ¿eh? Como una gracia, lo dije. Oiga, señor, silencio, silencio. Maquieta, ven. Primero tienes que apagar las bolitas. Ayúdame, por favor, Laura. Sí, por favor. ¿Cuántos años cumple la niña? Quince, señor. Mira pa' eso. ¿Eh? Quince, chico. No le gustó, ¿eh? No, sí, está bien. Es nieta suya. Sí, señor. Sí. Bonita la nieta, de verdad. Muy guapa, sí. Ah. Viejo. Aquí está. Ja, ja. Felicidades, mija. Felicidades. Ya, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. No, yo sé que está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Bueno, ya está. No, no. No, no. Aquí está que a él. Espérate. Primero tienes que apagar las bolitas. ¿Quiste cantarte así? Sí, sí. Y después entonces... Déjenme que pegar tu pie de la parte sin que más. Ayúdame, Laura, por favor. Ay, esta niña, maquieta. Ni hoy que es el día de su cumpleaños de los quince. Sí. Yo no sé, pero pa' qué rayos le dan una fiesta a una sordomuda de esta que... Oiga, señor. ¿Está comiendo a mi sobrina? No, 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 no. Oiga, señor. ¿Qué chistecito subió ese? Lo que me dice como una gracia, chico. Bueno, vamos. Vamos, ahora. Cuidado, cuando habla. Ay, hombre. Vamos, toca, toca. Anda. ¡Ali've been to you! 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 ¿Qué tal, cómo te siente usted de salud? Mal. Digo, ¿qué día es hoy? Hoy, sábado, domingo. Ah, hoy es martes. Martes. Entonces me siento bien. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver los días de la semana con su salud? Bueno, que yo sepa nada. ¿Y entonces por qué te siente bien los martes? Porque a mí me da la gana. ¿O es que yo no me puedo sentir bien cuando a mí me da la gana? Que se puede morir también el día que quiera. Ah, ¿cómo dijo? Que se puede morir también el día que quiera. Sí, usted cree, ¿no? ¿Por qué usted no se pone 50 pesos de multa? Porque no me da la gana. No le da la gana, ¿verdad? Póngase 100 pesos de multa que se lo mando yo. Ya, 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 ya. Dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Enseguida. Un chofer acusado de estafa. ¿A quién está por ese chofer? A la nieta de don Abundio. Dame a los encartados en este abundicidio. En el acto, señor juez. Ángela Soribia Mercado. A alguien, señor juez. Se va llamando. ¡Polito Abril y Mayo! Presente, señor magistrado. Se va llamando. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la derecha! ¡Era acá, secretario! ¿Por qué es que cada vez que entra un... acusado o un... le digo que usted va a los agujeros a meros. Para verlos bien, para ver si es el... el que ya usó. Hay, usted lo conoce ya. ¿Usted por qué no se usó? Eso es solente, perdona. ¿Qué le pasa? Eso lente no es nada más que para ver a la gente sinvergüenza. por eso le gusta para mirarlo a usted. Secretario, póngame. ¡Cien pesos, cien pesos! No lo saludé porque lo vi, ahorita mismo lo vi. ¿Dónde, Marilón? ¿Próbame la televisión, no? ¿Probame la televisión a mí? ¿Listo? Yo no trabajo en televisión. ¿Cómo no? No, señor. ¿Tú no eres el que trabaja en barman? ¿Barman? ¿Qué es barman, eh? ¿Y hay otro que anda sin pensar de ti que es Murguillon, Murguillon? No, señor. ¿Atrás de ti? ¿Lo vi? ¿A dónde quiera que tú vas? ¿Qué atraves de gente frente? ¿Le están de mano tía? No, no. ¿Qué le pasa? Se estaba sacudiendo la rueda. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No le pasa nada. No le pasa nada. ¿Hay mucho frío por ahí arriba? No, no. ¿Aquí arriba no? ¿Y hay humedad allá abajo? No, calor. ¿Calor, verdad? Vamos a respetarnos. Murguillon. Murguillon. ¿Qué cabello? Murguillon. Es toda la película. ¿Usted me permite decirle una roca? Dígame. Yo creo que tiene un hilo aquí de la camisa. Sí, que se le... No, es el gancho que es duerme colgado. Es duerme colgado. ¡Segretario! ¡Puérgale a poner a este señor! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! Dígame, Juanita, ¿es usted la destapada? Sí, señor juez. Soy la destapada por este sinvergüenza. ¿Por cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo por cuál de ellos? Sí, porque aquí habemos varios, ¿no? Habemos varios. ¿Varios qué? ¿Eh? ¿Varios qué? ¿Cómo varios? ¿Varios sinvergüenza aquí? Yo no sé, yo digo que aquí hay varios. Ah, varios. Sí. ¿Por qué usted opina que yo cuento indebidamente? Sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los varios? Sí. ¿Cuántas sinvergüenza hay aquí? Eso digo yo, estoy preguntando. No, eso le pregunto yo a usted. La opinión suya es que aquí no hay sinvergüenza. Sí, hay. Sí. Nada más que uno. ¿Uno solo? Sí. Ni me lo presente, no lo quiero conocer. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! Dígame usted, Angelita, hágame el favor, ¿qué fue lo que le sucedió con Tres Patines? ¡Poderante! Ayer fue el cumpleaños de mi sobrina Maquieta y por ese motivo di una fiestecita en mi casa. ¿Una fiesta muy merecida? Sí, señor. Como cumplía quince años de edad, pues la fiesta estaba más que justificada. Bueno. ¿Qué tiene que ver la edad para que la fiesta esté o no esté justificada? Señor juez. Dígame. Ella lo dice porque pasada cierta edad los cumpleaños no deben celebrarse, sino lamentarse. Bueno. Yo pienso celebrar mi cumpleaños sin inconvenientes ninguno. Sí, ¿de? No me diga. ¿Cuántos sueños tiene usted? Yo, pues tengo cuarenta y pico. ¿Namá? Sí. Ah, cuarenta y pico. ¿Y usted cuánto tiene? Yo cuarenta y pala. ¿Pero de dónde sacó usted esa pala? De la misma ferretería de sacar del pico ese. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! De manera, polito, que usted opina que los... después de cierta edad no se deben celebrar los cumpleaños. Sí, señor juez. Sobre todo los de las mujeres. Bueno, yo no lo entiendo bien. Es que... porque cuando las mujeres llegan a cierta edad, se plantan. Y no merece la pena hacer fiesta para eso, señor. Sí, claro, la repetición de la misma. Pero yo quiero que me contesten una pregunta. ¿Cuándo las mujeres llegan a cierta edad? Si la edad de las mujeres nunca es cierta, chicos. Usted se calla la boca. No, no, pero se calla la boca. La pucha donde quiera, pero se calla la boca. Sí, calla, pero vaya, es una idea. Sí, es una idea suya. ¿Cómo va a ser el problema de mamita? Un problema de mamita de los míos, ¿eh? ¿Qué le pasa? Mamita tiene menos edad que yo. ¿Cómo va a tener menos edad? Sí, señor, mamita cada hora por veintiocho, chico. Ya yo pasé de los cuarenta, chico. Pero venga acá, venga. ¿Eh? ¿Tu mamita es mamita suya de crianza o madre suya? ¿Por qué? Porque ella fue la que... Sí, chico, porque ella fue la que me trajo al mundo. Bueno. Sí. ¿Y cómo va a ser ella menor que usted? Porque empezó a rebajarse, chico. Todos los años se rebajaba a dos. Todos los años se rebajaba a dos, yo chico. En vez de... Ahora yo soy el padre de mamita. Ahora todo el mundo cree que yo soy el padre de mamita. No, no, no. Ya lo entiendo. Y para dentro de dos o tres años va para el colegio otra vez. Segundo grado. No, su mamita vuelve al colegio. Segundo grado. Dice por la edad. Se vi en la película. Oye, un guillón otra vez. ¿Qué es un guillón ese? ¿No lo conoce? No. ¡Hipócrates! ¿Qué es eso? Vamos a respetarlo, le dije otra vez. Bájame. Me dice usted que le dio una fiesta a su sobrina Maquilleta. Sí, señor. Un malo motivito familiar. Aunque teníamos ahí un cronista social. ¿Cronista, dice usted? Sí. Polito de Mayo que está aquí presente, señor juez. No me diga usted cronista social, Polito. Sí, señor juez. Para todos los periódicos de Indochina. ¿Y en Indochina publican la crónica social de esta ciudad? No, pero yo las mando. En algo hay que entretenerse, ¿no? Secretario, póngale. Porque él hace lo que quiere, él hace. Él manda la crónica social, se la publica bien y si no, no. Está bien. Secretario, hágale caso aquí a San Patián. Póngale. 50 pesos, 50 pesos. A él, ¿eh? A él, Saúl. Ah, la invitación a para él. Porque no hay tiempo a mandarle a poner dinero a nadie aquí, ni multa. Se brille la película. Secretario. No, no, no le ponga nada. Como vuelva a decir esto, que lo meten en el cabalón. Muguía, hablándole aquí al oído. Cacacacá, cacacá. ¿Tú qué muguía estás? ¿Eh? ¿Qué muguía estás? 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 Bueno, hermano, vamos a dejar esto porque me ha hecho gracia este negocio. Ya no me ha hecho nada. Estos son unos episodios que hay en televisión. ¿Eh? Si tú lo haces, tú no lo estás viendo. No. No. ¿Qué muguía? No. Oye, empresario. Digo, no, Angelita. ¿Qué fue lo que pasó en este hotel? ¿Qué pasó en esta fiesta? Yo creo que debíamos suspender este hotel. No vamos a suspender nada. Dígame, ¿qué pasó en la fiesta? Bueno, que para salir de casa de noche, los invitados tenían problemas. Ajá. Porque yo vivo en una colonia bastante apartada y oscura. ¿Cómo se llama la colonia? Vieja Linda. Vieja Linda. Sí, señor. Tres Patines, ¿usted también vive por Vieja Linda? No, yo vivo en Macho Feo. ¿Macho Feo? ¿Y hay alguna colonia que se llame Macho Feo? ¿Por qué no? Si hay una que se llame Vieja Linda, ¿por qué no va a haber una que se llame Macho Feo, chico? Bueno. ¿Hombre? Está bien. Dígame, ¿dónde queda la colonia? ¿Dónde vivo yo? ¿La Cho Feo? Mucho más adentro de donde vive Angelita. Es una colonia nueva. Comprende que la están fermentando ahora. ¿Cómo fermentando? Fermentando, empezando a... Fomentando, la están fomentando ahora. ¿Cómo ha pasado por allí? Que seguiste comentando, no fermentando. Sí, está bien. Bueno, me vas. Angelita, dice usted que sus invitados tenían problemas en regresar a la ciudad, ¿no? Sí, señor juez. Pero contraté a Tres Patines que el chofer le alquiler para que se llevara a los invitados y los dejara en la puerta de su casa. Un momentico. ¿Usted es chofer? Sí. ¿Tiene el credencial? Sí. ¿Tiene el credencial? Tengo, tengo. ¿Tiene? Sí. A ver. ¿Eh? A ver. ¿Qué es lo de la película? ¿Qué es lo de la película? Y dígame si usted tiene eso que se necesita para conducir. Sí. ¿La tarjeta? No, yo sí le apreté a la mamita que tenía que hacer un viaje. ¿Se le prestó la tarjeta de conducción de...? Sí, mamita que está en un negocio de una chilita ahí, pobre. ¿Una qué? ¿Llevando chivas o trayendo chivas? Yo traí chivas. Chivas o chivitas, me dijo chivitas. Sí, esos cuadrumpes de esos animalitos que tienen la rodilla pelada. Sí. Ah, sí, trayendo chivas y... Me presté la cartera. La cartera. ¿Qué inconveniente hubo con este chofer? Que se robó los 40 pesos que le pagó Angelita para dejar a los invitados en su casa. Eso no es verdad, Polito. Pero cómo no va a ser... Eso no es verdad, Polito. Es verdad, señor. Usted dejó a los invitados en una casa que queda como a un kilómetro de la casa de Angelita. Eso fue lo que me dijo la señorita que hiciera, chico. Pero cómo yo le voy a decir semejante cosa, señor. Usted está loco de remate, loco. Mentira, señor. Usted es que es verdad lo que estoy diciendo yo, chico. Estoy diciendo yo la verdad, chico. ¿Dónde cree usted que está? ¿Eh? ¿Dónde cree usted? Solo la verdad lo pondrá la soga vinil. ¿Ah? Sí, chico. Nadal, la verdad le va a poner a él la soga vinil. La... La toga vinil. Ah, sí. Díganme una cosa. ¿Usted sabe dónde usted está hablando? Bueno, voy a saber yo... Y entonces, ¿por qué grita? ¿Por qué, chico, qué? No, aquí el único que puede gritar soy yo. Y yo no puedo gritar. No, señor. Ah, sí. Si usted grita, le pongo otra multa. Me pone la multa, me pone la multa ahí. Secretario. ¿Me pone una? ¿Siempre eso, siempre eso? Siempre. Vaya, dime. Sí. Pues me digo el... ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¿Por qué? Porque no puede seguir gritando. ¿Por qué no? Ya me tragué la tarifa, que son siete pesos. No, no, no. Usted pagó la tarifa por los gritos de ahorita. Pero si usted sigue gritando, va a parcar la hoja. Bueno, está bien. Está bien. Hable tranquilamente. Ok, está bien, está bien. ¿Me entiendes? Sí. Porque ya yo creo que usted está enredado en la pantalla. Está bien, está bien. ¿Me entiendes? Lo que me dijo esta delicada dama. No, 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 yo te vendo el video. Ponle algo. Ponle algo. Háganme el favor de hablar, que se le oiga. Esta señorita, lo que me dijo fue, le voy a dar 40 pesos si se lleva a los invitados eso y lo deja en la puerta de su casa. ¿No fue así, señorita? ¿Así fue? Y ahí mismo lo dejé yo, chico. ¿Dónde? En la puerta de mi casa, chico. Está más allá de la de Angelita, chico. Pero cuando ella dejó su casa, no se refería a la casa de usted, sino a la casa de los invitados. ¿Sí? ¿Sí, señor? Bueno, 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 bueno. La oración tiene dos ascensiones a interpretar. Sí. ¿No es? Sí. Ah, no podía ser mi casa también, dígame. Bueno, de hecho, en esa forma pudiera ser. Entonces no hay estafa, no hay delito, chico. ¿Cómo que no hay estafa? No la hay. Lo que hay es un error gramatical, ¿me entiendes? Por defecto del idioma, chico. De lo cual yo no tengo culpa de ninguna clase, chico. ¿Usted cree eso? No creo, no. Lo afirmo. Lo afirmo. Lo afirmo. ¡Tome nota, secretario! Que diga la película. No, yo lo voy a ver a usted en otro lugar ahorita. ¡Ahorita mismo! ¡Tome nota, secretario, que voy a estar sentente. ¡Venga la sentencia! Su oratoria es muy bonita. Pero hay un daño intencional. Si usted quiso entender mal, para estafar a Angelita. Y por los truquitos de eso, ¿qué hace usted con el idioma? Lo mando un mes a la loma y pague 500 pesos. ¡Cosa más grande la vida! En seguida 24 horas y a las 19 horas 30, Cámara Sorpresa, su mejor antiestrés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. ¡Aplausos! 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 Bueno, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hoy fui al médico para que me hiciera un chequeo. ¿Y cómo lo encontró? Me dice que tengo el pulso normal, el hígado normal, el estómago normal y el metabolismo normal. En fin, que todo lo tengo normal. Entonces, ¿está usted completamente bien? Ah, estoy hecho tierra igual que siempre. ¿En qué quedamos? No dice que el médico lo encontró todo normal. Sí, porque eso es lo normal en mí, estar hecho tierra. Señor juez, usted está así porque le da la gana. ¿Por qué no se va usted a que lo vean los hermanos Mayo? Venga acá, los hermanos Mayo no se murieron ya. Por eso, en cuanto usted se reúna con ellos, se le quitan todas las dolencias. Es verdad que sí. Pero mire, vaya usted por delante para que vaya alumbrando el camino. No sea así. Hágase ese vuelo a ciegas que el radar lo lleva. Póngase 20 pesos de multa por querer que su juez se muera. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Tres patines y un licenciado. Que vienen acusados por hacer un testamento falso en beneficio de ambos. Y en perjuicio de los verdaderos interesados, ¿verdad? Efectivamente, señor juez. Llame a los complicados en ese testamenticidio. Enseguida. Lolita Carrodehuas. ¿Qué es usted, señor juez? Tenga la bondad de pasar por allí. Con gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. Emerenciana Trico Verde. ¿La orden de usted, señor juez? Pase por aquí y párese allí con la señorita. Siga llamando. Hipólito Carrodehuas. Presente. Párese allí, señor. Sigue llamando, secretario. Licenciado Macario Macalacachimba. A la orden de usted. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la orden! Buenas. Buenas. Para mí ha sido una gran satisfacción poderlo saludar a todos reunidos. Muchísimas gracias. Sí. Secretario. Señor juez. Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines por esa satisfacción. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto. Yo creí que es muy poco. Póngale 25 más. Está bien ahora. No, pero yo lo... Para la... Póngale 25 más. Está bien ahora. Son 75. Me planto ahí, me planto ahí. A ver, secretario, dígame quiénes son los acusados. El señor José Candelario y el Macalacachimba. ¿Qué fue lo que sucedió, doña Melenciana? Pues verá usted, señor. Que el señor Tres Patines y ese licenciado se aprovecharon de mi pobre hermano que estaba en artículo de muerte y lo obligaron a firmar un testamento que solamente los beneficiaba a ellos. ¿Pero cómo fue que ustedes permitieron eso? Mire, señor juez, es que era tan grande nuestro dolor que no nos dimos cuenta de nada. Bueno, y cuando ustedes se enteraron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues, que el hecho estaba ya consumado. Mire, anciana. Melenciana. Mi nombre es Melenciana. Yo lo sé, pero es que yo le digo, mire, anciana, porque quiero hacerle una pregunta a usted. A usted. Si en el transcurso de la vida... ¿Qué transcurso de la vida? Si en el transcurso de la vida... ¿Qué transcurso de la vida, chico? Si en el transcurso de la vida... Señor Tres Patines... Está bien, está bien, síguelo. No, 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 chico, a mí, yo, yo estoy contento con que usted me mande a callar. Señor Tres Patines no quiere que yo lo interrumpa. Para que él siga hablando, póngale 100 pesos de multa. Sí, sí, sí. Siga hablando, siga hablando. Ahora sí, porque lo he pagado, lo he pagado. Sí, siga hablando. El transcurso de la vida... Siga de 100 pesos más, siga hablando. Siga hablando. No quiere hablar. No, no, me cuesta demasiado dinero. Ah, ajá. Tú eres más caro que los telegramas. Eres más caro que los telegramas, chico. Bueno, el único que tiene derecho a preguntar aquí soy yo. A ver. Pero tú sabes qué es lo que pasa, es que la doña esta está mintiendo más que una yegua desbocada. Oye, invólito, invólito, pero tú no estás oyendo que le están llamando a mamá yegua desbocada. ¿Yegua desbocada? Sí. Bueno, déjala que corra hasta que se canse. Bueno, me hacen el favor, me cierran el hipódromo ese. O lo mando a todos para la caballeriza. Digo, no, para el calabozo. Y usted, Macalacachimba, dígame algo. Bueno, yo fui llamado por este joven para hacer el testamento motivo de este juicio. Ah, pero ellos aceptaron el documento como bueno. Hubo sus protestas. Ah. Porque una cosa piensa el que está vivo y otra el que se va a morir. Bueno, y dígame, ¿qué es lo que piensa el que está vivo? Pues en seguir viviendo. Ajá, sí. ¿Y qué piensa el que se va a morir? ¿Qué te pasa? La pregunta de loco esa, ¿qué te pasa? ¿Cómo pregunta de loco? Que va a pensar el que se va a morir, que se le está acabando la batería y ya está. Y después que se muere, ya no piensa más nada. Porque le falta el audio y el video que es la vida de la vida. El transcurso de la vida. Póngale 100 pesos más de multa acá. A mí, yo quisiera que usted estuviera hablando toda la noche. Padre, es que ese bocadillo me ha costado una cantidad de marro bárbara, chico. ¿Quién fue el que le dio a usted cuchara en este banquete? No me han dado cuchara en el banquete. Lo que me han dado es vela en el entierro, chico. Póngale 50 pesos más de multa por eso. Sí. ¿Eh? Para que usted pueda despedir el duelo. Está bien, no hay problema por eso, chico. Bueno, usted, señor Hipólito, ¿qué lazos familiares le unían a usted con el cadáver? Fue mi tío, que Dios lo tenga donde mejor le convenga. Ajá. ¿Y a usted, Lolita? Bueno, él también era mi tío, señor juez. Hipólito y yo somos hermanos. ¿Y qué parentesco era el suyo con el muerto, Merenciana? Hermana del finado. Yo soy la madre de estas dos bellas criaturas que está usted viendo. La dos, dos bellas, dos bellas criaturas. ¿Quién lo me hizo? El muchacho y la doña. Aquel y este. En el transcurso de la vida hay que tener siempre. ¡Cien pesos más de multa! ¡Qué gracia me hace a mí el transcurso este de la vida! ¡Siga! No, no, está bien, yo no... ¡Siga! Oiga, Messie, es que yo no sé, no, no sé. ¡Siga! No, no, está bien, no hay problema por eso. Lo que te quiero decir es que el que está vivo... ¡Cien! ¡Sí! Venga el transcurso. No, 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 más nada, más nada. ¡Ah! Usted... Usted hoy aquí... Sí. ...va a pagar por mucho tiempo. Sí, sí, va a pagar. Sí, porque ese transcurso de la vida no se lo aguanto yo a usted. Sí, 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 está bien, está bien, yo sé. Yo quiero interrogarlo a ustedes minuciosamente. Sí. Porque quiero empaparme bien de lo ocurrido. Sí. ¿Ya me entiendes? Para así poder dictaminar un fallo justo. Eficiente. 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 Mamáita. Mamáita, ¿cómo te encuentras a tío Mamerto, mamá? Mamá. Sí, mamá. Ya no se le entiende lo que habla. Creo que le queda muy poco en este mundo. Bueno, mamá, tú sabes que él nunca nos ha querido para nada. Mamá, pero bueno, es de la familia y hay que sentirlo, mamá. Claro, hija. Pobre Mamerto. Se va y nos deja solitas en este mundo. Bueno, solita no, mamá. Nos queda Hipólito. Hipólito, tu hermano no sirve para nada. Ay, no digas eso, mamá. Si él es bueno, tiene sus cositas, pero es bueno. Ánimo, valor y miedo. Tío Mamerto, en este preciso instante, acaba de recoger el petate para iniciar su viaje al más allá. ¡Ah, se va y me deja! ¿Será mi tío sin una queja sin un tío? Ya, 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 no, no, no lo sientan tanto, no lo sientan tanto, ya está bien, ya está bien. ¿Qué tengo que darles a ustedes, una mala noticia? ¿Es peor que la de su muerte? Sí, para nosotros sí. Quiero hacerles saber a ustedes que Tío Mamerta dejó en el banco 50 mil dólares. Pero bueno, ¿eso es una buena noticia? Al parecer sí. Ahora viene la dolorosa. Tío no quiso hacer testamento para no dejarnos la herencia. Sí, pero bueno, como quiera que sea, ese dinero nos pertenece de todas maneras. No, no lo creas así, porque como murió soltero, el gobierno se encargará de engautar todo el dinero. Pero tú no pudiste convencer esa sinvergüenza para que hiciera testamento a nuestro favor. Yo hice cuanto pude. Esta madrugada tuve una pequeña reacción de mejoría. Entonces, yo aproveché para decirle, Tío Mamerta, haga testamento y ya gano sus herederos. Después de todo, somos la única familia que le queda. Bueno, ¿y qué te contestó? Me miró. Guiñó un ojo maliciosamente y me dijo, Beso nada monada. El que quiera comer pescado, que se moje los zapatos. Por acá, si no te dijo más nada. No hablo más nada. Hasta ahorita que cantó. ¿Cómo que cantó? Cantó el último cuplé y se viró para la pared. Bueno, hay que avisarle a una funeraria. Sí, 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 hay que salir de ese muertecito lo antes posible. Buenos días. ¿Qué rayos es lo que ha pasado aquí, chico? Cosa más grande, chico. El señor se parece mucho a Tío Mamerta. ¿Y no es Tío? No, es el lechero. ¡El lechero, chico! Que me mandaron ahora para el barrio este. Porque resulta que el otro repartidor está de vacaciones. O el descalzo retribuido que le da la empresa, chico. Sí. Tócalo, mamá, ¿está vivo? ¿Qué? ¿Hay algún problema? No me llevaba nada. Por mi madre que no me llevaba nada de aquí, chico. Sí, sí, el lechero. ¿Hay algún problema conmigo? ¿Hay algún problema? No, no, ninguna, no. Sí, yo me voy, ¿eh? Me voy. No, 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 no. ¿Sabe usted? Sí. Es que en este preciso momento... Sí. ...acabamos de perder un tío. Vamos, querida. Sí, señor. Vamos a meterle minutos de silencio al cabello. Ya pasó, ya pasó. De verdad que los acompaño en sus sentimientos, ¿verdad? Gracias, señor. Gracias. A pesar de que a cualquiera se le muere un tío. Ya lo dice el refranjero. No me llore ella, río. Y ahorita, para mí ha sido una gran noticia la muerte del hombre. Pero ¿qué se va a hacer en la vida? Felicita. Ya, 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 ya. Es que se nota que ella es la más confundida, de verdad. Una cosa grande. Así que ya usted sabe. No, 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 no. No se va a enfermar usted también del corazón. No, no, no. No hay problema. Es que la veo en eso. Pero si es la misma cara de mi hermano Mamerto. Sí, ¿verdad? Exactamente. Se me acaba de ocurrir una idea extraordinaria. ¿Cuál? Prisa, venga. Es la hora de ver y oír las estrellas de La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Proctor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted de salud? Hoy me siento hecho un cañón. ¿Con bala o con pólvora sola, nada más? ¿Por qué usted me hace esa pregunta, secretario? Bueno, pues, para saber si el cañón ese dispara o... Bueno, pues, si usted cree que no dispara, póngase cinco pesos de multa. Esa es una salva, nada más. Entonces, si usted quisiera oír un buen disparo. Sí. Así, con plomo, póngase ciento cincuenta pesos de multa. Ese es un cañonazo, ya. Ay, señor juez. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí hoy. Tenemos el problema de un robo. ¿En qué consiste ese robo? Es un director de orquesta que acusa a un individuo de haberle robado sus instrumentos. Ya anda lo complicado en ese instrumenticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Laranina! Aquí como todos los días. Muy buenas. Bueno, para ese llame, señor juez. Muchas gracias, señor juez. Siga llamando, secretario. Rudecito Caldeiro y Escodiña, alias El Curro. ¡Eh, gente! Y el sector abandonado de la luna. Cha, cha, cha. Y abandona por la noche a su mamá. Cha, cha, cha. Se comió catorce kilos de aceituna. Cha, cha, cha. Y además café con leche y con toca. Cha, cha, cha. Y colócale cincuenta pesos más. Cha, cha, cha. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Siento que cuento más. Y párase aquí. Si le recono. Párase aquí. Sí, sí. Atrevido a venir aquí, a venir, a cha, 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 aquí, a jugar. Siga llamando. Y usted también, póngase cincuenta pesos a multa que a los ícones. Cha, cha, cha. Sí, póngaselo. Está bien, yo además estaba haciendo esto. Póngase cincuenta pesos. Está bien. Y siga llamando. José Candelario, tres patines. ¡A la reja! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa, Camilo? No, no, ha llegado, eh, eh. ¿Qué le pasa? No, ha llegado yo. Ha llegado. ¿Cómo debo llegar eso? Sí, ha llegado. Sí, tengo letra para usted, tengo letra para usted. ¿Letra para mí? Sí, sí. ¿Qué letra tiene para mí? Un saludo, óigame, fusivo. ¿Para qué? Que yo sé que usted lo va a recibir, vaya, con beneplácito. No sé de qué se trata. El hermano suyo estuvo conmigo allá en Cabarrero. No, no, no. ¿Cabarrero de qué? Tuvo ese que... Hermano de qué? Hermano suyo que también se cantaba conmigo antes. No, señor. ¿Tú lo niegas? ¿Tú lo niegas? No lo niego, pero es que ese señor es muy distinto a mí. Ya lo sé. Y si anda junto con usted, peor. Bien, me dijo, dile a... ¿Y cómo no lo trajo? ¿Eh? ¿Cómo no lo trajo? Sí, no, yo lo tengo allá afuera. Ya está afuera de esperándome. ¿La está esperando? Yo te digo, dile a mi hermano que digo yo. Que te solucione este problema. Yo le aseguro a usted que no está allá afuera. Porque si está allá afuera, un vigilante hay que me lo traiga que le voy a echar 60 días. No, yo lo sé, yo lo dije. Pero él me dijo a mí que mientras tú estés aquí, que óyeme, que es seguro que él no entra para acá. Ah, me dijo él. A ver, hijo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pues lo primero que pasa, señor juez, es que yo no estoy dispuesto a tolerar que se abuse de mí. Bueno, ¿y qué es lo que le sucede a usted? No, pues, porque la señorita Nadanina quiere que yo le devuelva los instrumentos musicales que le compré a Tres Patines. Pero yo pagué mi dinero por ello. Y si son robados por la culpa, no es mía. Así que usted le compró unos instrumentos a Tres Patines que él se lo había llevado. Sí, señor. Entonces, fue usted que se lo robó a Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, no. ¿Dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Aquí, estaba aquí. Yo estaba aquí. ¿Y cómo estaba un bichiflando y miraba a ver? No, chico, porque es que uno oye cosas que oye. Me riajo, chico. Yo no he robado nada. ¿Quién fue quien dijo? Yo quiero saber cuál fue esa lengua literina. Oye, mi perina, oye. ¿Qué es mi perina? La lengua literina. Mi perina. ¿Eh? Mi perina. Mira, es el mismo, señor. No, señor, que se dice sí. Ok. ¿Qué dijo que yo me robe eso de tu mente? Lo dice el acta. ¿Qué? El acta. ¿Qué acta? La que se levantó cuando sucedieron los hechos. Ah, ¿se levantó? Sí, señor. ¿Pero qué? Se había caído antes el acta. ¿Cómo que se cayó? Me dijiste que se levantó, chico. No, señor. ¿Usted no entiende? Sí, entiendo. Es que levantar y escribir un este es lo mismo, levantarlo o escribirla. Ah, escribir y levantar quiere decir lo mismo. Lo mismo. Ah, chico, me lo habría dicho antes, chico. Me lo habría dicho. Sí. Habería dicho. Sí. Lo que pasa es que Tres Patines no sabe lo que es gramática castellana. ¿Y entonces por qué, por qué gramática hablo yo? Por la gramática analfabeta, que es lo que usted. ¿Analfabeta cuánto? ¡Analfabeta! ¿Es un insulto ese? No, no es un insulto. A usted no es insulto. Sí. Y vamos a dejar esa discusión. Dígame, Tres Patines, usted no se robó los instrumentos. No, me robé. No, me grite. No, me grite. No, me grite. ¿Es sudada, viste? Hombre. ¿No me entiende? Hombre, chico, es que el acta esa tiene que estar equivocada de todas maneras, chico. No, señor juez. Todo lo que dice ese acta lo sostengo yo. Tres Patines me robó los instrumentos para vendírselos acá, arrudecindo. Esa es una cosa tremenda, chico. ¿Qué dice usted a esa acusación? Que es inverídica, chico. Inverídica. Es inverídica. Inverídica. Sí, señor, chico. Eso no es así. Si es que yo he cambiado, chico, hasta de vida en mi vida, chico. He cambiado de vida en mi vida, chico. ¿Te has cambiado de vida en su vida? Sí, señor, porque yo me he llevado por los consejos tuyos y todo. ¿Cuál es el cambio? Mira, antes yo, por ejemplo, me escribía a las tres o las cuatro de la tarde. Sí. Y ahora yo me escribo todos los días a las siete de la mañana, me escribo yo. Se escribe y va y echa la carta. No, 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 que me escribo, chico, todos los días. Se escribe. ¿Qué? ¿Y tú no me dijiste a mí que escribir y levantar era lo mismo? ¡Me lo dijiste, chico! ¡Cuando se trata del acta, pero no de una persona! Ah, está bien. Y vamos a proseguir. Usted es el perjudicado en este negocio, ¿no es así de tu decirlo? No, señor juez. La perjudicada soy yo, que soy la directora de la orquesta. ¿No me rinda? ¿La orquesta es la que dirige usted? La orquesta de la gratuita de la raza, señor juez. Sí, le decimos así porque nosotros tocamos de gratis. No cobramos nada. No me rinda. Ustedes tocan de gratis. Tocábamos gratis, señor juez. Ahora no podemos tocar ni gratis. ¿Por qué? Porque tres patines se robó los instrumentos y se los vendió a Rudecindo. Atrevese que lo dice ya eso, chico. ¡Es que el acta lo dice! ¡Lo dice él y lo dice el acta! ¡Ochorno, que me hacen pasar a mí, chico! ¡Ochorno, te abochorno, la verdad! ¿Pon así? Es cierto que tres patines le vendió los instrumentos. Gracias. 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 Yo toco, vaya, hay quien toca instrumento de cuerda, otro toca instrumento de metales, y yo instrumento vegetales en la mano. Vegetales en la mano. Macaca, clave. ¿Y cómo es que si usted tocaba la clave solamente, usted se llevó los otros instrumentos? ¿Que no los llevé? Sí. Ah, chico, pues como que en la hoqueta esa no se ganaba un solo centavo. Entonces yo le dije a la directora que desgraciadamente es la doña esta. No, no, no haga alusiones. Le dije yo a ella. Alusiones no. ¿Eh? Hable conmigo. Sí, sí, no, no, yo no me hago ilusiones. No, alusiones no haga alusiones. Entonces yo le dije a ella, mira, nananina, yo tengo otro orquestero ahí que me contrata y me paga 25 pesos diarios, ¿comprende? Y si ella me paga la misma cantidad, me quedo contigo, se lo dije yo a ella. Si no, me voy con el otro orquestero. ¿Te lo dije a ella? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Sí me lo dijo? ¡Se es cínica, chico! ¡No! ¡Que sea cínica! ¡Como cínica! ¡Que diga la verdad! ¿Cómo le va a decir cínica? ¡Cínica! ¡Cínica! Sí, señor. ¿Es la vida rosa? No, señor. Ah, bueno. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue eso, que yo la llamé para decirle la cosa a la juventud, al hacerle la observación. ¡Hace billora, de acuerdo! ¡Hace billora! Y verso es de verde claro, y de un carmín encendido, y verso es de verde claro, y de un carmín encendido, y verso es un ciervo herido, que busca en el monte amado. ¡Guantanamira! 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 ¡Guantanamira Y sulfato. Ahora mismo en el momento. Va, va, va. Oíste, de lo que yo te dije, que hay otro orquestero ahí que me contrata para ganarme buen dinero semanal. En esta orquesta se trabaja por amor al arte. ¿Ah, sí? Si a usted le interesa el pil metal, váyase con él. Está bien, está bien. Oíste, luego no te quejes. No te quejes luego. Yo no me puedo quejar ni ahora ni luego, señor. A mí no me duele nada. Está bien, pero fíjate la forma que yo te estoy hablando una cosa para que luego venga la... ¿Eh? ¡Hermano! ¡Ave María, chico! ¡Qué bonito sea Dios! ¡Qué cosa más temente, chico! ¿Qué pasa, viejo? Pero bueno, no. Hacía como un 20 años. Llegate ahora, llegate ahora. Sí, estoy de asentado. Ya, güey, el hermano tuyo sabe que tú estás aquí. No sabes nada. ¿Y tú ya te llevas bien, güey? Sí, no, él me trata bien. Y ahora cuando yo le diría que te saludé a ti, eso no se jodó. Bueno, bueno, pero... ¿Por qué él me tiene...? Óyeme, tú. ¿Te acuerdas los tiempos de nosotros cantando? Dame una manito aquí en la orquesta, hermano. Estoy malo de la garganta, ¿eh? No, pídele permiso a la doña, pídele permiso. Pídele permiso a la doña, chico. ¿Te le vas a pedírselo porque no nos trompones? Sí, no, 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 qué raro. Señora directora, ordénele a la orquesta que toque. ¿La clientela quiere bailar? Oh, sí, enseguida. Bueno, muchachos, vamos. Oye, que patines. Vamos, viejo, a trabajar. ¿Qué te pasa? Pero qué velocidad es la tuya. ¿Qué te pasa, chica? Que el dueño quiere que trabajemos, viejo. No, 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 va. Vamos, vamos. Ven, 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 ven. Oye, la oficeta, ¿qué tal? Maestro, le presento a un compañero mío. A ver si nos acompaña una cosita ahí. A ver, ¿qué? ¿Eso qué dice? A ver, qué calor parece que va a llover. ¡Vaya, está lleno, va a 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 lleno. A ver, qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Micu! ¡Gracias! ئ Pugnesas a ver quién le puso Can reduce Guayaba de sobrenombre. Pues ya tú sabes. Sí, ya, yo sé. Toda la recomendación que me hizo el hermano tuyo... Pero, oígame. E, oígame, hable bajito, hable bajito... Y es la familia, por la familia... ...lo sé que es mí hermano gemelo... Porque si fuera un hermano así, que no fuera gemelo, pero es que los dos nacimos juntos. Sí, yo lo sé. Él me lo dijo, me enseñó los retratos tuyos de cuando era muchacho. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando estaba en el colegio los dos. Yo lo sé, pero es que mire, usted sabe lo que yo hice por ese hermano, que yo no puedo hacerlo. Le he comprado una finca, en cuya finca le he puesto 17 vacas. Me lo dijo, que tú le habías dado dinero hace poco. Sí. Hace poco. Y le di dinero, y le dije, no salga de aquí, porque a él le gusta mucho la rumba y el canto. Pero él no compró nada más que cuatro vacas, el importe de la sota era la que se estaba bebiendo. Me lo dijo él. No me lo dijo. No le diga nada a mí, hermano. Pero usted cree que... Yo te lo digo porque yo soy amigo tú. Pero usted cree que hay derecho a hacerme eso. Usted sabe muy bien que yo en esto, que yo soy un hombre respetuoso, que respeto. Sí, sí, es verdad. Usted sabe que eso a mí... Claro, sí, eso refleja en usted su personalidad y sus cosas. Y que... Pero eres de los más simpáticos. Y él canta y... Migo mío, canta y canta bonito. Sí, no sé. Oye, oye, me cantó allí en la horqueta conmigo un número y lo aplaudieron y todo. ¿Sí, no? Sí. Y después, tú sabes que después... Sí. Vaya que nos fuimos. Sí. Fuimos para otro lado y empezó cuando se metió, óyeme, ya tú sabes, cuatro copetines. Óigame. Estaba sabroso. Óigame. Cuando andaba las lágrimas negras, eso que le gusta, le encanta. Qué lindo ese. No, es que nosotros lo cantábamos a dos. Sí, él andaba con una compañerita así, una muchacha, una amiguita así, que se borrachó la muchacha. Sí. Y él andaba conmigo y se lo metió como... Óigame, óigame. Me estoy acordando de esa canción que usted dice, Lágrimas Negras, que la cantábamos los dos aquí. Me lo dijo, que tenían ustedes una guitarra y todo. Que dice, aunque tú hayas echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo. En mis sueños, ¿verdad? En mis sueños te colmo de bendiciones. Siento la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro aunque tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Papá, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi negra, y aunque me cueste el morir. Cosa más grandísima. ¿Qué te pasa, mi hermano? Mi gente, agárrate a ese hombre ahí enseguida. Deténgalo. ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa, mi chico? ¿Qué te pasa, mi chico? Cosa más terrible. Vigilante, vigilante, vigilante. Vigilante. No se va a ver nada, chico. Oígame, oígame tú, oígame tú que lo voy a hacer. Está bien, chico. Mi hermano es mi hermano. Ya lo sé, chico. Pero él tiene que arrepentarme. Pero él es un subterráneo. No sé, este hueco es un subterráneo mío. Sí, subterráneo. Es un subterráneo. ¿Eh? Es un subterráneo. Subterráneo es el hueco. No, señor, es que es el subterráneo. Ah, bueno. Y párese aquí usted. Yo, 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 agarraré a mi hermano en la fiesta. Y yo te voy a agarrar a mi hermano en la fiesta. Aquí, aquí va, aquí va, aquí va. A el subterráneo tuyo. ¿A usted no tiene que agarrar aquí a nadie? Atrevido. Venir a hacerme eso a mí aquí en el juzgado. Y oígame esto que le voy a hacer. Como yo lo vea a usted junto con mi hermano. Sí. Usted se la va a tener que ver conmigo. Tú no me puedes prohibir eso, mi chico. Se va a tener que ver conmigo. No me lo puedes prohibir a mí, chico. Lo voy a agarrar por la calle. Por mi madre que te voy a agarrar, chico. ¿A quién va a agarrar? A este, a este. A este, digo, a ti te quiero. Voy, madre, me quiero. A ver. A ver. ¿Cuál fue la respuesta de mi hermanina cuando usted le dijo que tenía un trabajo remunerado? Ah, el cabaret. El lío del cabaret. Bueno, yo se lo dije a ella. Entonces ella hizo así, tú sabes, con una forma muy, un poquito despertiva que me dijo ella. Sí. Dice a mí, óigame, aquí se toca por amor al arte. Si a usted le gusta el bil metal, váyase con él. Y eso fue lo que hice yo, chico. Así que eso fue lo que hizo usted. Eso fue lo que me dijo ella. ¿Es así? ¿Fue así, señora? Sí, señor juez. Lo que ha dicho es toda la verdad. Ajá. Ah, bueno. Y entonces fue lo que yo hice yo, irme con el bil metal, chico. Se fue. Se fue con el otro de la orquesta, de la otra orquesta. No, señor, chico, no, con el bil metal. Con el bil metal que le pagaba usted, el otro director de orquesta. No, chico, con el bil metal que había en la orquesta de Nananina. ¿Cómo con el bil metal que había en la orquesta de Nananina? Sí, porque eso fue lo que yo entendí. Cuando ella me dijo a mí que me fuera con el bil metal, ¿comprendo? Entonces yo fui allí donde estaban los instrumentos puestos, ¿te da cuenta? Sí. Vi la trompeta, dije, esta es de metal. Sí. Me la llevo. Ajá. Los platillos de metal, me lo llevo. Ajá. Y me fui con el bil metal de la orquesta. La marca. Y se lo vendía rudecito en 250 pesos. ¿Fue así o no fue así? Así que nada más que la trompeta y los platillos. Sí. Era lo único que había de bil metal. Sí, porque... Lo único que se llevó. El piano no me lo podía llevar. Y la cara suya no es de metal también. Me la llevé junto con el platillo. Que ya sé que se la llevó. Y el platillo y... Sí. Y la cara. Sí. Por eso es que el rudecindo me tiene que devolver los instrumentos, señor juez. Muy bien, muy bien. Yo te los devuelvo a ti, pero primero me tiene que devolver a mi tres patines los 250 pesos que le di por los instrumentos. Si no, no doy nada. Momentico, rudecindo. Momentico, rudecindo. Óyeme, yo tengo la manera de solucionar esto, ¿eh? Sí. Vaya con la venia de la sala. La venia de la sala. Oye, te vaya. Si Lucía me da el permiso, ¿no? ¿Cómo? Si Lucía me da el permiso. ¿Qué Lucía es eso? ¿Usted, chico? Lucía. ¿Eh? Lucía. Lucía es nombre de mujer. Ah. Lucía es nombre de mujer. ¿Y Lucía? Y Lucía no. Lucía es soy yo. Esa es la investidura. Está bien, está bien. ¿Está bien? Con el permiso tuyo. Te lo tiene. Pero no, pero hágame el favor de tener un poquito más de respeto. Sí, sí. Con el permiso. Me está diciendo ti. Lucía me está diciendo tuyo. No, 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 no. Suyo. Con el permiso de su señoría. Sí, señor. Su señoría. ¿Está bien? ¿Está bien? Usted lo tiene. Viene la venia. Aquí se puede arreglar esto, rudecito, si tú no fueras como eres tú, chico. Bueno, bueno. Mira, óyeme, mira. Tú le puedes devolver los detrumentos. ¿Qué detrumentos? Los detrumentos. Sí. Los instrumentos. A nananina. Ella queda conforme y tranquila. ¿Te das cuenta? Entonces, ella te devuelve a ti los 250 pesos que fueron el producto de la venta. Hombre, y ya ustedes no están conformes. ¿Conforme? Conforme. Sí. Entonces yo lo absuelvo a usted. Sí. Y usted queda conforme también. Ya, chico, la conformidad, chico. Bueno, muy bien. Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico. Ahora yo voy a dictar sentencia. Sí. Tome nota ahí, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga, la sentencia. Los instrumentos robados por lo que la ley me enseña tienen que ser reintegrados a su legítima dueña. Sí. Y usted por su robo enorme para su satisfacción. Sí. Cumpla un mes en la prisión. Y así yo quedaré conforme. ¡Cosa más grande! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Hágame el favor de no me salude ni me pregunte cómo ando del saludo. Que yo creo que usted es el que me tiene a mí fatalizado. Oiga, señor juez, yo estoy pensando que a lo mejor lo que necesita usted es una limpia. ¿Una limpia? Sí, señor. Al que voy a limpiar va a ser usted, póngase 50 pesos de multa. ¿Ya empezamos? Empecemos, póngase 50 más. Y dígame qué casos tenemos para hoy. Un ciudadano que se considere estafado en la venta de un gallo. Llame a los complicados en ese gallicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Lalanina. Así como todos los días. Buenas tardes y padres se llega, por favor. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. ¡Frente! Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor juez? Hace tiempo que no me ve, ¿no? Hace mucho tiempo. Ya tenía yo ganas de verlo. Me gana de verlo. Y le van a quedar más ganas ahora, dentro de un momento. Me alegro mucho. Secretario, póngale 250 pesos de multa. No tiene ganas de verlo. Vaya y párese allí, hágame el favor. Rápido. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¡Epa! ¡Celabita! ¡Que dice la muchedumbre! ¡Satisfecha! Viene de Hacendado, ¿eh? ¿Eh? Hacendado. Sí, vengo votado de peligroso. De peligroso. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estafa es la que se ha cometido aquí? Pues, verá usted, señor juez. Resulta que tres patines me vendió un gallo en 200 pesos. Diciéndome que era un gallo de pelea. Y ahora resulta que el gallo es una basura cualquiera. Oye, su analina, oye, su analina. Dice que el gallo que yo le he vendido es una basura, chica. ¡Claro que lo es, señor! ¡Claro, mejor el gallo mejor es que el suyo! Lo hay en el mercado a 25 pesos nada más, señor. ¿Mejores que el mío? Sí, mejor que su gallo. El mío, óigame. Eso que usted habla ahí son gallos corrientes. Y el gallo que yo le he vendido a Rudecino es un gallo especial, chico. ¿Qué es lo que tiene de especial tu gallo? ¿Qué tiene de especial tu gallo? Especial, chico. Digo yo, especial. No, no, dice... No, no, no. ¿Qué pasa? La palabra mía no vale de nada, chico. No, no, espérese un momento. ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Sí, yo sé con quién estoy hablando. ¿Entonces cómo usted se pone así? Ah, no, porque es que... Oye, pero... Como que usted fuera... Fuera el peligroso. No, pues... Usted va a ser peligroso en la calle con otro. Sí, yo lo sé. Pero conmigo no. Ay, ya tú ves. Mira que esa relación me he buscado yo, guío. ¿Me da cuenta la vida? Yo a veces... Digo yo que sí, el gallo mío es especial. A veces... Dígame por qué es peligroso, por qué es especial su gallo. Peligroso porque es guapo, es un gallo especial. ¿Y especial por qué? Es especial. ¿Por qué? Segunda parte. Porque ese es el único gallo en el mundo. No. Me erizo. Me erizo. ¿Qué sabe decir? ¡Quique de aquí! No, 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 no. Vamos, vamos. Esa es hora. Eso lo saben decir todos los gallos en el mundo. Todos los gallos. Sí, señor. Todos los gallos. Sí, señor. Yo, yo, en mi casa tengo un gallo en el patio. Que por la mañana, a las 4, a las 5, cada vez que canta, dice... ¡Quique de aquí! ¡Oye, qué bien lo hace! Pero, bueno, bueno, pero, espera, 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 espera. El gallo tuyo pronuncia ese... ¿Qué creí? Con K, ¿verdad? Con K. Ajá. Ahí está. ¿Cómo que no? El mío lo pronuncia con Q. ¿Cómo con Q? Que es lo difícil de la vida. Venga acá, venga acá. ¿Y cómo sabe usted que él lo pronuncia con Q? Compadre, por la forma que él coloca el labio inferior a la hora de pronunciar la palabra. ¿El labio? La parte de abajo de... El pico. Sí, el labio endurecido que lo tiene, chico. ¿Labio endurecido? Hombre, claro, chico. Y además, el tuyo hace así. Sí. 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 Se da así primero. Y después dice aquí, ¿quique? Sí, sí. Porque el mío siempre lo hace eso. De hecho, ¿y el mío también lo hace? Sí. Ah. Óigame, mire, mire. Usted lo que... No me diga más mentiras. No, si es verdad, por mi madre que lo hace, chico. A ver, Rudecino. Señor, ¿qué fue lo que pasó con el gallo? Pues eso fue que la nanina me llevó de visita a casa de unos parientes suyos que tiene en Guadalupe, ¿sabe usted? ¿Usted tiene familia en Guadalupe, nananina? Sí, señor juez. Una tía y dos primas. ¿Usted estaba allá? Sí, muchas veces, en Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí. Venga, ¿qué? No conoce por casualidad mi tía Sinforosa. Sinforosa, Sinforosa. No, nunca he oído hablar de ella. Ah, ¿no? Ah, pues, una dama muy distinguida, señor juez. Yo quisiera que usted viera la lija que se da. Es orgullosa ella, ¿no? No, qué va, señor juez. Ella es muy demócrata y muy... Una persona muy fina, pero muy demócrata. ¿Eh? Sí, muy sencilla. ¿Por qué se da lija? Ay, señor juez, porque ella parece serpullido y para que se le quite y se la lija, se tiene que dar lija. Ajá, se da lija. ¿No ganarle diez pesos de multa, secretario, por la lija esa? Siga usted, Rudecino. ¿Qué tiene que ver su visita a Guadalupe con el gallo y la estafa? Pues que en Guadalupe, sabe usted, vi por primera vez una pelea de gallos. Y me gustó tanto, 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 que ahí mismo compré un gallo fino. No me va a perdonar, Rudecino, perdóname. Pero ese gallo que te vendieron a ti en Guadalupe no era fino. ¿Cómo? No, ¿cómo que no? No, no. No era fino. Porque, mire, señor juez, yo me le paré de frente a ese gallo. Sí. Me quité el sombrero con mucha delicadeza. Sí. Y dos o tres veces le dije, hola, gallo. ¿Qué tal, gallo? ¿Cómo está usted, señor gallo? ¿Qué? Ni me miró siquiera. Ni me miró. Pero eso no tiene que ver, Trapatín. ¿Cómo? Eso no es ser fino, señor juez. Eso es ser muy mal educado, chico. ¿Y qué educación quiere que tenga un gallo, usted? La apropiada que se le da en el restituto de los gallos, chico. ¿Qué restituto? ¿Dónde van ellos a ponerlo? ¿En el instituto de los gallos? Sí. ¿Qué diágalos ni nada de eso? ¿Cómo va a pedirle a usted un gallo que sea fino, hombre? Bueno, pues si no es saludable como yo, entonces ese gallo no es fino, chico. ¿Cómo? No es fino. Mire, llágame, por favor, no discuta más. No, sí, el que está discutiendo es usted. No, no, el que está discutiendo es usted. Con mi madre, que eres tú, chico. Mire, óigame, cállese la boca, que mire, que lo voy a meter en el calabozo para que limpa el piso. ¿Otra vez? Sí, señor, otra vez. Se lo dejé limpiadito. Lo vuelve a limpiar. Oye, ¿qué más pasó, Rudecindo? Pues que cuando yo regresé, ¿sabes usted? Parece que tres patines se enteró de que yo quería comprar gallos. Porque fue a verme y me dijo, oye, Rudecindo, tú tienes interés en tener un gallo, hombre. ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, venga! ¡Este gallo está bien, hombre! ¡Venga, eso se va ahí, hombre, así! Mire, nada más que... Sí, sí. ¡Qué pelea! Nada, nada, muchacho, a mí no me convence de que estos gallos sean finos, ¿no? No me gusta. Está bien que yo ando comprando gallos, ¿no? Pero los quiero yo de los más finos, aunque traiga... Aunque los tenga yo que traer de Inglaterra, ¿no? No, no, eso no me convence. ¡Silencio, señores! ¡Silencio en las puertas! ¡No, ya, hombre, eso era lo único que me faltaba! Bueno, ¿pero qué hace usted ahí con ese gallo tan...? Esa es una caricatura de gallo, hombre. ¿Caricatura, dices tú? Sí. Oye, esto no es ninguna caricatura, lo decimos. ¿Cómo no? Oye, ven acá, ¿cuáles son las peleas de compromiso? Ah, mientras no consiga yo un buen gallo no te lo puedo decir. Óyeme, pero qué dichoso es este hombre, caballero. Todo lo que quiere lo tiene en la mano. ¿Por qué? Muchacho, tú sabes que ando vendiendo este gallo, ¿no? ¿Ese gallo? Sí, sí. Mira, tres patines, lo que Rudecinto quiere es un gallo de combate, viejo. Ah, sí. ¿Un gallito de juguete como este? ¿De juguete? ¿Juguete? Cógele el peso en el gallo. Son cuatro libras y media de gallo. ¿Cuántas peleas ha ganado este gallo? ¿No? ¿Cuántas peleas ha ganado? Te lo voy a decir en ausencia de él. Ha ganado 325 peleas. Todo ha salido a irosuelos. Óyeme, ¿325 peleas? Sí, hombre. ¿De verdad? Hombre, este gallo es descendiente directo del gallo que le cantó a San Pedro. ¿Te da cuenta? ¡No, hombre! Oye, a mí me da la impresión de que este gallo es de los que corren, ¿sabes? Sí, vaya, corre, también corre. Sí. ¿Pero tú has visto a pelear a este, cómo se llama, a Cassio Clay, el boxeador este? Claro que lo has visto peleado, hombre. Es muy buen peleador. Sí, ¿eh? Casi todas sus peleas las ganan por knockout. ¿Pero cómo corren? ¿Tú no lo has visto corriendo? Ah, sí, también. ¿Para atrás, para atrás, para atrás, gana? Mira, lo mismo hace este gallo. Sí. Lo mismo hace este gallo. Bueno. ¿Oíste? Pero ven acá, ¿cuánto vale tu gallo? Bueno, chica, yo la verdad, este gallo yo no lo doy menos de 200 pesos. ¡Oh, muy caro! ¡Caro! Oye, pero Tres Patines, ese gallo es de palea, ¿no? Claro, chico. Es de pelea, de pelea, de verdad. Hombre, este gallo es de pelear, sí. Es de pelear este gallo, ¿cómo no, chico? Bueno, mira, Tres Patines, como yo estoy muy apurado y necesito yo un buen gallo de pelea, ¿eh? Como este. Que lo voy a comprar, pues ya, ¿no? Sí, está bien. ¿Cuánto dijiste tú que era? 200 pesos, te dije. 200 pesos. Si me quieres dar alguna bobería más, no. No hay nada, ¿verdad? Sí. Confórmate con los 200 pesos. Ahí tienes el dinero. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Gracias. Oye, me ha hecho bien. Bueno, vamos a ver que empiece la pelea. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! 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 Soy gallego. Venga, vaya. No, gallego, gallego. El padre mío, ¿eh? No, gallego, no. Gallero. Ah, gallero, sí. Gallero. Gallero, sí. Esto es un asunto. Yo quisiera, antes de entablar otra vez la discusión que tenemos que entablar aquí para yo impartir la justicia que hay que impartir. Yo quisiera saber si usted desciende de alguien que haya sido gallero. ¿En su familia ha habido algún gallero? Siempre ha habido gallero en la familia. Y gallinero también. En casa ha habido gallinero. No, no, no. La que vaya a la afición de mamita siempre ha sido coleccionada gallina. Sí, sí. De todos los... Yo lo sé. Los héroes de gallina. Sí, sí, yo lo sé. No, pero yo no le hablo de eso. Eso es un asunto aparte. Aparte. El día que su mamita caiga aquí, ahí hay una lista muy grande de la cual ella y yo tendremos que discutir. Sí, claro. Por mucho tiempo. Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Yo lo que quiero saber si en su familia, si algún tío, algún hermano suyo o un hermano de su mamá fue gallero, tuvo cría de gallo. Sí, chico, como no va a tener cría de gallo, chico. Él era abuelo mío. Sí. En paz descansa el pobrecito, tú sabes. ¿Qué le pasó? Él murió. Murió, sí. Ah, tenía que morir. Ella era viejo, ¿no? Él tenía, vaya, gallería y tenía un montón de gallo y toda esa moriría. Pero vaya, él se dedicaba a abrir el pozo de eso de brocal, tú sabes. Pozo artesiano, claro. El artesiano de eso, no, el artesiano es el de la bomba. El de la bomba. Él abría de eso de brocal. Yo no entiendo de eso. Sí, abriendo y ray, sacaba la piedra y para abajo y para abajo. Sí. Y él estaba abriendo el pozo de su propia casa. Ah, no me digas. Sí, él fabricó su casa abuela y él estaba muy contento y todo. ¿Y qué pasó? Y entonces él llegaba, tú sabes. Sí. Y decía, iré, ahora voy a trabajar en el pozo de nosotros. En el pozo, sí. Y entonces se ponía ahí y un día llegó por la tarde, cansado. Sí. Y preparó un paquete de dinamita de esos porque había llegado a la roca, tú sabes. Y entonces llegó y bajó ahí abajo, colocó su dinamita, prendió la mecha, colocó la escalerita para arriba. Sí. Y entonces pues, hay que reventar el barreno, ¿te da cuenta? Sí. Y el barreno se demoró y quince minutos y no explotaba y media hora y no explotaba. Y entonces pues decía, voy a bajar. Y entonces abuela le decía, no, Manuel, no seas bruto, porque era más cerrado que un bombillo eléctrico. Era testarudo. No, cerrado como un bombillo eléctrico. Sí, sí, es de esa persona que dice por aquí y por aquí. Sí, 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 por aquí, por aquí. ¿Aragonés? Aragonés de esos, sí. Óyeme. No, Manuel, no te metas. Que sí, que me meto. Que no, Manuel, vaya, chico, me deja eso para mañana. No, señor, que bajó ahora mismo, ¿te da cuenta? Y bajó la escalera y bajó y efectivamente. ¡Baaaa! No. Óyeme, chico, ya tú sabes, los pedazos de gallego en hachao en la mata aguacate que había allí. No. Vamos, chico. Pero, ¿el gallero? El gallero, sí, el gallero. Oye, me quedó, pero colgado en la mata aguacate, chico. ¿Y murió? ¿Cómo no va a morir, chico? Ya tú sabes, había un pie así, enganchado en la mata de aguacate que cayó al otro día. Se maduró y cayó el pie que estaba enganchado ahí arriba. Y ya tú sabes, y abuela para abajo. ¡Manuel, te lo dije, Manuel! ¡Viva, Manuel, por supuesto! Yo, abito, chico, que cosa más era así. Y él era el de los gallos. Él era el dueño de los gallos. Y entonces, ¿quién quedó a...? ¿Quién heredó los gallos? El otro tío mío, un chico, tío abuelo. ¿Ah, sí? Sí, tío abuelo mío. Este, usted tenía un tío que se llamaba Sinecio. Sinecio, chico. ¡Ah, sí! ¿Qué mismo es? Sí, ¿y qué le pasó? ¿Y Sinecio vive? Bueno, el padre murió también, chico. No. En la bahía de gallos murió. En la bahía de gallos. ¿Qué le pasó? Tú sabes que él acostumbraba a echar la pelea de gallos. Sí. Y después se preparaba un tiraflecha de esos, tú sabes, con municiones. Entonces echaba a su gallo a pelear y se escondía. Y así, así, alaba. El tiraflecha, le metía la munición al gallo contrario, tú sabes. Y ya tú sabes, que ahí el gallo matado. Sí. Pero lo bonito del caso es que todavía la pelea no había empezado. Sí. Y el individuo de allá tenía su gallo guardado en la mano. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. Y mamita era la que estaba con el otro gallo del lado de acá. Sí. Y el tío Sinecio se puso allá con la flecha y le ha matado el gallo en la mano a los dos. ¡Oh, oh! En la mano, chico. ¡Pegúrte! Le ponó un lío allí. Sí. Y agarraron a ti y yo, no, pero lo trataron bien, tú sabes. Lo agarraron así, pero así, ¡no robas tú! ¡Metón que tu vida! ¡Tam! Pegado a la pared. Y había un pedacito de sobe ahí desocupado y se lo pusieron en el cuello. ¿Lo veíste? Lo pararon arriba en un cajón y decía, tírate, tírate del cajón para abajo. ¡Tírate! No se quería tirarle a largo del cajón, no. Y ahí quedó. Una lengua que tenía, que no era lengua, era una penquetuna lo que tenía. ¡Qué barbaridad, chico! ¡Oiga, me suma! Miriam, es una familia honorable. Sí, chico, gente buena toda, pero que ha estado fatal en la vida, ¿te da cuenta? Fatal en la vida. ¡Qué barbaridad! Y ahí se acabaron las peleas ahí. ¿Eh? No, ya ahí se acabó la afición de los gallos y toda esa barbaridad. Se acabó, se acabó. Hasta ahora que yo empecé de nuevo, compré. Ah, pero ¿cómo empezó de nuevo? Sí, la cuestión de esta del negocio de Rudecindo y el gallo. Bueno, mire usted, señor Güell, yo lo que quiero es justicia. Justicia. Justicia, porque para eso hemos venido aquí. Así es. Entonces, quedándose en que usted le vendió, o mejor dicho, usted le vendió un gallo a Rudecindo en 200 pesos. Sí, sí, señor, me lo vendió en 200 pesos y me lo estafó. ¿Por qué se lo estafó? Hombre, en primer lugar porque ese gallo no tenía espuela. No tenía espuela. No tenía espuela. ¿Y para qué quería espuela ese gallo, chico? ¿Para qué, chico? ¿Pero cómo es eso? Espuela. A lo mejor se le antoja que le ponga una campanita en la espuela. Y entonces sale a buscar el del ojo de vidrio para matar ese animal, chico. Hombre, pues yo... ¿Por qué campanita? Si no monta caballo el gallo, ¿para qué rayo necesito esa espuela, chico? Usted me dijo a mí que era un gallo de combate, ¿o no? Sí, lo era, chico. ¿Entonces? Hombre, por Dios, chico. Entonces, pobre, el pobre gallo, si no tiene espuela, ¿con qué se va a defender de los demás gallos? Cóprale un bate, Rudecindo. ¿Cómo? Un bate de... de barra de y bol, chico. ¿Eso palo largo que se le da? Sí. Yo le dije a él que era de combate. Combate con lo que tiene que defenderse, chico. Ah, bate, padre. Oiga esto, señor juez. Pero lo que usted le vendió a Rudecindo fue un gallo o un pelotero, señor. No se meta en esta bolada. No me da la gana, señor. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Entonces... ¿Qué es eso de que usted va a venir? Póngale 50 pesos monta a una mina. Que no se sabe defender con el bate del animal. Se enseña. Porque los animales son muy inteligentes. Hay que ver los... Venga, venga, claro. Usted cree... ¿Qué es que se hace? No sé. Pero usted cree que un gallo pueda manejar un bate, sepa manejar. Se enseña, chico. Le compra un batecito primero, chiquito, para que él vaya a comprarle. Y después se lo va poniendo, lo va poniendo el bate más grande. ¿Para usted cree que los animales pueden aprender eso? Sí, aprenden, chico. Si los animales hay que ver la inteligencia que tienen los alemanes. ¿Qué alemanes? ¿Alimales? Lo que inventaron el bate. Los alemanes. Pero yo le pregunto si los animales son inteligentes. Son inteligentes. Hasta cierto punto. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo nada más. A ver, a ver. Yo tengo una perrita que se llama Salomé. Sí. ¿Salomé se llama perrita? Salomé, sí. Óyeme, en cuanto yo le hablo, ¿me entiende ese animalito mejor que una persona, chico? No, no, no. Por mi madre. No, no, no. Caballero. No, no, no. Igual que una persona no puede ser. Sí, chico. Mira, si yo te digo a ti, por ejemplo, ven acá, Salomé, ven acá. Tú vienes. No, señor. Bueno, pues ella viene. Así es que tiene mejor que una persona. Pero que tiene mejor que tú, chico. Pero en primera yo no me llamo Salomé. ¿Qué nombre tú tienes? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Póngale 100 pesos, lo muerto. No, yo te pongo Napoleón, Trabuco. ¿Por qué es Napoleón y Trabuco? Hombre. Hombre, yo lo que... Ejemplo que yo le pongo a Ebrard. Sí. Cuando alguien sube por la escalera de tu casa... Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Tú sientes los pasos, no los sientes. Sí. La perrita mía nada más que siente los pesos de la escalera y enseguida ladra. ¿A que tú no ladras cuando la gente sube por la escalera? Yo no puedo ladrar porque no soy perro. Entonces no discuta, boquería. El que está discutiendo es usted. Hombre, es más inteligente. Y discuto porque me da la gana. Ah, bueno. Ya esa es una apreciación muy particular. ¡Póngale aquí el peso más de monta! Mira para eso. Y dígame, Rudecindo. ¿Usted llevó a ese gallo a pelear en algún lugar? Sí, señor. Sí. ¿Y peleó? Que iba a pelear, hombre. Que iba a pelear. Cuando se vio delante de otro gallo, le entró una clase de temblaera que sortaba plumas por todos lados. Eso sí tiene ese animal. Sí. Ese gallo que yo le vendí a Rudecindo tiene eso. Que en cuanto se ve enfrente a otro gallo de esos que nada más que le hace así, empieza a echar para atrás. Ajá. Y a echar para atrás. Óyeme una cosa, pero con una elegancia que lo hace, ¿no? Lo hace con una elegancia, chicos. Que da gusto verlo. Qué barbaridad. Pero mire eso, señor. Sí, claro. ¿Y usted cree que un gallo así se puede vender en 200 pesos? Se puede. ¡Cállalo! Se puede. Puede, cuesta trabajo, pero se puede vender porque existe un Rudecindo en la vida. Si no existe un Rudecindo, no se puede vender en la vida. ¡Poca vergüenza! Usted, Patines, está bueno ya. Sí. ¿Usted, Rudecindo, se considera estafado en 200 pesos que le vendió el gallo a acá? Sí, señor. Sí, sí, señor. Tres Patines me engañó. ¿Por qué? Sí, porque él me dijo, usted me dijo a mí que era un gallo de pelear. Sí. ¿De qué? De pelear. Por, ahora me doy cuenta yo de la cosa. ¿Qué cosa? Ahora me doy cuenta. ¿De qué me dijiste, Rudecindo? Un gallo de pelear. No, hijo. No, hijo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que era? No, hombre. Él me preguntó a mí y yo le dije, es un gallo de fe leal. De fe leal. La señora que me regaló ese gallo a mí, se nombra fe de nombre y de leal apellido. Fe leal. Sí. Cuando él me preguntó de pelear, yo me figuraba que sí era de fe leal y yo le dije que sí, porque era de la cría que venía a la procedencia. Usted le dijo, es un gallo de fe leal. ¿Eh? De fe leal, de fe leal. Sí, vaya, se lo arrede un poquito, si no, no me lo puedo llevar a la bolita. ¿Te da cuenta? Sí, sí, yo me doy cuenta. Qué larga. Pero usted le dijo a Rudecindo que ese gallo era bravo. Sí. Y guapo, señor. Sí, vaya, ahí sí puede yo, vaya, que me haya excedido en el uso de mis funciones al recomendarlo. Sí. Porque yo creí que, verdad, que era guapo, ¿sabe? Sí. ¿Y por qué creyó usted que era guapo? Bueno, porque lo veía en el patio y cada vez que le caía atrás una gallina, veía que la gallina salía huyendo y yo dije, ¡Este gallo tiene que ser guapo! ¿Te da cuenta? ¿Una apreciación mía? ¿Me da cuenta? Esa es otra mentira. Con mi madre que es verdad. No so, sí, es verdad. Es verdad, te lo estoy diciendo, chico. Oiga... Con el corazón en la mano, te lo digo. Oiga, a veces yo creo que usted va a venir a tirarme. No, chico, porque yo soy así de volumen alto, ¿te da cuenta? Es sí, usted de volumen alto, ¿no? Sí, claro. Bueno. Escribe ahí, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Como el gallo no era fiero ni era peleador ni nada, la venta queda anulada y usted devuelve el dinero. Y por aquello que estaba atendiendo a uno vecino, no venda más gallo fino porque la candela es brava. Cosa más grande, chico. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo está usted de salud? Bueno, ya me cansé de quejarme. Todos mis hachaques me lo echo a la espalda. ¿Y puede usted con ese peso? Yo sí. Siéntese, por favor. Gracias, señor juez. Póngase 20 pesos de multa a ver si puede usted con los 20 pesos eso. Y dígame qué casos tenemos para hoy. Sí, señor juez. Es una señora que acusa a dos señores que tenía de encargados en su finca. ¿Tiene el nombre de la finca esa? Sí, señor. La calabaza. Ya no es complicado en ese calabicidio. En el acto, señor juez. Antonia Rendueles. A la orden, señor juez. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura. ¡Vime! Con palabrita muy fina y con buena voluntad, se acabaron las gallinas, pero no hubo novedad. Secretario, segunda. Póngale 20 gallinas de multa acá, cantador argentino este. Y siga llamando. Sí, señor juez. ¡José Candelario Respatille! ¡José Candelario Respatille! ¡José Candelario Respatille! ¡José Candelario Respatille! Sí, cuando está así de guardia. ¿No se puede hablar? ¿Usted no sabe que a usted le ha hecho un daño con hablarle? ¿Por qué le ha hecho un daño? ¡José Candelario! Póngale 20 pesos de multa al guardia que está en la puerta. Y cárgueselo a Tres Patines. Yo no lo invité a él. Usted no lo invitó. Usted lo saludó nada más. Y dígame ahora, ¿quién acusa a quién? Yo. Mira pues, mira pues. ¡Qué manera de hablar! Es una falta de respeto esa a este hombre. ¿Falta de respeto? ¿Por qué? Falta de respeto. Porque si él le pregunta a usted quién acusa, usted debe responderle. La que acusa es una servidera. ¿Es verdad o no era? ¿Cómo una servidera? ¿Sí? ¿Será una servidora? ¿Cómo servidora? Sí, señor. Servidora no es el verbo servilleta. ¿Cómo va a ser el verbo servilleta? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la servilleta con la servidora. Ah, ponle 20 otra vez a Rigoleto. A quien no, a Rigoleto no se le pone nada, se le pone a usted. No, porque ahorita le pusiste a él y pagué yo. Sí, no, y cada vez que usted le hable a él paga usted. Porque él ni le contestó. Bueno, está bien. Sí, pero en la cuestión de servidera y servidora, creo que o tú o yo, uno de los dos tiene que estar equivocado. O usted o yo. Sí. O usted o yo, no o tú o yo. Bueno, usted o yo tiene que estar equivocado. Porque yo digo que se dice servidera. No, señor, yo digo que le dice servidora. Servidora. Sí, señor. Pero uno de los dos está equivocado. Sí, el que está equivocado, ¿quién es? Es usted. ¿Quién? Usted. Bueno, por eso te digo, yo no soy uno de los dos. Sí, señor. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Secretario, póngale. ¡No, póngale a él! ¡Qué poco! ¿Por qué me va a poner multa a mí? Vamos a ver usted. Antonia. Usted es Antonia, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de estos dos sujetos? Pues, yo los acuso de que acabaron con una finca de mi propiedad. ¿Dónde tiene usted esa finca? A cuarenta kilómetros de aquí. Y como yo trabajo en la ciudad, pues, les encargué a ellos el trabajo. Ah, ¿y usted los conocía yo? Bueno, pues a ese flaquito no. Pero a Patagonio sí. Por eso estimé que podía confiar en él. Mal hecho. Mal hecho, señora, mal hecho. Te lo dijo él y te lo repito yo. Mal hecho. Sí, señor. No se puede uno, oígame, confiar en cualquiera. Ah, usted no lo repite. Ah, no se puede uno dejar llevar por las experiencias. ¿Qué experiencias? Las experiencias. Las experiencias son las que enseñan. Engañan, las experiencias engañan. Serán las apariencias. Sí. Las apariencias son las que engañan. Pero las experiencias no. Sí. Ok. Las experiencias engañan. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí, ¿por qué me lo dice? ¿Eh? ¿Por qué me lo dice? Espérate, espérate, que yo tengo un ser posesionado aquí que me lo va diciendo. Se lo va diciendo todo. Sí. Bueno, pues, dígamelo. Fíjate. Sí. ¿Te lo digo? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué me engañan las apariencias? Déjame decir el ser que me... Ah, usted se ha metido a espiritistas también. Sí, 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 sí. Ah, sí. A ver, a ver, ¿qué le dice? ¿Qué? ¿Qué le dice ese ser? No sé, no me dice nada. ¿No le dice que le voy a echar 180 días? No me dice nada de eso. No, 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 no. Seguro que no. Pero te digo yo que las vallas, te dije que las experiencias... Las apariencias engañan. Engañan. Claro que engañan, chico. Vamos. Yo te digo que uno no se debe fiar de las apariencias. Sí, ¿por qué? Oíste. Porque fíjate bien en esto que te voy a decir. Sí, a ver. ¿Tú te vas a fiar? Sí, me voy a fiar, te vas a fiar. ¿Fíjate? Sí. ¿Tú estás mirando a una persona fijamente? ¿La estás mirando? Sí, la estoy mirando. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Te tienes incrustada la retina de los ojos ahí puesta? Sí, la estoy mirando, la estoy mirando. Ok. Sí. Dime quién es. ¿Quién es quién? ¿La persona que tú viste? Ah, yo no sé. ¿Cómo, chico? Pero tú no la viste ahora mismo, me dijiste que la estaba mirando. La viste y ahora no sabe quién es, chico. Pero usted no me estaba poniendo un ejemplo. No, señor, te estaba explicando. Vaya, lo que son las apariencias. Ah, pero seguimos otra vez con las apariencias. Hombre, chico. Además, yo no necesito que usted me dé ninguna explicación. Bueno, pues quédate, bruto, entonces. ¡Secretario! Pócale 100 pesos de multa por eso de decirme bruto ahí. A ver usted, pataroño. ¿Qué hizo usted en esa finca? Pues mira nomás, chico, comisario. A mí me extraña que la doña diga que nosotros acabamos con la finca. ¿Por qué la finca? Está en el mismo lugar donde estaba antes. ¿Pero qué hicieron de las cosechas? ¡Y de más de mil gallinas que yo tenía allí! ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, es verdad que tuvimos alguna fallita. Eso sí, nos podemos negar. Bueno, pero la verdad es una cosa. Usted fue la que me vino a buscar para el laburo. Yo no fui a buscar la té. ¿Es cierto? ¡Ah! Entonces, ella lo fue a buscar a usted. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, explíqueme, explíqueme, patagonio. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo empezó el asunto? Con mi amor, chico, comisario. ¡No, no, no! ¡Nada de sonrisa! ¡Dígame cómo fue el asunto! ¡Y bueno, te voy a explicar! ¡Dígame! Bueno, estábamos tres patines y yo, en un cafetucho de mala muerte. Y entonces, resulta que... ¡Hola, chico, tres patines! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿Qué te cuenta? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Me vas a invitar a algo? Cherejo, si no tengo guita, invítame vos. ¿Qué te parece? No te voy a invitar yo, si tampoco tengo, chico. Por eso fue que te dije que me invitaras a mí, chico. ¡Dígame cómo terminan de andar! No, nada, nada. ¿Sabe qué pasa, Casimiro? Que es que estamos esperando un amigo aquí, oíste. Estamos esperando un amigo aquí. ¿Con qué esperando un amigo? ¿Y por qué no se van a esperar la otra parte? Chico, entonces, ¿no es un lugar público? Sí, es un lugar público. Bueno, entonces... Es público, pero no es sala de espera, o me van consumiendo algo, me van abandonando las mesitas. Oye, 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 ven acá, ven acá. De verdad, el caso es que lo tuyo es una frescura. ¿Por qué? Te está jugando tu colocación aquí, tu puesto. Llámame al dueño que le voy a decir aquí en tu misma cara, oíste lo desapento que eres tú con la clientela que viene aquí. ¡Alga belladora! Llámame, llámame al dueño. ¿Con quién crees que estás hablando? Yo soy el dueño. A ver, repito, a ver, lo dejo. A ver, repítame, a ver, lo dejo. A ver, 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 a ver. Hombre, chico. Che, viejo, pero alguna de dos personas tiene que haber provecho. Bueno, 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 sí, 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 sí. Tiene razón, tiene razón. Pero sobreaviso, no hay engaño, ¿eh? O me consumen algo, o se me van de aquí, pero así. Este equipo se ha figurado que yo le tengo miedo, que es lo que he hecho. No, 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 dejate de macanear, ¿eh? Dejate de macanear porque sí le tenés miedo. Bueno, yo no estoy hablando de si le tengo o si no le tengo miedo. Es aparte de eso. Estoy diciendo lo que es, se figura Lo que se figura Si viejo, su prima Tampoco me importa lo que piense la prima Tampoco, tampoco Te digo a vos que su prima la ofensa ¿Por qué? Porque en dos minutos te dijo más arrugado Que un zapato de bailar malambo ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Se acabó, chico? ¿Se acabó, chico? Te pregunto que si lo querés ver ¿Se acabó, chico? ¿Se acabó? Es un hombre el que te está preguntando que si lo querés ver ¿Me entendés? ¡Se acabó, chico! ¿Me entendés? Está bien, pero cuando hay otro hombre que dice que se acabó ¡Se acabó, chico! ¿Cómo vas a hacer? Atropea a mí Patagonio, chico Me pasa la vida, chico Bueno, está bien Ah Sent... Sentate, viejo, sentate Ya estamos en calma, ¿no? Ya estamos en paz Entonces, sentate Voy a tener que dar un escarmiento de la vida yo, chico ¡Patagonio! ¡Ay, cuánto peligro de verte! ¿Sí, cómo estás? ¡Dámonos, qué alegría! ¡Qué gusto! Haceme el favor, sentate ¡Ay, gracias! Ah, mirá Te presento un amigo Para mí ha sido una gran satisfacción Mucho gusto Feliz Pacua Y próspero año nuevo Ya está bien, chico, viejo Ya está bien Que Dios le déjese gozar Ya está bien, viejo Ya está bien, viejo ¿La estás felicitando? ¿Me la presentaste? Pero se acaba de pasar ahorita la Pacua ¿Cómo la estás felicitando para el Paco de Videra? Voy a pasar yo por un individuo mal educado, chico Ya está bien Hombre Siéntese ahí Y pida Tome lo que quiera Ay, gracias ¿Qué están tomando ustedes? Y bueno En este momento estamos tomando El aire fresco nomás Nada más Pero usted pida Usted pida sin crepúsculo ¿Qué? No, no, no Que pida sin crepúsculo Sí Lo que sea Que este establecimiento Este establecimiento es como si fuera de nosotros De verdad, sí ¡Camarero! Voy, 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 voy ¿Qué se le ofrece a la muñequita? Una taza de café con leche Sí Ah, pero ustedes me tienen que acompañar Que va a cantar, va a cantar, va a cantar algo No, no, a tomar café con leche Ah, sí, a acompañarla ahí No, 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 en este momento no, no, no No, no Es que recién, recién precisamente terminamos de tomar café con leche Sí, sí, pregúntale a Casimiro ¿Casimiro? ¿Eh? Ven acá Oye, no hace un momento que nosotros acabamos de tomar, ¿eh? ¿Pero qué van ustedes a tomar? Si no tienen ejerce puertos, hombre Hombre Siempre está de broma Bueno, como quiera que sea Pidan que yo los invito No, mire, mire Cuando usted se vaya Nos deja pagado a nosotros dos Dos cafés con leche Y una tostada con mantequilla Ay, con mucho gusto Y nosotros nos quedamos ahí pasando el rato ¿Está bueno el cafecito? Su café con leche Está caliente, está caliente Está caliente No, eh, 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 decime ¿Qué? ¿Me necesitas para algo? Sí Imagínate que el encargado de mi finca renunció Y yo necesito quién se haga cargo de ella ¿De las fincas soyas? Sí Ah, no, yo voy para allá de mayoral, de encargado Sí, 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 sí Y él te va de llorante mío Sí, viejo Sí, viejo ¿Te callas la boca o no te callas la boca? No te pasa ¿O te callas la boca de una vez? Ay, por favor Pero es que No deja continuar Decime una cosa ¿Qué hay que hacer en esa finca, eh? Pues, atender a la siembra sobre todas las cosas Bueno, decime Y ven acá, ven acá Perdóname, perdóname Y de dinero hay algún anticipo para, eh Che, viejo ¿Eh? De una vez por todas O te callas o te vas Ya está bien, che, viejo Ya está bien ¿Qué te pasa, Patagón? Es que yo me violento, viejo Pero es que estás interrumpiendo el negocio Pero es que hay una dama ¿Qué, chico? En ese caso tenía razón Me da pena por ella, chico No sé si a ver más Mira, mira, Patagónio Vete por casa esta noche Y lo arreglamos todo ¿Te parece? Y bueno ¿Qué te parece si a las ocho estamos allá? ¿Ah? A las siete estoy yo A las siete llego yo Camarero ¿Sí? A las ocho, viejo Está bien Sí Cobre mi café Y cobre lo que van a tomar los señores Bueno, pero a usted son Nueve pesos Te sobra uno que te lo regalo yo De mi espontánea voluntad ¿Está bien eso? ¿O qué? Bueno, Patagónio Hasta la noche entonces ¿Sí? A Jarrerita, ¿eh? Yo te saludarte Igualmente Allá nos vemos, ¿eh? Para mí, señora Para mí, señora Para mí, señora Que señor de cariñoso, ¿verdad? No, no, oídame Lo mío es una cosa que es una mermelada La, la, la vida mía ¿No? Se ve, se ve, se ve Así que ya usted Permiso A las siete A las siete Sí, viejo, vení Y vos hasta acá Dejala ahí tranquila Mira esta doña No quiso ni tomar el café Qué bueno Es que este Sí, camarero Que no es lo que hizo la doña Mira, vení, vení, vení Vení, vení que ya está pagado lo que nosotros pedimos Vení Sí, pagó ella ¿Pagó o no pagó? Sí, 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 ya pagó, ya pagó ¿Qué quieres? A ver Oíme bien En un vaso pequeño Me da dos pulgadas de café con leche ¿Entendés? Ahí está Dos pulgadas de café con leche Está bueno ¿Y tú qué vas a querer? Yo quiero Este pidió dos pulgadas ¿Eh? Yo quiero una vara Completa de café con leche Una vara Una vara de café con leche Horita, horita Sí, horita Pero vos Estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué loco? Pero cómo parece una vara, viejo Sí Dos pulgadas de café con leche Cabe en un vaso Un vaso cualquiera Pero una vara, viejo Te hace falta un vaso Que llega al techo Sí, yo lo hago para molestarlo No te preocupes Ah Con que tú me pediste, ¿qué? Dos pulgadas de café con leche Dos pulgadas de café con leche Vamos a ver Ahí vamos a ver Con el que te digo No te preocupes Vamos a ver Me falta una pulgadita Me pasé Me pasaste Me pasaste Me pasaste No, no, no Yo legal, legal, legal Está bueno, está bueno ¿Y tú qué querías? Yo le pedí una vara de café con leche Una vara de café con leche Una vara de café con leche Aquí no hay leche Déjame tomar la bebida Mira nomás, hombre, exacto ¿Y qué más se te ofrece? Bueno, el problema del caso es que Me arrepentí, no me lo voy a tomar aquí Envuélvemelo para regar Para regar o que me la voy a llevar para casa La cosa fue que cayeron en la finca y acabaron con ella, ¿verdad? Sobre todo con la cosecha de frijoles, señor juez No le echaron ni una gota de agua Sí ¿Qué fue lo que le dijo Tres Patines a usted, Patagonio? Señor juez, a mí Tres Patines me dijo que los frijoles no se regaban con agua Ah, ¿y entonces con qué se regaban? ¿Eh? ¿Eh? Estoy hablando Ah, usted que dijo que no se regaban Sí, le dije a qué, pues yo he estudiado eso ¿Y con qué se regaban los frijoles? Los frijoles, vaya, eso es según, ¿verdad? Sí Tú agarras el código de la agricultura Sí, señor Donde está la producción de los frutos menores Sí, señor Oíste, y etcétera, etcétera Sí De los granizados No, sí, pero... Donde te habla de los granizados ¿Qué granizados? ¿Los granizados? No estamos hablando... Los frijoles, la almeja... Los granos Sí, granizados es granizados No, granizados es una cosa, hielo... Yo lo he estudiado, no vas ahora a discutir lo que yo he estudiado Bueno, ¿con quién se riega? Y ahí te dicen que los frijoles blancos Sí Se riegan con qué? Con cal Con cal O con lechada Ah Los frijoles colorados se riegan con mercuro cromo Y los negros con tinta de teñir calzado Eso es lo mejor que es, que te quedan en un caldo ¿Ya le oye usted, señor juez? Sí, ya le oye Lo estoy oyendo, señor ¿Y qué sucedió con la cría de gallinas? Bueno, la cría de gallinas están todas allá ¿Están todas? Todas Pero de mil gallinas Sí No han dejado ni una con pluma, señor juez ¿Cómo es eso? Así que... Tres patines Yo creo que yo sé dónde vive usted Me parece que leí que cerca de por ahí iban a abrir una fábrica de almohadas y cosas de esas, ¿verdad? ¿Cerca de donde vivo yo? ¿Dónde vive usted y su mamita? La abrieron, la abrieron ¿La abrieron la fábrica de almohadas? Ah, y Marco Antonio no se la va de las manos ¡Secretario! Póngale cien pesos de multa al Marco de Carlos este Dígame Así que pusieron una fábrica de almohadas Sí, cuando tú quieras una almohadita chiquita, de la grande Ajá Va por allá que se te hace de orsequio ¿De qué? De orsequio De orsequio Orsequio Orsequio, es una palabra nueva No, chicos, de regalo Obsequio Propagante Obsequio Obsequio Sí Así que se me obsequia ahora eso Y las plumas las sacaron de las gallinas de acá, de la... ¿De qué gallina? De la toñita Bueno, mamita estuvo allá en la finca, tú sabes Estuvo en la finca, montando a caballo, divirtiéndose Correteando Sí La mata de guayaba, la mata de guacate, todo eso, porque ella goza Goza, 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 sí Y entonces va allá, pa Y le arrancó toda la fluma a la... No, 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 yo te voy a decir, mira, ella entonces vio la cantidad de gallina que había, ¿sabes? Oíste Sí Oye, me tuvo, pues, como tres minutos mirando a gallina y celebrando la gallina Sí Porque ella celebró la toda Ay, qué belleza de gallina Mira, acá ella debe pesar como tres kilos, acá ella... Oye, y en eso se le escurrió a ella la idea Se le fue a la idea de la menca No, se le escurrió, le vino a la menca Ah, se le ocurrió la idea a ella Sí, sí Sí, oíste Y entonces ella fue Sí Vaya, la que empezó a... ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? A correr... A desplumar todas No, 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 eso de que la haya desplumado todas, no 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 Ella lo que hizo fue agarrar gallina por gallina y le fue cortando la pluma de la mitad para abajo, oíste Ajá De aquí a... pegaba la ala Sí Pegaba la ala para abajo De la parte del buche para abajo Sí, 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 del buche para abajo Pela pata, pela todo Sí Hasta abajo Sí Y la iba soltando y agarra la otra y pela de aquí para abajo Sí Y pela de aquí para abajo Sí Y yo no sabía lo que ella estaba haciendo Porque yo estaba con un patagonio Sí Y estábamos friendo una carnita de puerco Sí De un cochinito que habíamos matado Ajá Y entonces me llama ella Ven, mijito Ajá Dice ella, ven, mijito ¿Quién habló? Eh, su mamita Tú estabas allí No, yo no estaba allí Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Muy buenas, secretario Muy buenas, señor juez ¿Cómo amaneció usted hoy? Póngase diez pesos de multa ¿Pero por qué, señor juez? Por querer interesarse de mis intimidades No le vuelvo a preguntar cómo amaneció Póngase otros diez pesos de multa Ahora por decir que no le importa cómo amaneció el juez La próxima vez me quedo mudo Quítese los veinte pesos Si me promete quedarse mudo para siempre Y dígame qué caso tenemos para hoy Tenemos la acusación contra una estafa a un asilo de huérfanos Que pase lo complicado en ese huérfanicidio Enseguida, señor juez ¡Luzmaría Nananina! Así como todos los días Pase para allá, hágame el favor Usted sabe el camino ¿Por qué se me para ahí? ¡Ay, señor juez! ¡Cállese la boca y párese! ¡Párese allí! ¡Cállese la boca! Siga llamando, secretario Rudecindo Caldeiro y Escobilla Alias El Curro ¡Sí, gente! Y encantado de ver la cara tan simpática Está encantado de verme la cara simpática Sí, señor Está contento Contentísimo Póngame cincuenta pesos de multa, secretario Para que siga contento Al juzgado no se viene contento ¡Párese allí! Hágame el favor de parar si cae el suelo Siga llamando, secretario Sí, señor juez ¡José Candelario Trespatiles! ¡A la reja! ¿Qué pasa, Violeto? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, hermano? Óigame, ¿qué le pasa? Usted viene aquí como si viniera a una fiesta La costumbre ya de todos los días La costumbre ya de todos los días Apárese ahí Y mal comenzamos esta audiencia Sí Las mismas caras siempre ¿Cuándo será el día que no tenga que juzgarlo a usted, Trespatiles? A mí Cuando tú quieras, chico Si tú quieres, ese día puede ser hoy mismo, chico ¿Qué le pasa a usted, Trespatiles? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese tirado de sombrero? No, se me cayó Porque le voy a decir una cosa No, yo sé Yo me quito la toga Sí, yo sé Y como hombre Me bajo con usted aquí donde quiera Porque ya usted me tiene Está podrido ese saco, chico Está podrido ese saco Corro, corro, lejos Vágame el favor de no hablar más con el policía Esa es lo mío que vive al lado de... ¡Párese aquí! Porque tú mismo estás diciendo ¡Silencio! ¿Cuándo será el último día que me juzgue a mí? Cuando tú quieras, chico Yo no tengo ningún guistareco venir aquí, chico ¡Secretario! Póngale 50 pesos de monta a Trespatiles Sí, señor juez A ver usted, nanamina ¿Quiere empezar a decirme Qué es lo que pasa aquí Y a qué viene esa visita suya a esta corte? Pues verá usted, señor juez La cosa es muy sencilla Rudecindo y yo Formamos parto del patronato de un orfanatorio Rudecindo es el presidente y yo la tesorera Sí, señor juez, sí Nos eligieron a nosotros, sabe usted Dada nuestra honorabilidad ¡Ole, qué bien hablo, ¿verdad? Y el sentido que tenemos de responsabilidad Hacia los niños huérfanos Pobrecitos Desamparaditos Y como le estaba diciendo usted, señor juez Este orfanatorio carece de lo más indispensable Para dar un buen servicio Y se nos ocurrió a Rude y a mí Organizar una colecta para recabar fondos Para comprar camas, cunitas, mantas y cobijitas La manera que ustedes en su afán De cumplir con la responsabilidad Que a ustedes le encomendaron Estaban tratando de conseguir ingresos Para condicionar el orfanatorio Bueno, yo quisiera saber que ustedes me explicaran los dos Cualquiera de los dos ¿Dónde es donde entra Tres Patines? No entra a ningún lado, chico Tres Patines no entra a ningún lado, chico No, hombre, lo que pasa en la vida es Que hay veces que cuando tú quieras hacer un favor Oíste, que tú quieras hacer una obra de caridad Tú tienes que bien, bien, chico La gente a que tú le haces ese favor, chico Tienes que seleccionar la calidad, chico La calidad de material humano, chico Que ya lo dijo, ¿quién lo dijo? No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo bien claro ¡Tres Patines! ¡Cállese la boca! Prosiga usted, Nananina Muchas gracias, señor juez Nada que en nuestro afán de conseguir dinero Para adquisición de los muebles y todo lo demás Nos dedicamos a visitar a personas dignas y honorables Con gran espíritu altruista para solicitar su ayuda Fíjate como titubia, como titubia Ya la veo que está nerviosa ¿Está nerviosa? ¡No, descierre! ¡Se nece! ¡La sangre del acto te ahoga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Esto! ¡Esto! ¡He dicho! ¡Sí, señor juez! ¡Estoy siendo claro para que me entiendan! ¡Cállese la boca! ¡Porque es un bruto lo que dice! ¡Pongame 50 pesos de multa, Nananina! ¡Que vas a venir en la vida! ¡Pongame 53 patitos! ¡Pongame 50! ¡Tengo así! ¡Hipcho! ¡Pongame la vida en la vida! ¡Porque tú tienes que ser así, Regoleto! ¡Ahí, por lo que te invito! ¡No, esto se va a aclarar! ¿Ahí le pasa a mí? ¡A lo tuyo a Marta o qué le pasa! ¡Málese aquí! ¡Málese ahí! ¡Pongame aquí! ¡Málese ahí! ¿Y por qué no te pusieron? Porque no te consideran ni honrado, ni honorable, ni nada. Póngale 100 pesos más de muerta, Tres Patines. Sí, señor juez. Y 30 días que vas a comer esta. Póngale 100 pesos a Nananina por no haberme considerado... Pero señor juez, que se estaba en la lista. ¡Cállese la boca! ¡Se está rude! ¡Hombre, sí! ¡Estaba usted en la lista! ¡Mi pecho! ¡Estaba en la lista, pero no salió premiado! Eso es lo que... Oye, una semana nomás que tuviera yo aquí. ¡Pábrelo, sí! Pero, fíjate, ese dejo. Ese dejo es que me tiene loco. ¿No ha dicho rumbo? Usted cuando viene al juzgado... Sí. ...se lo he dicho 20 veces. Sí. Viene a hablar conmigo, no con la policía. Si no quiere hablar conmigo, me lleva... Estoy hablando con usted hace rato. Dándome empujón y dándome el saco, chicos. Naranín, hágame el favor de explicarme cómo sucedieron los hechos. Explícaselo, hombre. Yo te lo voy a explicar. Sí. ¡Usted se ha llegado, señor juez, el juez de acuerdo con usted! ¿Están metidos en el Juan Tenorio, ese que se han metido ellos? Sí, señor juez. ¿Qué es lo juez? ¿Qué es lo juez de acuerdo con usted? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo juez de acuerdo con usted? que íbamos a visitar cuando, de pronto, apareció esta sinvergüenza, licenciándolo, mira, que tenemos... Mira, Rudy, mira, Rudy, ya tenemos 15 personas conocidas para visitarlas esta tarde. ¿Qué te parece? Hombre, estoy seguro que entre todas ellas vamos a conseguir dinero suficiente para que este orfanatorio sea digno de darle asilo a los niños que lo necesitan. Ay, se rude, qué maravilla. Ajito, nene, ay, dígame qué cara más linda. Se parece a mí, ¿verdad? Pero yo te juro que no, 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 no. Pero fíjate qué cara más bonita tiene. Ana, este es el hijo de Rigoletto. El policía del Rubeo Cielo conozco yo. ¡Rude! ¿Qué está tu hermano aquí, chico? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa, Nana? ¿Cómo tú estás, bebida? ¿Cómo tú estás? Óyeme, la verdad es que nunca pensé que lo iba a encontrar a ustedes en un sitio como este. Oh, aquí no tiene, aquí no tiene. Hombre, sí. Pues te advierto que Nananina y yo estamos aquí por necesidad. Hombre, siempre pasa eso, chico. Los que vienen aquí por desgracia, pues vienen por necesidad, ¿te da cuenta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, yo no soy bruto, yo entiendo. No, chico. No, señor, nosotros no tenemos necesidad. Ah, no. Estamos aquí por deber. Por deber. Peor todavía, chico, por deber. Sí. Si hubieran pagado todo eso que deben, no tenían que estar lamentando el contrato de ustedes aquí, chico. Oye, pero un momento, un momento, tres patines, ¿pagados qué? Pagar. ¿Qué es lo que estás diciendo? Pagar lo que deben, dice esta, que están por deber aquí, chico. No, chico. No, no, no. No me he entendido. Caballero, si algo bueno tengo yo es que entiendo el idioma español. Sí, pero ahora no. No, pero ahora no lo has entendido. En ese momento no ha habido manera. Estamos aquí por cumplir un deber. Exactamente. Ah. Rudecindo y yo somos los encargados de mantener en buen estado y que no falte nada a este orfanatorio, chico. Ah. ¿Están ustedes aquí en el orfanatorio este? Sí, yo. Sí, sí. Ah. Ya. Ay, chico. Ay, chica. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Pero cómo ustedes no me hablan a tiempo de este problema, chico? Pero estamos de cierto. No sabía nada que... Joven. Mira, chico, oye, Merrude. ¿Qué? Tú sabes que yo tengo un tío rico. ¿Sí? Pero rico. A ver, a ver. En estos momentos, debido a una nevada que le cayó, comprende, encima. Sí. Sí. Está el hombre agonizando porque está allá en Nueva York. Sí. Le dio neumonía. ¿Eh? Le dio neumonía. Yo no sé lo que le ha dado, oíste. La cuestión es que el hombre está congelado. Pobre hombre. Así congelado. El problema de él es que como él sabe que va a morir de todas maneras, no sabe a quién va a dejar su joya y su tesoro. De manera que tú tienes un tío rico que está próximo a morir. Sí. Y que no encuentra a quién dejarle su joya ni su tesoro ni nada. Te lo acabo de decir, muchachos. Ese es el problema. A mí él no quiere dejarme nada de eso porque sabe que... Dice que yo no sabría cuidarlo. Y que yo pronto vaya que lo iba a tirar a la calle y todo. Ven acá. Ven acá a Tres Patines y tú crees que él... ¿Querría dejárnoslos a nosotros? Ese es el problema que tengo yo que trabajar ahí, comprende. Eso es lo que él está buscando también. ¿Ah, sí? ¿Me entiendes? Dejar, vaya, eso en un lado seguro porque ya te digo que a mí noche. Sí. Ahora que hay un problema grandísimo aquí, tú sabes. ¿Cuál? Que mi tío se está muriendo allá en Nueva York. Y nosotros estamos aquí. ¿Te das cuenta de la vida? La distancia que es la gran cosa de la vida. Ven acá a Tres Patines. Déjame ver esto. Ven acá a Tres Patines. ¿Tú lo podrías convencer para que nosotros nos hiciéramos cargo de cuidar sus joyas y su tesoro? Pero si yo estoy seguro de eso, chica. ¿Ah, sí? Estoy seguro. No es nada más que yo llegue allí y me vea él, te da cuenta, que yo le planteé ese problema y entonces, pues ya tú sabes, se soluciona. Y al estar solucionado ya ese problema, ustedes pueden contarlo como arreglado. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Si nosotros te diéramos para el pasaje a Nueva York, ¿qué? Hoy mismo me voy. ¿Ah, sí? Hoy mismo. Hoy, mientras más rápido mejor, no vaya a ser que se muera el hombre en el trayecto que yo preparo la con la venta. Oye, Ruth. Y entre días está arreglado esto, chica. Ya hacemos, Ruth. Tú sabes. Déjame pensar, déjame pensar un momento. Sí. Oye. ¿Qué? Se me ocurre una idea luminosa. Dime. Aquí tenemos nosotros dos mil pesos en caja que no nos sirven para mucho, ¿no? Sí, claro. Pero hace falta muchísimo más dinero, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que debemos hacer es dárselo a tres patines para que se pague su viaje y se vaya a Nueva York y ve al tío. ¡Ay, qué gran idea! A mí me parece una gran idea. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No, déjame buscar aquí. Lo que tiene que hacer el hombre, yo nomás le saco el pasaje. Le saco el pasaje, te vas para allá. La cuestión es rápidamente, hasta que el hombre vaya a morir. Sí, hombre. Aquí están los dos mil pesos. Los dos mil pesos. Ah, pero espérate un momento. ¿Eh? Un momentito. Ah, ah, ya viene la media de la cotidiana, recientemente lo que me molesta a mí, chicos. No, 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 no. La desconfianza, la cosa. No, la desconfianza, me tienes que prometer una cosa. A ver. Que desde que, desde este momento, renuncias a cualquier responsabilidad con respecto a la herencia de tu tío. No, a cualquier reclamación. Vamos, niño, vamos, niño. Después que yo haga esa obra de caridad. Sí, hombre. Que es una cosa, oye. ¿Qué? Oye, una cosa que será grande para mí en la vida. Sí, claro. Óyeme, yo renuncio. Vaya, es más que ni pienso que tuve tío ni que se murió ni nada. Tú tienes buenos sentimientos. Tú tienes buenos sentimientos. Oye, mira. Merizo. Tienes un buen sentimiento. Merizo. Aquí están los dos mil pesos. Dos mil, está completo, ¿verdad? Eh, ¿vas a desconfiar todas? Sí. No, no, no. Óyeme, rudecito. Ustedes dos se van a cortar de mí para toda la vida. Pero una cosa despedida. Claro, claro. ¿Viste? Una obra de caridad. Y con frase del obvio que me van a dedicar. Claro, sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero se van a cortar de mí, chicos. Sí, hombre, sí. Óyeme, de verdad, eh. Rude, dame un abrazo, hermano. Un abrazo, hombre. Cómo no, Martín. Un abrazo. Un abrazo. El nombre mío se pondrá, oye, con letra incrutada. Incrutada. En el reclinatorio este. En el orfanatorio. En el orfanatorio este, sí, sí. Tú verás. Tú verás todos los niños aplaudiendo. Y dedicándome poesía. Bien, Martín. Lo que hace falta es que te vaya cuanto antes. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Has dejado la caja vacía? Sí, sí. Voy a llamar, voy a llamar. Voy a llamar ahora mismo para separar esta tarde. Me dan ganas de llorar, pobrecito. Ah, que si tiene un saber buen corazón que tiene este hombre. Ahí está. Por primera vez veo en usted un rasgo de generosidad, Tres Patines. Vaya, vaya, me alegro de eso, eh. Vaya, es que sí. Una cosa que me salió a mí, espontáneo, chico. ¿Cómo? Que me salió así, espontáneo. Espontáneo. Mira, que te lo sabe, que te lo sabe. No, señor, que me salió espontáneo. No, no, y yo tengo un montón de rasgos, oye, fisonómico, dicen tú. No, no. Mírame así, de pernil. No, ¿cómo de pernil? De pernil. De perfil. ¿Eh? Perfil. Perfil es los cormillos de los elefantes. No, señor, eso es marfil. Ah, sí. Mire, Tres Patines, yo me siento orgulloso de usted. Yo lo sé, yo lo sé, sí. Porque lo veo que usted es generoso. No, no, yo soy Tres Patines. Generoso es el tío mío. Yo sé. ¿Tú conoces el tío mío? Yo lo conozco. Yo casi conozco a toda su familia. Toda la familia. Y hablando de su familia, Tres Patines, ¿qué es de Sinencio? No, no, me hable de Sinencio. ¿Qué le pasó? ¿Se le gustó? Falleció, chico. ¿Sinencio? ¿Murió? Sí, chico. Vamos a meterle un minuto de silencio. ¿Qué minuto de silencio? Ni nada de eso. ¿Y de qué murió Sinencio? Bueno, él murió, vaya, de muerte natural. Ah, sí, ¿no? Lo agarró un tren, sí. ¿Cómo? ¿Muerte natural y lo mató un tren? Bueno, chico, hay que lo agarre un tren, lo más natural es que se muera. Eso es así, chico. Una cosa terrible, tú sabes. Hace tiempo que él murió, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, él estuvo longanizando. No. Aguando, aguando. Sí, algo le pasó. No, no, agonizando. Agonizando, sí. Ah, sí. Estuvo él con más de 24 horas. 24 horas. Pero como que no apareció la cabeza, se tuvo que morir de toda la vida. Ah, pero lo decapitó el tren. ¿Eh? Lo decapitó. ¿Cómo lo decapitó de qué? Que le arrancó la cabeza. Y le arrancó la cabeza. ¿Y cómo se va? Que no apareció, chico. ¿Cómo va a estar 24 horas muriendo? Esperando por su cabeza, pobrecito, chico. Bueno, bueno, bueno. Lo deseo de vivir que tenía ese hombre, chico. Bueno, está bien. Él murió y cuando él murió, ustedes vivían cerca de casa, ¿verdad? Sí, vivíamos casi al frente de ustedes. Sí, sí. Yo me acuerdo un día que yo estaba parado en el balcón que usted tuvo un disgusto allí donde vendían verduras. Hombre, la misma tarde del entierro de Silesio. ¿Y qué fue lo que pasó allí? El lío que se formó y hubo que suspender el entierro para el otro día. ¿Cómo va a suspender un entierro, Tres Patines? Pero usted puede, dígame, ¿qué fue lo que pasó? La misma fue por la cuestión de los aguacates, que yo fui a comprar el aguacate, entonces agarré el aguacate, dígimelo, hombre, no lo apriete, no lo estoy apretando, chico. Y entonces hizo así, se aventó para atrás, cogió un aguacate y me hizo. No. Oiga, me me ha dado un aguacatazo por el medio de la frente que he caído privado en el suelo, chico. Aguacate verde. No, no, maduro. ¿Cómo maduro? Maduro. Maduro es blandito, el verde. No, 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 chico. El verde es peor. Que va, el peor es el maduro. ¿Y por qué? Que la masa abre campo y el hueso te entra como una valecañón, chico. Bueno, 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 está bien. Que tú no lo esperas, chico. Está bien, está bien, está bien. Dígame... Usted, todavía mejor es el coco, que el coco abre y lo que te da es el baño de aguacate. No me digas. Dígame, nena, nina, Tres Patines compró el boleto para ir a Nueva York. Sí, señor, y de primera clase. ¿Y de primera clase? ¿Y qué querían ustedes? Ay, ay, ay. Encima que le iba a dar, óyeme yo, la, 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 la ventaja esa y la cooperación que le iba a dar que me fuera en bicicleta o a pie, chico. Ay, ay, ay. A Nueva York, chico. Pero óigame, ¿qué es eso? ¿Dónde, chico? ¿Qué es eso? ¿Qué tal que se ve esta gente? Bueno, silencio. Primera clase. ¡Usted se calla! Si Tres Patines cumplió y fue a Nueva York, ¿de qué se quejan ustedes? De estafa, señor juez. ¿Cómo de estafa? Sí, señor. ¿Usted le acuso de estafa? Claro que sí que le acuso de estafa, porque es verdad que él fue a Nueva York y vio a su tío rico y luego después regresó. Sí. Bueno, regresó, pero hay que ver cuándo llegó. Pero si él fue a Nueva York y convenció a su tío rico y trajo lo prometido, yo no veo, no adivino el espíritu de esta acusación. No lo adivinas tú, chico. Entonces, óyeme, ¿cómo estaré yo en este asunto? Tú que eres juez y eres inteligente, chico. No, no lo adivinas. Tres Patines. Tres Patines. Tres Patines. Tres Patines. Y un hermoso varoncito, señor juez, señor. Ese fue mi compromiso con ustedes. ¿Cómo lo convenido? ¿Cómo lo convenido? ¿Cómo lo? Sí, señor. ¿Pero usted no le dijo que su tío era muy rico? Que era rico. Y que le iba a donar al orfanatorio, le iba a donar su tesoro y su joya Sí, señor, sí, chico, y que lo convencí ya, óyeme, que ya no hablaba, no hablaba No hablaba, sí, señor, y yo le diste, tío, vengo en esta misión para el reformatorio ese Estaba organizando, sí, organizando, y no pudo hablar ya, y hizo así, y me lo escribió en una pizarra, chico Me lo escribió en una pizarrita, chico Hombre, él se llamaba rico de apellido Ah, no era rico, se llamaba rico Rico de apellido y tres patines por el segundo Bueno, y las joyas y los tesoros Pero, chico, te parece poco Cinco preciosas niñas que mi tío le llamaba mis joyas Ajá Y un varoncito así, cabezón, por cierto, chico Que mi tío le llamaba mi tesoro a ese cabezón, chico Hombre, mío Vamos, chico, por Dios, chico Entonces lo que usted trajo al orfanatorio fueron cinco niñas y un niño Y un cabezón, sí Sí, señor juez Y ahora estamos peor que antes, con más niños y con menos dinero, señor juez Eso es lo que ha hecho con nosotros este señor Sí, señor Sí, hombre, sí Y ahora saben lo que quieren ellos ¿Qué? Que yo me haga cargo de los niños Claro, claro Usted tiene que hacer cargo de los niños Porque a fin y al cabo usted es familia de ellos Señor, eso no lo aceito yo Ustedes tienen que recordarse Que ustedes me dijeron a mí Que yo tenía que renunciar a cualquier reclamación con respecto a la herencia de mi tío Así es que eso lo ha ¿A ver, a ver, justicia? A ver, a ver, justicia ¿A ver, a ver, justicia? Sí, decía, a ver, justicia A ver, justicia Tome en orden A la orden No me nota, secretario, que voy a dictar sentencia No mewięts la sentencia Yo le voy a suplicar que al tratar con tres patines, esclarezcan bien los fines para la estafa evitar. Gracias. Y en vista de la verdad, por siete meses lo encierro en una jaula de hierro lejos de la sociedad. Cosa más grande, chico. Es la hora de ver y oír las estrellas de La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Doctor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Muy buena, señor secretario. Muy buena, señor juez. ¿Qué tal, cómo se encuentra usted de salud el día de hoy? Con un dolor terrible aquí en la parte derecha del cuello. No puedo ni virar la cabeza. Eso es tortícolis. ¿Ya consultó a su médico? Sí. Me mandó unas cuantas cosas para desintoxicarme. Pero no siento ningún alivio. No sabe cuánto me alegro, señor juez. Usted se alegra de mi dolencia. ¿Alegro de que esté en plan de curación, señor juez? Póngase cien pesos de multa. Que yo a usted lo conozco muy bien. Está bien, señor juez. Dígame qué caso tenemos para hoy. Un enfermero que por poco mata a Rudecindo, estando este último recluido en una clínica. Nananina viene como testigo y acusa también al enfermero. Llame a los complicados en ese enfermericidio. Enseguida, señor juez. Los Mariana Nanina. ¡Aplausos de la economía! Puedes, háganme un favor, pase y pares allí. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. Rudecindo, caldeiro y escobilla, alias el curro. Rudecindo, caldeiro y escobilla, alias el curro. Rudecindo, caldeiro y escobilla, alias el curro. ¡Oh, qué gracioso canto, bendito sea Dios! Y la paloma se fue. La paloma se fue por no probar el agua. Mire usted qué cosa hay. Secretario, póngale 150 pesos de multa a Rudecindo para que tenga dinero para que busque la paloma. ¿Está bien? Bueno, usted, ¿y por qué 150 pesos? No me he puesto una rebajita. ¿Una rebajita? Rudecindo, bájele 50 pesos, póngale 100. ¿Y por qué le dice usted Rudecindo al secretario si Rudecindo soy yo? No lo pide, no lo pide. Tienes razón. Tienes razón. Secretario, póngame 10 pesos de multa a mí por equivocarme y 100 pesos a Rudecindo por llamarme la atención. ¡Oye, ahora sí, voy a llamar a Rudecindo! Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡José Candelario Tres Patines! ¡Y no se cita! ¡Oígame! ¡Oígame! ¡OOOIGAME! Oígame, mire que hoy yo no soy lawista. Sí. Según dice el acta, usted es el enfermero. Sí, soy enfermero yo. Vaya, enfermero colegiado, graduado, y premiado con Medalla de Oro en los Juegos Flourales Cuesta de Marceco. lo felicito para mí ha sido una gran salida lo felicito porque yo cuando reconozco que una persona tiene valor yo lo felicito muchas gracias Rodaicindo, usted me hace el favor de decirme qué fue lo que le pasó con el hombre de las medallas con el hombre o con el hombre con el hombre de las medallas usted tiene unas preguntas de muy tontas, señor juez perdóneme usted que se lo diga no me está usted viendo la cara que tengo de verticuloso pero venga no se había usted recuperado en esa clínica no hombre, no hombre, no mire usted sin ananima no me saca de allí este bárbaro me manda para el cuarto a papas pero ahí no me perón no lo parecía porque usted entró cantando de una paloma que se fue que vino y riéndose y todo eso sí, verdad pues yo canto para olvidar las penas lo mismo que canta baila de alegría el perro cuando le quitan las pulgas pobrecito por eso canto y riéndose usted canta por eso sí, señor bueno, pero usted podía haber presentado un certificado médico aquí al juzgado y se propone eso para otro día es que yo no sé si vi pero eso no puedo hacer certificado ese fue mi consejo señor juez eso mismo le dije yo pero se empeñó en venir porque quiere que usted castigue severamente a tres patines en ese caso yo ahora mismo estoy presentando mi certificado médico porque yo he venido aquí enfermo yo he venido enfermo mira, a este le pasa lo mismo no señor le digo que se dice yo he venido enfermo sí, 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 aquí está el certificado mío no quiero ver ningún certificado no, como no lo querés ver le digo que no quiero ver ningún certificado no lo sabes, tú no sabes leer no sabes leer ¿cómo no lo voy a saber? que no quiero ver certificado sueño señor estoy enfermo yo bueno, cuál es la enfermedad suya no me mando es así, eh no, bueno sí, a ustedes que no me he cansado a mí sí no, no, yo no he creído nada yo mando, pero así a ti qué teme, tú tienes puesto el saco con el gancho adentro yo no tengo puesto el saco yo tengo así, eh yo toco como me legan a ver, a ver, dígame de qué enfermedad ustedes tienen aquí lo dice, aquí lo dice le digo que yo no leo certificado no, bueno dígame cuál es la enfermedad suya lo mío es tortícoli que tengo yo tortícoli esto no es una enfermedad sí para que yo le acepte a usted ese certificado ¿cómo que no? no señor porque yo he venido aquí a trabajar con tortícoli por eso es que usted me ve haciendo eso así ¿ah, sí? sí señor sí, pero es que a mí se me complicó la enfermedad a ver, qué complicó se me ha complicado la enfermedad qué complicación tuvo ¿eh? que mamita me dijo a mí oye, mamita me dijo a mí eso se te quita, hijo poniéndote un parche de copar en el ombligo ¿sabes lo que es copar, verdad? ¿cómo no voy a saber lo que es copar? bueno, y esto se mamita cogió eso así picó con la vijera un trapo el parche y me lo pegó ahí ¿y se le fue a usted el dolor del cuello? ¿se me fue a él? ¿el dolor de... ese dolor que te he cogido? no señor se me fue el ombligo fue lo que se me fue a él ¿cómo es que eso le fue? ¿pero cómo puede ser eso señor? bueno, porque tú verás yo tenía el parche pegado ahí y parece que el parche se pegó a la camiseta entonces yo llego a casa a acostarme me quito el saco me quito la camisa a quitarme la camiseta me tuve ese trerechonazo arranco el parche y pegado al parche salió el ombligo volado ahí ¿pero usted anda por la calle sin ombligo? sí, pero nadie me lo nota claro, sí ahora lo que tengo que esperar es a ver a que retoñe ¿te da cuenta? ¿pero cómo va a retoñar un ombligo? ¿no retoñe? ¿pero usted está loco o qué le pasa? sí bueno, entonces no me queda nada más remedio que comprarme un... ¿cómo se llama? un ombligo poetizo de esos ¿cómo? ¿a un ombligo que diga poesía? no, no un ombligo poetizo de Kipipón de esos pos, pos, pos ¿poso cochin? no, ¿qué pofueco? ¿posticho? potizo de esos, sí lo busco con roca y quieta para que el que lo vaya a zafar me lo apriete que lo pueda llevar hágame usted el favor ¿algún mandado quiere que lo haga? ¿qué mandado? dígame una cosa ¿dónde fue que estudió usted para enfermero? bueno, yo estudié por la libre ah, por la libre en la lucha de la vida en la lucha de la vida me enteraba que había un enfermo en un sitio y para allá salía yo sí y en lo que se moría el hombre pues ya tú sabes yo ponía sus inyecciones el lavado de estómago le hacía la trepanación de las orejas y yo estaba ensayando con ella y usted da cuenta hasta que se moría otro enfermo de otro lado allá caía y usted da cuenta y así fue un chato está bien, está bien Nadalina, dígame usted que sabe cómo y viene de testigo ¿qué pasó con Rudecindo? verá usted, señor juez yo acompañé a Rude a Rude para que lo viera el médico y este médico dijo que tenía que ingresar y que sus males se le quitarían dentro de tres o cuatro días si ingresaba bueno, ¿y qué tiempo fue el que estuvo recluido él? un mes, señor juez ¿un mes? un mes ¿y qué sentía usted a Rudecindo? yo dolores dolores muy grandes en los huesos sobre todo en las coyuntas mire usted aquí en las coyunturas 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 eso, sí, eso y los pies y las manos los brazos y toda esa cosa mire usted al principio no podía ni sonar las castañeras siquiera no podía ni sacar siquiera un fandanguillo de la guitarra venga acá y podía bailar bailar dice usted hombre, pero, pero, pero ¿qué preguntas tiene usted, señor? los pregunto lo que me da la gana bueno, sí, señor perdón usted pero mire usted de la cintura para abajo me sentía yo enterizo completamente bueno, ¿y cómo trató ese enfermero colegiado a su paciente? bueno, la verdad es que yo me enmerilé en las intenciones ¿te da cuenta? que me enmerilé tomé toda la bonita yo me enmerilé en todas las intenciones tú también lo atendiste no, señor que me enmerilé ya tú sabes pero vaya con la esperanza siempre de todo enfermero tú sabes que asiste un enfermo solicitamente para cuando le den de alta que te toquen con algo una propinita cualquier cosa sí, sí, entiendo entiendo usted lo que quería era que cuando él saliera restablecido sí le hiciera una regalía en metálico o en papélico me da lo mismo ¿cómo papélico? sí, lo mismo no me da a metálico el papel sí entonces desde que él engrasó allí no, desde que él ingresó no, señor que se dice ingresó desde que ingresó ahí ahí caía arriba del la cucharada oíste le daba su cucaracha que a tres horas ¿una cucaracha? la cucharada no, señor que se dice cucharada la inyección el ejercicio y ahí ¿está podrido? pero cómo se le ocurrió a usted meter a este loco en mi cuarto ay, ay estate tranquilo rudecido es que tú no sabes lo útil que va a resultar en tu tratamiento chico pero bueno pero cómo voy a poder yo aguantar a un señor demente aquí en mi cuarto ¿por qué? ¿qué? ¿no vas a poder dormir? no olvida el sueño olvida porque este plan que te ha puesto el médico te lo voy yo a mantener de día y de noche ¿oíste? de día y de noche ay, si yo pudiera andar ay, ay ahora mismo salía corriendo y me iba para mi casa sí, pero no puede ahí está estate tranquilo estate tranquilo ay, ayúdame ayúdame, ayúdame siéntate, siéntate ay, aquí está mira, déjame ver cómo andas tú a ver cómo tú andas que yo te veo fallando mucho sí respira fuerte respira fuerte ¿cómo soy? ¿cómo soy? tienes una pila muy bajita ¿ya viste a Ortiz? ¿quiste a Ortiz? ¿eh? ay, sí ay, sí tienes el corazón desbaratado desbaratado qué pena qué pena un hombre joven en la flor de su vida como yo en la flor de su vida mira, aquí está la medicina tuya mira tu cucarachita ¿oíste? no cucarachas no que me arrancan las entrañas del corazón si es una de esas chiquititas chico, mira no, ah, una cucharadita sería, ¿no? ¿y qué te dije yo? una cucarachita ah, si tú la quieres te la consigues no, no quiero una cucharada aquí están las inyecciones tuyas oíste una cada seis horas y además de eso lo que tienes que hacer es ejercicio ejercicio para ir moviendo la coyuntura ¿te das cuenta? para que pueda bailar español y todo ¿oíste? ahora vamos a darte una cucharada según las instrucciones del médico prepárate primero a correr, ¿eh? no no puedo no puedo no puedo si, corre porque te mueve el perro la vida me ha negado el movimiento sigilo, saluta ¡sígelo! no sí, sí ¡ah, ya! ¡ah, ya! ¡sígelo! ¡no, ya! ¡chucho! ¡bass, chucho! sígueles, sígueles ¡jíimal, jígalo! ¡eh, échale, échale ahí! ahí está preparado preparado no Estados Unidos ¡ay, no me puedo! preparado para la cucharada abri, abri, abri la boca Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¿Pero qué le diste, chico? ¿Eh? ¿Qué le diste? La cucaracha que me ha tocado ahora. ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay, donanina! ¡Ay, llévame a mi casa! ¡Llévame a mi casa porque yo no puedo aguantar esto! ¿Qué tú le diste? ¡Qué no me he dicho! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Qué cosa, hija! ¡Qué cosa, hija! ¡Ólela! ¡Ay, qué feo está hecho! ¡Dios mío, me voy a morir! ¡Adiós, le di a guardar! ¡Ay, llévame contigo, donanina! ¡Sácame la vida de este antro de perdición! Bueno, ¿y esa quién es? ¿Eh? ¡Eso es loco! ¡No! ¡Sí! ¡No me ven que está hablando por tanto! ¡Pero un loco, un loco, la verdad! ¡Loco de verdad, chica! Pero es una locura pasiva, es lo que tiene el complejo de perros, ¿tú sabes? Sí, ven acá, ven acá, tres patines, pero no muerde. ¿Eh? No muerde. Si él huye, no hay problema. No muerde. Ahora, si se para, óyeme, los afincas, ¿eh? ¡Ay, pero ven acá, chico! ¿Por qué tú no te llevas ese loco para otro cuarto? ¡Sí, ya puedo! ¡Es parte del tratamiento, chica! ¡No discuta eso! Tú no vas a ver más que yo que soy el enfermero graduado, chico. ¡Llévame a la cabeza! ¡Ven acá, tres patines, ¿está inyectado? ¡Bien! ¡Que si está inyectado el animal ese! ¡No hace falta que esté inyectado! ¡No! ¡Pero con él no va a hacer falta, si yo he venido aquí a curarme de la ruma! ¡Sí! ¡Y resulta que voy a morir de idofrombria! ¿Qué? ¡Idofrombria! ¡Idofrombria de rabia! ¡Ay! ¿Y qué decía que iba a morir en la asombra? ¡No! ¡Idofrombria! ¡Ya! 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 ¡Hora le toca la inyección, oye! ¿La inyección? ¿Dónde me la vas a poner? ¡Méñor, eh! ¡No! ¿Dónde me la vas a poner? ¡En el brazo, verdad?! ¡No, no! ¡Estas no son para brazos! ¡Ah! ¡Son para la...! ¡A ver! ¡Dalánina! ¡No, no tiene que salir nada! ¡No! ¡Ven para acá, vieja! ¡No! ¡Y estas, estas inyecciones se ponen en la cabeza! ¿No? ¿En la cabeza? ¿En el raccoe? ¡En el cráneo! ¡En el cráneo! ¡Lléveme a la casa de la familia! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Cállate la boca porque te atojo el perro otra vez! ¡No, no, no! ¡Póngela con cuidadito, con cariño! ¡Como si yo fuera tu hermano en matito! ¡A ver, a ver! ¡No llora, a ver! ¡Mira esto! ¡Qué sabe de eso! ¡Mira a ver si tiene la mollera abierta! ¡Puede, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Yo te aguanto! ¡No puede mirar, a ustedes no puede mirar cuando comieran inicio! ¡A mí me pasa igual, chicos! ¡Oye, maldito, yo no puedo ver para dónde pongo la inicio! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay! 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 ¡Me parece que me han metido al paro de un telegapro en los sentos, para la sangre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitecito, que voy a sacar a vos, eh! ¡Ay! ¡Pue! ¡Pues, pero, chicos! ¡Como la vas a sacar así, que bruto eres! ¡Ay! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, si me ha dejado dentro la mitad! ¿Pero qué animada es esa, que es patín, eh, chico? ¡Ah, de esa jovena! Y ahora, enseguida, para los ejercicios. ¡Estoy muerto! ¡Para los ejercicios! ¿Que vas a estar muerto? ¡Estoy muerto! ¡Sí, sí, ejercicio! ¡No, ejercicio no puedo! ¡Sí, ejercicio! ¡No puedo, estoy muy malito! ¡Tienes que hacer un esfuerzo, chico! ¡Claro, porque tiene que darle movilidad! ¡Ayuda para lo que después tú verás que arranca solo después! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Ahí está, Pobrecito! ¡Ahí está! ¡Es la rabadilla que lo tiene! ¡Pobrecito! ¡Ahí está! ¡H Hay está! ¡Sígueme otra boca! ¡No! ¡Ah! ¡Ayúy, xip! ¡Ayúy! ¡Ayúy, xip! ¡Ayúy, xip! ¡Ayúy, xip! ¡Ayúy, xip! ¡Ayú, xip! ¡Ayúy! ¡Ayúy, xip! ¡Ayúy! Mire, señor juez, y el pobre Rubecindo después cayó rendidito, rendidito, y este sinvergüenza lo agarró y lo metió en una tina de agua helada. ¿Y aguantó un mes semejante tratamiento? Sí, señor juez, porque el médico que lo atendía a él estaba de vacaciones. Entonces los médicos que estaban allí en el hospital no se atrevían a darle de alta en las condiciones que estaba el pobrecito. ¿Y cómo pudo salir de ese suplicio? Ajá, porque yo una madrugada me aparecí allí y me lo llevé cargado. Muy bien hecho. ¿Y cuántas cucharadas le daba usted al paciente entre el día y la noche? Entre el día y la noche era 78 cucharadas. 78. ¿Y siempre le echaba el loco a correr detrás? Sí, sí, porque es que, vaya, el fraco decía que había que agitarlo antes de usarse, y yo entonces lo agitaba, ¿te das cuenta? Pero qué barbaridad. Pero usted lo que tenía que agitar era el fraco, no al paciente. No, 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 esa es una apreciación muy particular del enfermero. ¿Comprende? Y el enfermero puede hacer en la forma y de la manera que time más conveniente en el caso. Bueno, ¿y qué tiempo duraban los ejercicios esos? Eso duraban media hora con aquel perro burdo detrás de mí en las espaldas. Porque tenía que darle movilidad a la coyuntura, rudecito. ¿Movilidad, dice? ¿Movilidad? Y luego después de este sinvergüenza criminal me zampaba en una tina de agua con hielo que salía más engarrotado que un cangrejo de aquí. Pero después dormía un buen rato sin quejarte de nada, compadre. Porque estaba frizado completamente, señor juez. Comprendo perfectamente. ¿Y esa inyección de por qué se la ponía usted en la cabeza? Bueno, ese es un sistema que la verdad eso he inventado por mí, compadre. ¿Pero se puede inyectar en la cabeza? Sí, se puede, se puede. Pero tiene que ser una aguja bien gruesa, ¿te das cuenta? Y buscar la manera de sorprender al paciente para no darle tiempo a que contraiga los huesos del cráneo. Contrae los huesos y te tranca la aguja, ¿te das cuenta? Mire, señor juez, yo le voy a explicar. Él le ponía las inyecciones y no le sacaba la aguja. La partía y se la dejaba adentro en el cerebro. Pero yo eso no lo creo. ¿Qué, señor? ¿Qué no lo crees? No, señor. Ripe, 108 troncos de aguja de esa de inyectar pinoquín la cabeza. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? Pobrecito, señor. Pobrecito, no se puede ni peinar cada vez que se pase el peine. Ve las estrellas de estos colores. ¡Ahí está, ve las estrellas de estos colores. Y usted veía las estrellas de estos colores. Bueno, pero esas inyecciones que usted maldita dejaba ahí, tenía que esos cuerpos extraños, al cabo del tiempo, tenían que hacerle daño. No le hacen daño, chico. Ya para el caso de tormenta ya tiene su pararrayo ahora allá arriba, ¿oíste? ¿Ah, sí? Porque quiere llevar un rayo en el bolsillo, ahí tiene la antena en la cabeza. Para la antena. Bueno, pues consíguese su pararrayo y su radio. Sí. Porque ahora es cuando le va a caer un rayo a usted. Tómenos, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es una cosa sabida y explicarla muy bien quiero. Porque usted ni es enfermero ni podrá hacerlo en su vida. Así es que su tropelía la ley le castigará. Sí. Y encarcelado estará por mil setecientos días. ¡Cosa marrante! ¡Cosa marrante! Gracias. Gracias. Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Productor ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. México, Distrito Federal. Las obras del tren subterráneo avanzan extraordinariamente. En este mes ha quedado construido un kilómetro del metro. Esto tiene que estar equivocado. Habrán construido un metro del kilómetro. Falta 999. Ay, flor de luz, flor de luz, flor de luz. Buenas. Buenas. ¿Está esperando a alguien? No, no, estoy esperando a nadie. Entonces, con su permiso. ¿Hace frío, verdad? No, no sé. No traje el termómetro de la TEP. No, pero yo creo que hace calor. Está haciendo calor, sí. Oiga. ¿Eh? ¿Usted trabaja por aquí? No, yo trabajo por allá. No, yo trabajo por allá. Qué ser padre. ¿Cómo estamos hoy? No sé, no. No sé. No sé cuándo estamos hoy. ¿Es viernes o sábado? No sé, tampoco lo sé. No sé si es viernes, si es sábado, no sé. Oiga, ¿el día 28 es Judas Tadeo? No sé, chico, no sé. Yo tengo cara de almanacho, de calendario. ¿Qué le pasa, chico? Ay, no te agites, chulis, que te fermento. No es que me fermento, chico. Es que lleva 15 minutos hablando bobería. Y la conversación, la fraseología suya, es anti-amena y anti-constructiva. ¿Qué le parece? Mire, yo creo que usted y yo debemos hacer un pacto de coexistencia pacífica. Jeje, pero con derecho a la libre expresión y a la libre determinación del individuo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces, mira, te repudio. Sí, hombre. Y me mantendré detrás de la cortina de humo. Yo voy a ver detrás de qué cortina te vas a esconder porque se te acaba el cigarrillo, no te preocupes. Ahora que recuerdo, ¿usted tiene cambio para 50 pesos? No, ¿para qué? ¿Para qué? Para 50 pesos. Bueno, creo que tengo dos billetes de a 20 y uno de a 10, creo que es lo que tengo. Hágame el cambio, por favor. Sí, 20, 40 y 10, 50. Sí, exacto, exacto. A ver. Tome. Ese es para usted. Pero, ¿cómo? Me ha dado un billete de a 100 pesos, chico. No le hace. Quédese con los 50 que sobran. ¿Cómo? Yo me voy. Está en mi cortina de humo. Sí. Pero, óyeme, óyeme. Óyeme, ven acá, chico. Qué raro me luce a mí el problema este. A lo mejor el tipo este es un expendedor de billetes falsificados. Me ha llevado 50 buenos a cambio de 100 malos. Qué va, de esto hay que salir lo antes posible, hay que salir. Qué va, variedad, chico. Anda. Señor, por favor. Sí. ¿Usted lleva mucho tiempo por aquí? No, hace cuestión de unos 10 milímetros de reloj. ¿10? 10 milímetros, 10 minutos. ¿Minutos? 10 minutos, sí. ¿Y no se encontró nada raro por aquí, señor? Sí, sí, hombre. Ay, sí. Tipo raro que llegó ahí, hablando tontería, que si se ajuda a Tadeo, el 28. No. Y la cortina de humo y esa, a ver, pero ya se fue, ya se fue a cerrar. Pero mire, señor, yo no me refiero a eso, usted sabe. Es que yo, antes que usted estuve por aquí, y perdí un billete de 50 pesos. ¿De 50 pesos? Sí, venga acá, ¿usted no lo vio? Oh, llegó el momento de salvar mi dinero aquí, chico. Señorita. Diga, señor. Yo tuve la suerte de encontrar ese billete de 50 pesos. Ay, cuánto me alegro. Sí, claro, claro. Porque seguro que usted me lo devolverá, ¿verdad? Claro, claro, sí, ni hablar, ni hablar. Óigame, mi honradeta, muy por encima de 50 miserables pesos. ¿Usted tiene otro billete de 50 por ahí, por casualidad? Ah, sí, cómo no, señor. Sí, mire, a ver. Mire. Ah, ahí está. Aquí está, 50 pesos. Y ahora lleve su té, ese de 100, ¿qué le parece? ¿Eh? Pero venga acá, usted no dice que encontró el mío. Sí. ¿Por qué no me lo da, señor? No le haga cráneo a eso, no le haga cráneo. Ya usted tiene sus 50 y a otra cosa, completamente de a otra cosa. ¿Está bien? Sí. Ah. Esto no será un cambiazo, porque este billete no tiene buena cara. Señor, por favor. ¿Cómo? Venga acá. Usted dirá, señorita. Dígame una cosa. ¿Este billete es bueno? Bueno, yo no se lo puedo decir. Esto sería cuestión de llevarlo al banco. ¿Quién fue el que se lo dio? ¿Quién? Ese tipo que está sentado ahí. Me hizo un cambio raro, ¿sabe usted? Y como yo soy muy desconfiada, pues... Mire, vaya usted para la estación de policía y espéreme allí. Yo voy a investigar al sujeto este. ¿En la estación me dijo, no? ¿En la estación de policía? Sí, allí, a doblar. Sí, cómo no. Con permiso, ¿eh, señor? Dame un poco. La mañana está tremenda hoy. Otro que viene buscando la coincidencia pacífica. Oígame, lo he llamado y cuando yo llamo a una persona, viene... Levántese. Sigue, viejo, sigue, sigue. Déjame vivir la vida. Sigue. Ah. Oígame una cosa que le voy a decir. ¿A usted le conviene más que a mí? No me conviene nada. Usted sabe que no me conviene nada. Dale camino, dale camino a eso, chico. Oígame una cosa que le voy a decir. ¿Me atiende usted o no me atiende? Pero qué impetuosidad es la tuya. Qué brusquedad. A ver, ¿qué finalidad es la que persigue usted? Yo lo que quiero saber es quién es usted como autoridad que soy. ¿Autoridad? Sí, señor. Nombre. ¿Eh? Nombre. Claro que soy hombre, no me está hablando. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa, loco? Le dije nombre. Ah. ¿Que cuál es su gracia? ¿Qué gracia, chico? Si yo soy un desgraciado que ando viviendo la vida. ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? No, yo no me llamo, a mí me llaman siempre, la gente me llama. Bueno, y cuando lo llaman usted, ¿cómo es que lo llaman? Bueno, me llaman por el apelativo mío, ¿no? ¿Cuál es su apelativo? José Candelario Tres Patines. ¿Cómo? José Candelario Tres Patines. ¿Usted no sabe decir su nombre? ¿Eh? Claro. No está claro. José... Sí, Candelario... Candelario... José Candelario Tres Patines. José Candelario Tres Patines. Ah, sí. ¿Natural? Claro que soy natural. Tú me veas mi figura de ser artificial yo. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué pasa? Le pregunto que de dónde es usted natural. ¿Que dónde fue que nació usted? Ah, yo nací... Sí. En una cama nací yo. Una cama. Sí. ¿En qué parte? Para la parte de los pies de la cama. Para la parte así. Según tú vas saliendo por la puerta de los pies. No, no. No, no. Yo le pregunto que dónde que estaba la cama esa situada. ¿Dónde estaba? Sí, ¿dónde estaba? Estaba en un hospital. En un hospital, sí. ¿Cómo se llamaba el hospital? ¿Qué sé yo, chico? Yo con esa edad no sabía leer, chico. ¿Qué te pasa, chico? Bueno, mire, vamos a dejar eso ahí mismo. Sí. ¿Dónde trabaja? No. No, 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 no. Preguntas indiscretas si es verdad que no te contesto de ninguna manera. ¿Qué te parece? ¿Dónde trabaja usted? No te tengo que decir semejante barbaridad yo, chico. Entonces eso quiere decir que usted no trabaja. Y dígame una cosa, ¿de dónde saca usted esos billetes de 100 pesos que usted tiene? Ya eso pasó, chico. Ya eso pasó. No, eso no pasó. Sí pasó, chico. No. Ah. No, no, eso no pasó. Sí. Eso lo vamos a resolver en la estación de policía. Sí, no, no, no. ¿Qué es la estación de policía? Me acompaña a la estación de policía. No, déjate esa bobera. Déjate esa bobera. Me acompaña a la estación de policía. No, me tienes que matar. No, me tienes que matar. Espérate, chico. Pero qué inmediato. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿De salud hoy? Regular. El médico me recetó unas inyecciones y no tengo que irme a la ponga. Pues si usted quiere, yo se las puedo poner. Usted sabe inyectarlas. Pero si es de lo más sencillo, señor juez. No lo crea. Una inyección mal puesta puede infectarse. No, porque yo soy el campeón de las precauciones, señor juez. Pues, primeramente, hiervo el jarro donde hiervo la jeringuilla. Ajá. Después, hiervo la aguja y la jeringuilla. Hiervo la inyección y procedo a inyectarlo. Entonces, usted lo hierve todo. Claro, porque después de que lo inyecte, también lo hierva usted también. Póngase 100 pesos de vuelta por tratar de sacocharme en vivo. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Ángela Toribia, que acusa a Tres Patines de haberle cambiado un billete de a 100 pesos por uno de 50. Llame a los complicados en esos cincuentesidios. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Mira, ya va, mi secretario. ¡Heliotropo del Rosal Florido! Aquí detrás de la cortina del rumbo. Óigame. Ya le he dicho a usted muchas veces que no me fume aquí en el juzgado. Yo no fumo por vicio, señor juez. Estos cigarrillos son medicinales. Y los fumo por prescripción facultativa. ¿Qué enfermedad tiene usted? Ay, ansiedad micotímica. Está bien. Estoy ya llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la orden! De manera que aquí lo... Ah... ¿Qué hay que tal? ¿Qué exceso que hay que tal? Ah, creíste que era que me había reconocido. Ah, sí, lo he reconocido. Ya recuerdo el caso. Yo mismo en persona llevo al señor Tres Patines a la estación de policía. ¿Me llevaste para la estación de policía? Indebidamente, chico. Y me han tenido preso hasta hoy. Por la mañana ahí que me bajaron de la jaula. Sí. Entre este y el otro, chico. Óigame. De la policía. Si usted fuera una persona como yo. ¿Decente? No. Ah, ¿tú no eres decente? Sí, lo soy. Me dijiste ahora mismo que no lo era. Con mi madre que lo dijiste. Porque no era eso lo que le iba a decir a usted. Está bien, está bien. No me conteste así. ¿Le tengo que contestar así? Está bien. Dilo lo que tú querías decir, chico. Dilo. Que si usted fuera una persona como yo. Sí. Que trabajo. Sí. Que lleno una función social. Sí. Por eso todo el mundo me respeta. Está bien. Y yo no hago nada de eso. No, señor. Eso te digo, que yo no hago nada de eso. ¡Silencio! No, silencio no. Te lo estoy diciendo. No, silencio sí. Silencio sí. Ah, tú eres el que manda más aquí. Sí, señor. Eso te digo, que tú eres el que manda más aquí. Yo le digo a usted que se calla la boca. Ya, calla. Y usted se calla la boca. ¿Y me callo? Se calla de una manera, se calla con... Yo se lo voy a decir como juez y como hombre. Como hombre, sí. Todavía como hombre te tengo más respeto que como juez. ¡No me venga! Claro. Así que usted me pone... Como juez me pone 50 pesos, me manda a ver. Pero como hombre me da un tratazo y... Imagínate tú. Vamos, chico. Secretario. Sí, señor. Póngale 50 pesos de multa ahí a... ¿Y lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? No, sí lo vas a poner. Claro. No, que no lo ponga. Está bien. No, no, si ya no veremos. En la calle no veremos tú y yo. Sí. No me diga. Sí, sí, sí. Amenaza. No es amenaza. En la calle no veremos. Y los saludos que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú vas a agarrar a ti? Amenazando al secretario. Secretario. Sí, señor. Póngale la multa que usted quiera. ¿Cuánto le va a poner? 250 pesos. 250 pesos. ¿Qué le parece? Para que cuando usted lo vea lo abrace con más gusto en la calle. Está bien, está bien. Tú ves que te queda poco pelo, ¿verdad? Tú ves que te queda poco. Sí. Después que yo te agarre no te va a quedar nada. Mira cómo le hagan. Secretario. Sí, señor. Dígame usted qué es lo que hace aquí el heliotropo este. ¿Viene como testigo? No, señor juez. Viene acusado por tres patines. No me diga. Sí, sí, sí. Si usted lo acusa. No lo voy a acusar, chico. ¿Cómo no lo voy a acusar? Si él fue el que me dio el billete de 100 pesos, que yo después se lo colé a Angelita. Me lo dio él, chico. No me diga. Sí. Esa parte no la conocía yo. Heliotropo. Con que usted ahora es falsificador de papel moneda. ¿Eh? Permítame darle una fumadita al cigarrillo porque me desmayo. Fume, 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 pero contécteme. Le contestaré después que salga detrás de la cortina de humo. Ya salió detrás de la cortina de humo. Contécteme. ¿Ya qué me preguntó? ¿Cómo? Que si usted fabrica esos billetes de 100 pesos. Ay, horror, terror y pavor. Repelo ese estigma mochornoso por el cual pretendéis hundirme en el descrédito. Bueno. Ven acá, chico. Y si no son falsos. Perdóname, perdóname. Que te estás fallando tú. No, yo no estoy fallando. No, no soy fallando. Yo no estoy fallando. Ven acá, chico. ¿Y qué traes? Si no son falsos. ¿Por qué tú me diste ese billete de 100? Y me quitaste a mí 50 buenos. Y te diste a la fuga después. Ay, ay. Yo no me di a la fuga, señor. Miente, miente. Porque esa es mi manera de caminar. Sí. Al estilo de dos por dos buscando el tres. Secretario. Póngame siete pesos de multa que es lo que suma el dos por dos buscando el tres. Sí, es nuevo, güera. Estuvo con dos buscando el tres. Un poquito más grande de la vida. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No, para allá, para allá. Y usted lo está haciendo como un punto. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué le pasa? Mira la voz mía, chico. ¿Dónde vas? ¡Atención! ¡Atención en la sala! Jalita. Dígame. ¿Que a usted le devolvieron el billete en la estación de policía? Sí, señor. Después que lo mandaron al banco a reconocer, me lo entregaron. Y compré con él un montón de boberías que necesitaba. Vaya. Entonces, el billete no era falso. No, señor. Pero la forma en que este señor me lo dio, yo tuve dudas y por eso lo llamé a usted, señor juez. Entonces, usted no perdió nada. Nada, al contrario. Porque yo llegué a este sitio buscando un arete, señor juez, que se me había perdido. Perdóneme, usted no me habló a mí de arete en ningún momento. Cuando usted llegó allí haciéndose la loca que pasó, bueno, usted me dijo a mí que se le habían perdido 50 pesos. Porque usted fue muy atrevido al preguntarme lo que yo buscaba, señor. Que yo le pregunté, yo no le pregunté a usted nada, usted fue la que me dijo, ella fue la que me dijo, ¿sabes? Bien, señor. Dígame una cosa, Angelita, ¿qué le había costado a usted el arete en el que se le perdió? Sentado, señor juez, y era una fantasía, una prenda fantasía. Sí. Sí, señor. Pero, usted cuando ella le dijo que había perdido 50 pesos. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Usted dijo, yo los encontré? ¿Ah, tú los había encontrado? No, señor, usted le dijo a ella, yo los encontré. ¿Y por qué dices tú que yo los encontré? Espérate, que yo los encontré. Espérese. Ah, estoy hablando yo. No, sí. Habla tú, pero hablo yo. Sí, señor. A ver cómo es el amiguito. Sí, sí. Cuando ella le dijo a usted que se había encontrado un billete de 50 pesos, usted dijo, yo los encontré? Sí. No, no, dívalo otra vez, dívalo otra vez, no me lo llevé. No me lo llevé, pues, no me lo llevé. ¿Puede, se puede caer? Cuando ella, cuando ella le preguntó, o le preguntó a usted que se había encontrado un billete de 50 pesos, ¿qué usted le contestó? ¿Eh? ¿Qué usted le dijo? Yo sé, yo sé. Es una adivinanza, es una adivinanza. Usted no le dijo a ella, yo me lo encontré. Usted no le dijo a ella, yo me lo encontré. Yo le... Sí, y le quitó el billete de 50 pesos. Sí. Y enseguida le dio uno de 100, que le estaba quemando la mano a usted. Claro, chico, claro. Se lo dijo que me lo había dado el otro y yo tenía dudas, ¿sabes? Ajá. Yo dije, a lo mejor, me han dado un cambiazo aquí, ¿te das cuenta? Sí. Y digo, a este billete decían, hay que darle camino. Se apareció la que estaba buscando el arete, vi la evolución, ¡pam! Porque la defensa es permitida en la vida, lo dice el código. Tú no tienes ni libro ni nada de código. El señor de la ansiedad nicotínica me quiere contestar una pregunta que le voy a hacer. Pregunte que estoy aquí para complacer su antojo. ¿Cómo usted puede dar 100 pesos por 50? Ay, señor magistrado, lo mío es una promesa. Ajá. Yo me paso todo el año reuniendo centavo por centavo hasta completar la cantidad de 100 pesos. Ajá. Después lo cambio por un billetote de 100 pesos. Ajá. ¿Y entonces qué hace después? Pues entonces salgo a la calle y a la persona más miserable que vea, a la más necesitada, le regalo 50 pesos y me voy raudo y velozco a la quizá esa. Entonces yo soy el más miserable y el más arrapatroso que tú te vas por acá. ¿Qué le pasa? No, no, cálmonos. ¡Agárralo! ¿Cómo vas a hacer eso, mí, chico? Ay, este Somso me agarró. Somso te agarró, ¿no? Vuela, ya posa de mí. ¿A dónde vas a pasar? ¿Eh? ¿Qué le pasa con usted ir allí otra vez? ¿Ni amenazar a ese hombre? No, chico, pero tú puedes ver que dice que es más miserable de la vida, chico. Bueno, está bueno ya. Bueno, ¿y qué es lo que hace usted con los otros 50 pesos? Compro velas para los seres que me protegen y me llevan por la senda del bien. Ponle, pon, brujero, ponle 50 pesos. ¡Ponle, ponle, pon, brujero, nada! Sí, está encendiendo vela, dice él, que lo lleva por la senda. ¡Me basta! Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Debo confesar que a veces hay maldad y no hay delito. Y aquí es más grande el ruidito que la cantidad de nueces. Sí. Pero como en este juzgado hay gastos y no son pocos, pague usted 50 cocos y quede el juicio cerrado. ¡Con el jamagrado de la vida, chico! ¡Gracias! 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 Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. ¡Buenas, secretario! Buenas, señor juez. ¿Cómo está su magistrada Salud? Ay, pasando bastante calor y bastantes cosas malas me están pasando. Bueno, ¿y usted qué me cuenta de su secretaria vida? Con bastante calor también. La verdad que en estos meses no se debía trabajar, sino pasarse todo el día en la playa. Al costado del carril de la arena, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y tomando refrescos helados? ¡Claro que sí! Y sin preocuparse para nada del trabajo. Para nada, en absoluto. Póngase veinte pesos de multa, por vago. Pero oiga, señor juez. ¡No oigo nada, le digo! El hombre ha venido al mundo a doblar el lomo. A trabajar lo mismo en invierno que en verano. Ya lo sé, pero ¿no puede uno soñar despierto? No, señor. Porque esa manera de soñar constituye un estímulo a la vagancia. ¿Para qué vagancia? Para la mía. Porque me están entrando deseos de irme a la playa también. Bueno, eso ya es otra cosa. No, no es otra cosa. Es lo mismo. Y dígame ahora qué casos tenemos para el rápido. ¡Enseguida, señor juez! José Candelario Tres Patines, que acusa a Viviana del Peso y Patagonio Tucumán de crueldad mental. ¿De crueldad mental? Sí, señor. Señor, según el acta, el matrimonio en cuestión puso a Tres Patines al borde de la locura. Llame a lo complicado en esa locura, Isidio. ¡Enseguida, señor juez! ¡Viviana del Peso! ¡Presente, señor juez! ¡Patagonio Tucumán y Bandoneón! ¡Señor juez, a la voz de Laura! Un saludo muy sencillo, como me enseñara Laura. La que esté en el conventismo. ¿Quién es Laura? Y la comadre de mi madrina. La comadre de su madrina no es su mamá. ¡Y claro, che! ¿Qué? ¿Amariciste sonso hoy? Sonso yo, ¿no? ¡Secretario! Póngale 50 pesos de multa al sonso ese que está ahí. Llámame, por favor, para hacerle a Laura. Sigue llamando, secretario. ¡José Candelario! ¡Tres patines! Siempre el mismo trato, chicos. El poeta canta y versa, tiernamente contrastando a esa mirada perversa con la que me estáis mirando. ¡20 pesos de multa, secretario! Y ahora dígame, ¿qué le sucedió a usted con esta persona? No, chico, que esta gente por poco me vuelve a mí loco, chico. Me estaban haciendo a mí un fregado del cerebro, chico. No, no, no. Le estaban haciendo un lavado del cerebro. ¿Tú lo sabías ya? No, 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 no. Que no se dice fregado, sino lavado del cerebro. Ah, sí. Al extremo que ya yo me sentí, óyeme, a la orilla de la demencia, chico. Al borde de la locura. ¿Le cambiaron el nombre ya? Sí, señor. Pero a la orilla de la demencia y al borde de la locura es la misma cosa. ¿La misma cosa? Sí, señor. Entonces lo dije bien. Sí, lo dijo bien. Sí. Sí, pero es que al borde de la locura es como se dice vulgarmente. Por eso. Y yo te digo, a la orilla de la demencia precisamente. ¿Por qué? Para apartarme de la vulgaridad de las personas crasas, chico. Bueno, está bueno. Láense la boca. A ver usted, señora Viviana. ¿Qué hay de cierto en lo que dice Tres Patines? Bueno, señor juez, nosotros queríamos evitar que nos hiciera la visita. Ah. ¿Ustedes no querían que él los visitara usted? No. Porque la última vez que nos visitó estuvo en casa más de tres meses. ¿Más de seis meses? ¿Medio año enterito? Y eso yo lo considero una falta de respeto y de consideración. ¿Y yo no te di a ti para los gatos míos? No, señor. Usted a mí no me dio nada. Eso le digo, que yo no te di a ti para los gatos míos. Ah. Bueno, pues, señor, un momento, un momento, un momento, un momento. Para hablar aquí ustedes, por su cuenta, como si estuvieran aquí en el medio de la calle. A ver usted, señora Viviana. Usted me quiere hacer a mí el relato de todo lo que sucedió en su casa. Con mucho gusto, señor juez. Estaba yo sacudeando los muebles cuando llegó mi esposa. ¡Mirá! ¡Mirá bien! ¡No, mirá esto! ¡Lo único que nos faltaba! ¿Qué es eso? Un telegrama, ¿nos estás viendo? Escuchá. Prepará mi habitación. Pasaré una temporadita en tu casa, igual que el año pasado. Abrazos a tu esposa. Firmado. ¡Tres patines! ¡Ah! Acuérdate que el año pasado dijo que estaría una semana y se pasó un montón de meses. ¡Seis meses! ¡Seis meses que nos puso en economía a lectura de los zapatos! ¿Y qué fecha tiene el telegrama? Nos puso ayer a las cuatro de la tarde. ¡Ah! Pues antes de las diez de la noche lo tenemos aquí. Sí. Tengo una idea. Mira, vamos a simular que vos y yo nos llevamos mal, ¿me entendés? Para hacerle la vida imposible al tipo cuando venga. ¿Qué te parece? ¡Expecto! Muy buena idea. Así, cuando se entere, se manda a mudar como un canario. Muy, muy buena idea. Además, le decimos que no tenemos habitación porque la última que le brindamos la ocupa la criada. ¡Más canudo! Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. A ver si se larga a vivir a un hotel y nos deja vivir en paz. Sí. Debe ser él. Sí. Mira, andate. Andate, déjame recibirlo. Sí, eso es lo mejor. ¡Ja, ja! ¡Qué va a parirá, patalón! ¡Patalón! ¿Cómo patalón, che, viejo? No me cambies el nombre. Patagonio. ¿Qué sacaste? El bautizaron a ti, Patagonio Pantaleón. ¡Vaya! ¡Oh, hombre! Pero dame un abrazo, chico. ¡Déjame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjame, viejo! ¡Déjame! ¡Me estás arrugando la ropa! ¡Hombre, por Dios, chico! ¡No digáis! ¡Venga, viejo, mamá! ¡Venga acá! ¿No recibiste el telegrama mío? Sí. ¿Sí? Y imagínate nada más. Viviana ha pasado unos días terribles. ¿Terribles? Sí. ¿Y eso, y eso? Nada, viejo, el sarampión. ¿Sarampión? Sí, le di sarampión. Ah. A vos, no, a lo mejor a vos no te has dado. Sí, sarampión. No, 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 no te has dado. Sí, va, 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 va. Yo pasé de muchacho el sarampión, la rubiola, el colorado, todo eso. Así es que por mí no te preocupes. Pues, óyeme, no te preocupes. Está bien. ¡Viviana! ¡Viviana! ¡Oye, que te estoy hablando! ¡No me grites! Tú sabes que no me gusta que me grites. ¡Ya lo sabes! ¡Un momento, un momento! Esperá, un momento. Por lo menos, delante de la visita, mirá quién llegó. ¡Ah, sí! ¿Cómo así, así? ¡Tres patines! ¡El amigo de ustedes de toda la vida! ¡Ja, ja! ¡Qué barbaridad! Ya me dijo Patagonio que tú habías estado enferma, ¿no? Sí, sí. Las paperas. Las pa... ¿Cómo? Paperas. Pero si él me dijo que fue el sarampión. ¡Ay! Bueno, sí, sí. Primero fue el sarampión y después las paperas. Las paperas, sí. Las paperas, sí. Eso no le ha dado a usted, ¿verdad? Las paperas. Sí, me ha dado. Esa papera que le llaman de punta de quijada. Que te nace en el tronco de la oreja. Y se te va desenrollando y se te hincha hasta la punta del manguito, sí. Se te va desarrollando. Sí. ¿Tú me viste? No, que te voy a ver. Ah, bueno, sí, así. Una cosa tremenda, ¿eh? Pero hay personas que las pasan hasta dos o tres veces, ¿eh? No, hija, no. Eso no da nada más que una vez en la vida. No. Sí, paperas que no se riegan ya no vuelven a retoñar. Eso es así, sí. Ah. Pues sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Díganme algo. Sí, pues ya no sé. Estamos a punto de divorciarnos. ¿Cómo? ¿Y esa barbaridad? Pero si no ustedes no llevan ni un año de casados, chicos. Pero es que Patagonio es insoportable. No, la insoportable sos vos. No me grites. ¡Me canso de que tal! ¡Para allá! ¡Ya se abierta! ¿Qué problema que se pasa? ¡Un momento! 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 ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Y qué haces ahí arriba? ¿Eh? ¿Qué va a marinar, chicos? ¿Pero qué tenés? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Estás loco? Hombre, pero parece que... Oye, la suerte es que he llegado yo. Para evitar esa discrepancia que hay en el matrimonio y que se vaya a deshacer, chicos. Eso lo he visto yo, aunque tenga que pasarme aquí un año, para que lo sepa. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Aunque tenga que estar un año aquí. He visto que el matrimonio se deshaga. A ver cuál es el cuarto mío, el mismo año pasado. No, no, no. ¿Por qué? No, porque ese cuarto lo tiene ahora la criada. ¿La criada? Sí. ¿Y ella no se puede ir por la noche y regresar por la mañana a trabajar, no? Sí, vieja, es imposible. Además, como no tenemos cama, lo mejor será que te vayas a un hotel. ¿Cama? Sí. No, no, yo pensando en eso, le di a la calculadora y traje mi cama. Portátil. Cama portátil. ¡Tu cama! Muchacho. ¿Pero la traes ahí? Sí, hombre. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te dice? Sí, pero eso es una cama. No, está en la ropa de casa. ¿Ves? Supongo que la cama será entonces la mesa. ¿Eh? ¿Y eso qué? La almohada. ¿Qué? No, ¿cómo es? Aquí, ¿tú ves? ¿Te parece que no? Aquí descanso yo, pero a las mil maravillas. Bueno, ¿y si llega una visita? ¿La reciben en la calle, señor? No van a meter la visita para acá si estoy yo entregado a los brazos del Maffeo, chico. No, 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 no. Estoy entregado en los brazos de Morfeo. Claro, tú por allá y yo por acá, quiero decir, ¿no? ¿Qué así se dice? Ah, bueno, está bien. Oye, ¿dónde puedo yo ponerme el pijama este mismo? ¿En nuestro baño? No traje nada más que el cepillo. Ustedes tienen pasta de dientes ahí, ¿verdad? ¿Eh? No, viejo, no. Pero la pasta de dientes que tenemos no es para eso. Bueno, el baño está para allá, dice... ¡Allá! Permisito. ¿Qué te parece? A este no hay quien lo saque de esta casa ni con grúa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No perder las esperanzas. ¿Quién? ¡Qué buena idea! Lugarlita, niña, vení nomás. ¿Me llamó, caballero? Sí. Mirá, escuché esto que es muy importante. Nos ha llegado una visita indeseable, ¿me entendés? Vos tenés que inventar algo para hacer la muda de aquí esta misma noche. Deje eso de mi cuenta. O se va, o se muere. No, 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 no. No queremos que se muera. Nada más queremos que se vaya. Se va. Yo garantizo que se va. Lo que tengo que hacer es poner la calculadora del cerebro a trabajar. A ver que se me ocurre. Está bien, oí una cosa. Sí. Él está ahora en el baño poniéndose las pijamas, no sé qué cosa traiga. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿te quedás con él? Sí. Bueno, entonces ustedes vayan a su habitación. Déjenme con él. Vamos. Patagonio. Eh, pero qué temprano se acuesta esta gente. Bueno, déjame preparar. Ay. 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 ¡Hola, no! ¡Levanta la mano porque rompe! No, yo no soy la Roche. Yo soy amigo de los dueños de la casa. Que acabo de llegar ahora mismo del interior, chica. Si usted quiere llame a Patagonia o a la señora para que me dentrifiquen, chica. Si es así, perdón. No, sí, claro que yo la perdono, pero... ¿Y usted quién es? La empleada de confianza de esta casa. Sinvergüenza. Sí. ¿Y ese atrevimiento? Hombre, para ir entrando en confianza con la empleada de la casa. ¿Eh? Sí. Pues tenga mucho cuidado porque me aplaudo la cara. Vamos, vamos. No es para tanto. Óyeme. ¿Y hace mucho tiempo que tú trabajas aquí? No. No. Yo salí de un hospital de dementes el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí. Y hace unos 15 días que trabajo en esta casa. Sí. Sí. Entonces quiere decir que el mes pasado tú estabas loca de los sesos. Sí. Me dio la locura. Sí. Por incendiar a la gente mientras dormía. Sí. Sí. Quemé a cinco el mes pasado. ¿Que quemaste a cinco? A cinco. Qué barbaridad. Bonito vicio con una loca esto. Qué barbaridad. Ay. Sí. Es que yo tenía una hermana. Sí. Que murió quemada. Ave María. Sí. Y cuando su espíritu se me presenta. Sí. Y me entra el arrebato de quemar a la gente cuando está dormida. Qué barbaridad. Sí. Ave María. Ven acá. Pero ese espíritu no se te presenta ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hace más de un mes. Ah, más de un mes. Qué barbaridad, chica. Ay. ¿Eh? Allí está. ¿A dónde? Mírala. No, no, chica. Cachirula. ¿Eh? Hermanita. Entra. Saluda al caballero. ¿Sí? Sí. El caballero es amigo de la familia. No, ahí no hay nadie, vieja. No hay nadie. Oiga. ¿Eh? Saluda en la que lo está saludando. Pero aquí es, mi cariño. Salud en la mano. Ah, sí. Cachirula. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, mi hermana? ¿Cómo está? Sí. Qué barbaridad. Oye, ¿por qué tú no me consigues un vaso de agua? Para yo ponerlo para la cabecera. ¿Cómo no, caballero? Entiende, para que me proteja de los malos espíritus, ¿sabes? Cachirula. Aquí no hay nada. El espíritu de la hermana esta lo tiene obcecada la pobrecita. Déjame seguir buscando aquí la povería. ¿Qué queda? Españuelo. ¡Papé! ¡Cachirula! 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 ¡Déjame vivir la vida! ¡Pero yo no soy cachirula! ¡Vámonos! ¿Se estás hirviendo? ¡Estás hirviendo! ¡Yo no soy cachirula! ¡Ah, mi vida! Es que tú diste la vuelta por el otro lado, sí. No, pero cachirula está aquí yo no soy cachirula. ¡Hombre, chico! ¡Por Dios! Aquí le puse el agua. El agua, está bien. Sí. Esto, lo que voy a ver yo es si voy a dormir apurado para terminar temprano. Porque mañana tengo que hacer un montón de diligencias, ¿sabes? Sí, ya voy. Ok. Bueno, que pase buena noche. Sí. Venga, venga a hacer mi cachirulito. Sí. ¡Déjame su manito, chila, venga conmigo! Sí, lléveselo. ¡Venga, mi cachirulito! No me vaya a parar la luz, ¿eh? ¿Qué no quiere que le apague la luz? No, mi vida, para saber por dónde deprendo corriendo después, yo sé. Bueno, despídete del caballero, cachirula. No hay nadie, chico, ¿qué? Yo no lo amo. Ah, sí. Ah, sí, bueno, cachirula. Para mí ha sido una gran satisfacción. Venga, venga, venga. ¡Ché, tampoco aprovecha, aprovecha de ella! ¿Qué? Venga, se mi cachirulito. Ay, qué bonito viene esta noche, ella presiona. Mire, el año pasado no sucedía en esta cosa aquí, chico. Está haciendo un calor, no está haciendo sueño también. Déjame aprovecharme. Tengo que dormir doblando. Pero no más, mira no más que descarado. Hoy no más como ronca. Pero mira. Tú verás ahora. Cuando despierte, le decimos que llovió. Y que en esta parte de la casa hay gotera. Así no le quedará más remedio que irse para un hotel o regresarse por donde vino. Esa es la fija. ¿Va? 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 En la vida me había pasado esto a mi cosa más grande, chico. ¡Yo soy el espíritu de cachirula! ¡Ave! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ataja! ¡Ataja! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡No, no, no! ¡El espíritu de cachirula que ha pasado volando por aquí, chico! ¡Qué espíritu de cachirula! ¿Qué cachirula estás volando? ¡Sí, el espíritu de cachirula! ¿Qué cachirula? ¿Cuál cachirula? ¿Pero no sabes quién es cachirula? ¡No, aquí no es mi puta hermana! ¡Sí! ¡Ya que murió, qué mal! ¡Ah, sí, 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 es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Oíme, viejo, mira, no te lo quería decir, pero el espíritu de cachirula... ¡Sí! ...sala aquí todas las noches. ¿Todas las noches? ¡Sí, todas las noches, sí! Yo me voy ahora mismo, recojo el equipaje y me retiro. ¡Lueve! ¡Sí, viejo, pero ¿por qué te vas? ¡No, no! ¡No, quedate, quedate un mes, dos meses, tres meses, me importa! ¡Qué bache! ¿Eh? Ahora mismo espanto la mula y hoy. ¡Ah, bien, hombre, pero ¿por qué vas a hacernos esto a nosotros? Somos tus amigos. ¡Qué bache! Después de todo, este... ...vamos a extrañar tu ausencia. No, no, me voy, me voy, me voy, te digo que me voy y me voy. Bueno, pero no antes... ...sin darle a ustedes... ...este billetico de mil dólares... ...que le traía de regalo yo a ustedes, ¿comprendo? ¡Ay, el pobre! Ahora me da pena. Dile la verdad, para que se quede. Ah, bueno, está bien. Mirá, tres patines. Quería decirte una cosa, mirá. No, 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 no. Escuchame. No, 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 no me digas nada. Escuchame, che viejo, mirá. Ya estoy arreglando. No, 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 viejo, vení. Me lo llevo todo, todo me lo llevo. ¿Qué bache? Che viejo. Esperá, mirá. No, la verdad es que no queremos que te vayas, mirá. Sí. Todo lo que ha sucedido es falso. Falso, sí. ¿Cómo falso? Sí, sí. Sí, ya. Ni, ni a mí me dio sarampión, ni, ni me dieron paperas, ni, ni cosa que se parezca, ¿no? ¿Ah, sí? Y mirá, de que, de que nos llevamos mal, bueno, eso también es falso, nos llevamos mejor que nunca, es la verdad, claro. ¿Y, y lo del espíritu de Cachirula? Sí. ¿Falso también? Sí. Dame un abrazo, chica. Óyeme, no sabe cuánto me satisface esa noticia que me han dado. Qué bueno. Para mí ha sido un, óyeme, uno, ¿tú sabes por qué? Te lo digo que me satisface, porque da la casualidad que el billete de mil dólares que yo le di, también es falso. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡No, no, no, no! Entonces, su acusación es de crueldad mental. Pero, 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 pero óyeme, ellos pueden acusar a usted de vendedor de papel moneda falso, porque usted le dio un billete de mil dólares que no servía. Por eso lo acusamos, y lo tiene que castigar. Lo menos que le ponen a usted de pena por eso. ¿Usted sabe cuánto es? ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Sí, señor! Pero si el billete que yo le regalé a ellos no era una falsificación, chico. Es uno de esos billetes que se mandan en las navidades, ¿oíste? Sí. Que los días de Pascua y año nuevo, que dice, Banco de la Felicidad, páguese a la orden del portador, mil abrazos en la próxima navidad. A ver, le dé, le dé, le dé, firma. Eso es. Entonces no hay delito. No hay delito. ¡Pero hay engaño! Porque cuando usted se lo entregó a Patagonio, le dijo, tome estos mil dólares. ¿Fue así o no fue así? Así fue, señor juez. Ese es la fija, señor comisario. ¿Me basta? ¿Eh? ¿Qué me basta, secretario? Tome nota que voy a dictar sentencia. ¡Venga esa sentencia! Por algo voy a pasar el cuento de los mil pesos, por ser un truquito de esos que a nadie puede engañar. Pero por querer vivir a costilla de la gente, le pondré inmediatamente siete meses a cumplir. Cosa más grande es la vida, chico. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Casi las once de la mañana y no ha entrado nadie en la peluquería esta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa tú? Ah, te vas a pelar, siéntate. ¿Qué es pelarme de qué? Vengo a cobrarte la renta del local. Vengo otro día, polo, que es que el mambo está durísimo, mi hermano, chico. Óyeme, Tres Patines, ya son seis meses lo que me debe. Que a trescientos pesos son mil ochocientos. Sí. Y yo como de esto, Tres Patines. Y yo también como de esto, chico. Pero yo no estoy comiendo. Tampoco estoy comiendo yo, chico. ¡Hombre! Que vine a dedicarme a peluqueros yo en la época de los peludos. Lo mejor te lo digo por ti, por mi madre, que no lo digo por ti. Bueno, bueno, esto no me importa. Hoy tienes que amarme por lo menos la mitad de lo que me debe. ¿Y de dónde lo voy a sacar yo? No sé. Pido prestado. ¡Róbalo! Pero me lo tienes que buscar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? OUTI 5. A las cinco y once estoy aquí para que me des el dinero, ¿sabes? Sí. ¿Seguro que tú te vas a estar aquí a esa hora? ¡Seguro! Bueno, está bien. Lo que yo no te doy seguridad es que a esa hora tenga un centavo. Me llevaré los sesos tuyos en una bolsa de papel, ¿lo entiendes? Está bien. No hay problema. ¿A mí no se le puede hacer eso, chico? ¿No se le puede hacer eso? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Estoy viendo en el espejo. Mira lo que dices. Ah, bueno. Ahí estoy yo. Cosa más grande. Cosa más grande. Pero ¿qué gritería es la tuya? El polo ese, chica, encaprichado en cobrar la renta de todas maneras, chica. Ah, con que la renta. Pues no le paguen nada. Primero estoy yo. Sí. Dame el dinero para la comida. ¿Ah? El dinero para la comida. ¿Qué te voy a dar, Lola, si no he hecho la cruz todavía? ¿Qué te pasa? Pues mira, procura hacerla porque el amor entra por la cocina. Cosa más terrible lo tuyo. Pero qué clase de deserción acabo de sufrir. Cuando te empecé a enamorar, que hablé de la cuestión del matrimonio, ¿qué me dijiste? Contigo, contigo seré feliz, aunque no coma más que zanahorias. ¿Qué te parece? Sí, pero es que me he pasado comiendo zanahorias seis meses. Fíjate que ya se me están poniendo los dientes de adelante, igual así que los conejos botados para afuera. Sí, y yo creía que era que estaba riéndote de felicidad a la vida. ¡Felicidad! ¡Ah, chica! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! Bueno, mi vida, ¿qué voy a hacer? Verdad que se está poniendo amarilla toda la pobreza. ¡Qué barbaridad, chica! ¡Sí, peluquero! Dígame. Quisiera que me hiciera el favor de darme una feitadita, que tengo que asistir al entierro de un amigo mío. ¿Al entierro de un amigo? Sí. Ah, ahorita estás tú junto con tu amigo. Sí, 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 viejo, un momentito, un momentito. ¿Pero qué lo estás pensando? ¿Eh? ¡Asesinarme! ¿Eh? Chico, no, es un decir, es un decir. Quítate el saquito. Mucho cuidado, viejo, mucho cuidado. Y me tratas el rostro con mucho cariño. Sí, yo sé que un rostro ya cuando llega a esa altura hay que tratarlo con cuidado. Chico, decime cómo está la navaja. Ni se siente. Ah, apúrate entonces. Toma el saco. Ahí está. No trajiste ni cigarrillo, ni nada. ¿Yo? No trajiste nada. ¿Cómo sabés que te traigo cigarritos o no traigo cigarritos? Yo fumo, viejo, es que yo fumo, hermano, ¿qué pasa? Ah, fumás con plantos. Che, ¿pero qué estás haciendo, viejo? ¿Eh? ¿A dónde me vas a afeitar? Ah, verdad, verdad. Sí, viejo, las cachetaditas te las cobro. Sí, no hablaste con Juan José, que te lleva a ver el médico. El médico de Juan José te pega esto aquí y quedas así, de 16 años quedas, con mi madre. Las cachetaditas te van a costar caras, ¿eh, viejo? Eso no está dentro de las petadas. Está bien, no hay problema. Óyeme, tú sabes que si pagas por adelantado, tienes un 20% de rebaja, ¿no? ¿Cuánto vale la rasurada? Cinco pesos, las estoy dando cinco pesos. ¿El 20%? Sí. ¿Has el 20% de encomentas? Tomá, ahí está. ¿Cuatro de aubes? Cuatro pesos. Tú vienes de la capital, ¿no? Sí. ¿No te has ido más? Sí, no, 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 cuatro, está bien, está bien. ¡Lola! ¡Lolita! Ven, mi vida. Ven, ven. Ah, cayó la primera víctima. Cayó la primera, toma. Agarra los cuatro pesos, eso, y prepara la comidiza, mi cariño, ¿este? ¿Eh? Oye, pero es que con cuatro pesos nada más que puedo comprar zanahoria o tres patines. Zanahoria. Oiga, señor. ¿Eh? ¿Por qué usted no se afeita, se pela, se lava la cabeza y se da masaje? Es que no tengo tiempo, señorita. En este momento tengo que entrar a un amigo mío. Ah, usted es culturero. No, no. Lo que pasa es que tengo que asistir al sepeño de un finado. Ah, bueno, pues que su muertecito lleve un buen viaje, señor. Muchas gracias, señora. Ay, no tenga, no tenga pena que esto no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Eso, chao. Los pelitos de la nariz, los pelitos de la nariz. ¡Ey! ¿Eh? ¡Che, viejo, te estás llevando pedazos de nariz! No, nada. Que hagas el vivo, ¿no? Ah, y a ti no te ha salido el bigote nunca, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué no te deja crecer los pelos de la nariz, te los peinas así para los lados? Y te da la sensación de un bigote. ¿Sabés por qué? ¿Por qué no me da la gana? Ya lo sé, ya lo sé. Voy, ¿eh? 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 Si le he agarrado y no pude. A finca, ¿eh? A finca si eres guapo. ¡Ay! ¿Qué fue, chico? ¿Qué fue? ¿Cómo que fue, che, viejo? Pero, 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 eso lastima, eso duele. ¿Qué lastima? No, no me dijiste vos que no se sentía nada. No, señor, me preguntó usted cómo está la navaja y le dije, ni se siente. ¡Claro, pero casi me está destrozando la cara! Que ni se siente, que no se sentara aquí, que siguiera delante para otro lado. Ya estás aquí, te moriste, chico. De verdad, que viejo. ¡Sí, cobriste, chico! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Eh! Cobarde eres, chico. Este cobard eres... Sí, pero esto es un sacrificio, venís a afeitar aquí. Sí, sacrificio de que vamos, vamos, tranquilo. Voy a agarrar un poquito de montón de cosas, ¿eh? ¿Ya terminaste? ¿Eh? Oíme, tres patines, vení. ¿Dónde estoy? Espérate, hermano. Creí que era una espinilla y era una verruga. ¿Me la llevé, oíste? Sí, pero ese no me recuerdo de familia. ¿Cómo que te lo llevas? Bueno, aquí te lo tengo, aquí te lo tengo. Te lo llevas, hombre. Está bien. Oíme, tres patines, vení. ¿Eh? Mirá, este, vos no sabés quién me quiera comprar un 15.000 pesetas españolas. 15.000, ¿eh? ¿Y de dónde sacaste tú esas pesetas españolas, chico? Es que se las compré a un gaita, que llegó de la península, ¿sabés? Ah, sí. Sí. ¿Y la estabas guardando tú? No, la estaba guardando yo porque pensaba irme de vacaciones a España. ¿Y ya no vas a España? Claro que no, viejo. Ahora lo que quieres es vender, hacer un negocio con ellos. Vender, ese sí. Cuando tú termines de enterrar al muertecito tuyo, ven por aquí. Oíste, que yo tengo un negocio fantástico para ti. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. El abuelo de él que murió, que le dejó 5 millones de duro. ¿5 millones de duro? Sí, sí. Si, amigo, pero eso es una fortuna. Pero si es que el abuelo ese tuvo 108 años pisando uvas, chico, una cosa va ayer. Oye, 108 años machacando uvas, ¿te da cuenta la vida? Así que a él, a Polito le conviene que tú le prestes las 15 mil pesetas que tú tienes. Él va a España, recoge la herencia, hombre, pero tú te tienes que llevar una parte, vaya, oye, digna en el negocio. ¿Entiendes? Sí. Él necesita en este momento de mi ayuda. De tu ayuda. Bueno, quiero decir, que yo le dé una mano. Claro, que tú le des una mano. Ajá. Lo que tiene que tener cuidado al darle la mano, no vaya a ser que te lastime, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hables pavada, che viejo, que yo también tengo presión en las manos. ¿Qué te pasa a vos? Está bien, está bien. Ajá, ajá, oye, vení, vení, vení. Sí, decime, ¿y cuánto me daría él a mí después de que él tenga en las manos los 5 millones de duros? Chico, si es agradecido, debe darte lo menos un millón. Che viejo, no hay nada más que hablar. Sí. Después de que salga del enterrito, vengo por vos para ir a ver al Polito ese, ¿eh? Ok, ok. Ya terminaste vos. El saco, el saco. Ah, sí, 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 el saco. Mete la mano, mete la mano. Sí, pero... Mete la mano, bien, chico. Ah. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mete la cabeza por ahí abajo, chico. Déjate de bobera. Catero, impotente. Cada día se aprende más. ¡Caminando! Te vengo a recordar que a las 5 y 11 estoy aquí por el dinero. Ya me lo dijiste, Polo, ya me lo dijiste ya, chico, por Dios, chico. Oye, me ven acá, Polo. A ti te daría lo mismo cobrar en pesetas españolas. Mi problema es cobrar. Me da lo mismo pesetas españolas que centavo filipino. Está bien, está bien. Entonces espérame en tu casa. Esta tarde. ¿En mi casa? Sí. ¿Vas tú o te tengo que venir a buscar? Voy yo, chico. No hay... No hay problema ninguna. No hay problema, chico. Voy yo, chico. Está bien, no hay problema ningún. Está bien. Me voy a bañar, te espero ya. Sí. Con el catarro que tiene, todo, Polo. No, Marilla. Oye, entre patines. ¿Qué es mi vida? ¿Te salcocho la zanahoria o te la vas a comer cruda? Cruda, cruda, cruda. Porque la salcocha y pierde la mitad de la vitamina. Tengo tiempo. ¿Qué va, parida? Oye, ven acá. Ven. Ven. O te pegas, o te pago la vida. Oiga, es que yo soy artista de televisión. ¿A mí qué me importa, chico? ¿Qué uso peluca? ¿Por qué ahora están de moda los peludos? Oye, María. Sigue de largo, sigue de largo. Pero, ¿cómo tú te atreves a meter la gente así a la fuerza? ¿Qué me da furia ver pesar de ese gatito de... ¿Te vas a buscar un hijo de patines? De pelado. Chiquito, ven, mi vida. ¡Ay! ¿Tú sí te pelas? ¡Ay, ahora, coño! Soy una búsqueda. ¿Por qué no respeta, atrevido? Cosa más grande, chico. Es que no se sabe quién es quién es la vida, angelita. Entra, que te van a romper la cara, te la van a romper. Estoy loco, chica, que estoy loco ya, chica. No entra nadie a la peluquería, chica. Lo mismo pasó con la sombrería cuando la gente empezó a salir sin sombrero, chica. ¡Quietud! ¡Aplausos! Silencio. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa saluda? Muy bien, muy bien. Ahora vengo de ver a un veterinario. ¿Y qué le recetó? Póngase veinte pesos de multa por esa saluda. ¿Pues no acaba usted de decir que fue a ver al veterinario? Sí, señor. Pero no fui para que me recetara a mí, sino a un perro que yo tengo. Perdón, señor. ¿Qué le sucedió a su perrito? Verá usted, secretario. El perro nuestro acostumbra a ponerse cerca de la mesa cuando nosotros comemos. Y nosotros le tiramos la comida. Que él, con una agilidad asombrosa, la agarra en el aire. Qué belleza de animalito, eh. Mi suegra, que siempre está fumando, tiró la colilla encendida para donde estaba el animalito. Óigame. Se quemó hasta el estómago. Imagínese. Qué cosa tan terrible, eh. ¿Cómo ladraba usted? ¿Su suegra? No, no. El perrito. Pero no deja de ser un animalado. Eso le digo yo a usted, que no deja de ser un animalado. ¿La del perrito? No, señor. La de mi suegra. Bueno, ¿y por qué usted no le recomienda a su suegra que mejor fume en pipa? ¿Para qué? Para que un día distraída le tire la pipa y el perro muera con la cachimba atravesada en la garganta. Y acabe de decirme qué caso tenemos para hoy. Una señora que acusa al marido porque no le da los alimentos necesarios para la vida. Patagonio Tucumán que dice que Tres Patines le sustrajo 15 mil pesetas. Y un tal Polito que dice que nada tiene que ver en el asunto. Llame a lo complicado en ese asunticidio. Enseguida, señor juez. Dolores de la Torre. Aquí estoy, señor juez. ¿Qué me ha llamado? Polito, abril y mayo. Para servirle, señor magistrado. Siga llamando. Patagonio Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura. Primera. Señor juez, yo le aseguro que vengo encorajinado. Cuál si fuera sordo o mudo, como un sonso me han timado. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Polito. ¿Qué tiene usted que decir que pueda ayudarme a resolver este asunto? Bueno, el problema mío era cobrar y ya cobré. Lo demás no me interesa. ¿Quién le debía a usted? Tres patines, de la renta de la peluquería y la casa donde vive. ¿Y en qué forma le pagó a usted? Bueno, él llegó a casa con este señor. Yo estaba en la ducha y me dijo, agárrala donde y ayúdame, que es la única manera que hay para que cobres tu dinero. ¿Y usted lo ayudó en ese asunto? No, yo me estaba bañando, al cabo del rato abrí la puerta del baño, me dio un paquete con dinero y se fueron los dos. Entonces usted no intervino en nada. No, no, a mí me interesaba cobrar y ya cobré. Entendido. Lolita. Dios mío. ¿Usted acusa a su esposo porque la mantiene con una dieta rigurosa? Mire, en una dieta se come un montón de cosas, pero este señor quiere que yo viva comiendo zanahorias. ¿Zanahorias nada más? Nada más, señor juez. Y yo quiero que usted me diga una cosa. ¿Usted cree que se pueda vivir comiendo zanahorias? Bueno, yo le voy a decir. A los caballos de carrera se les da zanahoria y hay que ver la velocidad que agarran esos animales. Me alegro que me lo haya dicho porque yo estoy al salir corriendo de un momento a otro. Ay, Trapatina, usted trae cada cosa aquí. ¿Qué dice usted al asunto? No, yo no digo nada, yo digo el día que borra a ella. ¿Eh? La juego en primer lugar, fácil, fácil. Y no es porque tenga confianza en ella, ¿no? No. No, tengo confianza en la cantidad de zanahoria que se ha comido. Usted es la verdad. Bueno, vamos a otro asunto. Patagono, ¿en qué forma lo estafó a usted Trapatina? Mirá nomás, che comisario. Me dijo que el chipolito necesitaba dinero para irse a España a recoger una herencia de cinco millones de duro que le había dejado el abuelo. Me hizo saber que si yo le daba la mano a Paul, prestándole yo quince mil pesetas que yo tenía, que parte de la mascada era mía. Parte de la mascada, parte de la herencia. No, 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 eso no es así, no es, no es enrede, Patagonio, no es enrede. Lo que pasa es que cuando estábamos tratando ese asunto, daba la casualidad que estábamos sentados en el café y acabábamos de pedir dos tazas de café con leche y una tostada. Y yo le dije a él, parte de la tostada es tuya, no mascada, parte de la tostada. ¡Sí, bien! ¡Eso lo estás diciendo ahora! Ajito. Y yo no te expliqué también, que tuviera cuidado, oíste, que pudiera tratarse de último, no te lo expliqué. Pero ¿cuándo fue eso, che viejo, cuándo? Cuando yo te expliqué, muchacho, ¿te acuerdas? Te dije, el tipo es boxeador y es de carácter de eso. Carácter. Va, sí, va a agradecerte que le des la mano, pero ten cuidado al darle la mano, que no te lastime, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, pero usted no se refería que al darle la mano a él, lo lastimaría con el apretón. No, chico, no. Ah, no. No, a que se lastimara. A que se fuera a quedar con las 15.000 pesetas, se lastimara. Pero venga acá, lastimara no es una sola palabra. ¿Quién te lo dijo, chico? ¿Cómo que qué me lo dijo? Son dos, chico, las. Dos. Hay una separacióncita, timara, lastimara, las 15.000 pesetas. Es que este es cerrado, este muchacho. Y tampoco usted no me dijo que Polito por las 15.000 pesetas que yo le diera me daría un millón. Sí, señor. ¿Cómo, cómo? Un millón. Un millón. Un millón de pesetas. No, señor, un millón de gracias. ¡Ah! Un millón de gracias. Ahora, si Polito no te la dio, te la dará ahora delante de juez para que no haya evidencia de ninguna clase. Ahora mismo. Contésteme aún. No, esto está claro ya. Esto está claro ya, esto está claro. Sí, bueno, como que está claro, yo quiero que usted me conteste una pregunta. Claro. Y si Patagonio dio 15.000 pesetas para que Polito fuera a buscar su herencia de 5 millones de duros. Sí. ¿Por qué razón está Polito aquí todavía? Bueno, eso es el... Ya, esto está claro. No, no, eso me lo contesta usted ahora. Bueno, él está, tú sabes por qué, porque es que hubo un error. Un error. En el telegrama que mandaron de España. Ajá. Oíste, que precisamente ese error fue aclarado al día siguiente con otro telegrama. ¿Qué equivocación fue la que hubo ahí? Bueno, que no eran 5 millones de duros. No, no. No, chico. ¿Qué cosa era entonces? Deja eso así, chico. No, no, no. No se puede dejar así, porque esto hay que resolverlo. ¿Qué es lo que eran si no eran 5 millones de duros? Eran 5 melones maduros. Y un melón de eso es que le toca a este, a Patagonia. Un melón, que eso es lo que se... Pero, ¿cómo me van a vender un melón en 15.000 pesetas, digo yo? ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Y qué quieres tú, chico? ¿Y qué quieres tú? No, no, que yo quiero solamente 5 minutos por ese tipo allá adentro. No, no, pero... ¿A dónde? ¿A dónde, a ver? ¿A dónde? ¿A dónde? En cualquier lado. En cualquier lado. Ven, chico, ven. Ven. Pero, pero, ¿cómo? Ven. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a usted? ¡Secretario! Si yo no te voy a tocar, yo no te voy a tocar. El que te va a dar de boligán. Boligán te va a dar. ¿De boligán de qué? Digo mío, el guardia. Ese no le puede dar a nadie aquí. ¿Por qué? Y usted se puede pagar ni puede sortear a nadie aquí. ¿Ustedes me entienden? Silencio a todo el mundo. Ok. Y tome nota, secretario. Oye, ya va a decir, señor. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Quiere echar la comida? Mamita está vendiendo una campanilla que te sirve para ir por un... ¿Qué es que? ¿Se llevaron la campanilla? ¿Cómo se la llevaron? Y la campanilla se... ¡Ah! Y hace quién se pudo haber robado esa campanilla. ¿Quién? ¡De patín! ¡Cállese la boca! Mamita, pobrecita, que estuvo aquí por la mañana tempranito. ¿Y se llevó una campanilla? No, no se la llevó. Me dijo que venía a venderte una igual que la que había aquí, pero si parte la de aquí es... Secretario, tome nota y que busquen a la mamita de Trapatini. Y tome... Y voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es una burda historieta que nadie se la dispara. Pues la estafa está más clara que la calva de barrueta. ¡Oiga, silencio! ¡Cállese! ¡Cállese! Y por esa fechoría, el fígaro es condenado a devolverlo. Y a nueve meses y un día... ¡Gosar no es grande la vida, chico! ¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Muy buena, secretario. Muy buena, su señoría. ¿Venga, caído? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted para estar sentado aquí? Soy el nuevo secretario, señor juez. ¿Nuevo secretario? Sí. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Lo pusieron al frente de la Suprema Corte? ¡No! ¿Magistrado de la Corte Suprema? ¡No! En la acera de enfrente está vendiendo piloncillos. No, mal, ya me había asustado yo. Señor juez, supe que estaba usted enfermo. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas. Ah, ¿sí? ¿Qué está comiendo usted? Sopa nada más. Pues, óigame, señor juez. ¿Eh? Pues le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de que muriera mi abuelo. ¿Y eso? ¿Qué le pasó a su abuelo? Que por comer sopa en la mañana, sopa al mediodía, y sopa por la noche, le di un soponcio y se murió. Además, el que come mucha sopa es un sopenco. Sopenco lo será usted. Póngase 50 pesos de multa por faltarle en respecto a la justicia. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Tres patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo tres patines? Ripó un automóvil del 67 y ahora no quiere darlo. Llámelo complicado en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez, Luz María Maranina. Aquí como todos los días. Muy buenas, muy bien, muy bien. Parece bien. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Presente. Hola, señor juez, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, gracias. Me vengo riendo porque vengo de dar un paseo por ahí, por el río. Ah, sí. Sí, me fui a dar una vueltecita por ahí y me encontraba a un hombre que estaba pescando con una caña muy larga. Ajá. Y tenía en la cuerda esa, tenía una canasta así sin fondo. Ajá. Una cesta esa, no tenía fondo. Sí. El hombre entraba y la sacaba y jalaba, y entraba y la jalaba. Y decía yo, este hombre está medio loco, ¿no? Porque estaba con... Sí. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué, amigo? ¿Han caído ya muchos? Y me dice el hombre, con usted tres. Tres que habían preguntado la misma... No, que habíamos caído tres tontos. Sí, por eso. Tres que habían preguntado la misma tontería. Sí, es un cuento alemán, ¿verdad? Sí, alemán. Secretario, póngale doscientos cincuenta pesos de multa arrudeciendo por el cuentecito ese. ¿No puede repasar los cincuenta? No, señor, parece. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno. Buenas. Bueno, vamos a ver. Así que ahora usted ya, lo único que faltaba. ¿Acusado de estafa? ¿De qué? De estafa. No, chico. ¿Cómo que estafa? ¿Quién te dijo eso, chico? El secretario me lo ha dicho. ¿El secretario? Sí, señor. Pues me extraña, porque yo nunca en mi vida he estafado al secretario. Y menos a este, que es la primera vez que lo veo yo ahora aquí. Al secretario no, pero a mí sí. A ti tampoco, arrudeciendo. A mí sí. Tampoco. Pero qué cosa, señor. Usted tiene cara para decir aquí que usted no está arrudeciendo. Bueno, pues sí, tengo cara. ¿Qué le pasa? ¿Puede justo un descarado? ¿Qué le parece? Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado, chico? Las dos cosas. Las dos cosas no puede ser. ¿Cómo que? Vamos, hombre. No puede ser. Porque tú no puedes ser descarado y tener cara al mismo tiempo. No, oye. ¿Está bueno ya? ¿Está vendiendo cacahuete? No, estoy vendiendo. Póngame diez pesos una remonta. ¿Está bueno ya de dicho? Es que estoy ilustrando a la dama. Usted no tiene que ilustrar a nadie aquí, señora. Aquí el único que ilustra aquí soy yo. ¿Quién? Yo soy el único que puede ilustrarlo. Usted no tiene que ilustrar a nadie aquí. A ver, Rudeciendo, ¿qué fue lo que le pasó a usted? O resulta que tres patines me ha estafado otra vez, señor Wells. ¿Qué prueba tiene usted para decir que lo ha estafado? Mire usted. Aquí tengo este boleto que me vendió tres patines. ¿Quiere usted que se lo lea? No, no. Díselo si quiere. No, no, espera ese momento. No le he dicho que lo lea. De mí acá lo voy a leer yo. Con mucho gusto, señor. ¿Tú sabes leer? ¿Sabes leer esto? Yo aprendí a leer cuando tenía seis años de edad. Por eso mismo, mamá, me ayuda. Hace tanto tiempo que a lo mejor ya tú no te acuerdas, chico. Secretario, pónale 25 pesos la multa a tres patines. No, no, mire. ¿Veinticinco? ¿Eh? ¿Veinticinco? ¿Te acuerdas de la letra del alfabeto? ¿Cuántas letras? ¿Veinticinco no son? ¿Veintiséis? Bueno, pero yo le puse 25 pesos. Está bien, está bien. Léelo ahí, mira, R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R. ¿Rifas? ¿A mi? Dice aquí, Rifa de un automóvil del año 67 para el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. ¿10 de mayo pasado? Sí, el mes de mayo, el mes de mayo. El mes de mayo. El mes de mayo. No, ¿qué mes de mayo? El 10 está dentro del mes de mayo. No se dice mes de mayo, mes de mayo, mes de mayo. No. Mes de mayo es cuando uno se desmaya. Sí. Se dice mes de mayo. Dígalo con... Mes de mayo. No. Dígalo conmigo. Mes. Mes. De. 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 Ma. Mamá. Mamá. Papá, nene. ¡No! 10 de mayo. Precio del boleto, 10 pesos. Número del boleto, 28.111. Usted vendió 28.111. No, yo vendí un poco más. Vendí 32.816, por todo, vaya. No. Sí. ¿Y cómo fue que le vendió este boleto tres patines a Rodecento? Pues, verá usted, señor juez. Sí. Resulta que estábamos, Nananina y yo, en mi casa merendando, ¿verdad? Cuando llegó tres patines. Y rumpió por la puerta. Y rumpió por la puerta. Un jardín, por si viene un contratiempo, vende yo flores pa' ti. ¡Ale! ¡Ale! Merecía esta serrana, que la fundieran de nuevo, como funden las campanas. ¡Ale, ale, Rode! Salud, ¿eh? Salud. Salud. Oye, Merrude. ¡Qué buen vino! ¡Qué rico están los panecillos estos, viejo! ¿Verdad que están buenos? Divinos. Vea, pues yo los hice, fíjate. No. Sí. ¿Tú no sabes que yo heredé el arte culinario de mi madre? Sí, hombre, mi madre tuvo mucho tiempo una carbonería de ropa hecha aquí en la esquina. No, 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 es una panadería, una panadería. Oye, Merrude, es tan riquísimo. Y este vinillo sale a Gloria. ¿Verdad que también está muy bueno? Esa, pues para que veas tú, este vinillo es el que hizo mi padre. Hace muchos años. ¡Uy, es muy viejo! Todavía tengo algunas botellitas por ahí guardadas. Fíjate si será viejo el vino, que hasta las botellas están arrugadas. ¡Qué gracioso eres! Oye, ¿está tocando? Espera un momentito, espérate, voy a ver quién es. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Pasa, hombre! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo estás? ¡Maro, qué tal, qué tal, Rode! ¡Bien, hombre, muy viejo! ¡Bien, hombre, muy viejo! ¡Bien, hombre, ahí, ahí! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Oyeme! ¿Ha llegado tiempo? Sí, no, ya lo veo, ya lo veo. ¡Uno, dime eso, ¿no? No, no, que te veo vaya que has adelgazado, ¿eh? ¡Ay, gracias, mío, gracias! Tú eres todo un caballero. ¡Ah, adelgazado! Ahora nada más que respira para afuera tú. ¡Cosa va grande! Y este, señor presidente. Y este, mira, óyeme, a este lo noto más opuesto, ¿verdad? Más. Apuesto. Apuesto. Se asombra, ¿eh? Apuesto. Apuesto que este ha... Apuesto que quiere decir más arrogante, veo. Más arrogante, te veo. Y más joven, Rudolfo. Muchas gracias. ¡O mi madre! Sí, sí, sí. ¡Más joven, chico! ¡Ay, Elín! ¡Ay, no! Oye, está más joven, chico. ¡Más joven, ay! ¡Más joven, sí! ¡Ay! Me parecita hablando ahora un amigo que yo tengo que se llama Elía. ¡Ay, Elía, sí! Oye, Tres Patitas, la verdad que es rudecito, está mejor ahora que hace 20 años, bien. Sí, no, que hace 40 años, que hace 40 años. Oye, no me digan esas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué va a hacer que se me suba la cara la vergüenza? Hombre, me estoy poniendo rojo. ¡Eso es, a ver! ¡No, no, no! ¡Eso es, a ver! ¡No, no! ¡Oye, es que yo con los amigos míos soy así, sincero, vaya! ¡Incantáneo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espontáneo! ¡Espontáneo, sí! ¡Siéntate, chico, siéntate! ¡Toma! ¿Y tú te llevaste la chaqueta esa de la cárcel o qué? ¿Cómo de la cárcel, chico? ¿No tiene un número para atrás? ¡Ay, nuestra papila está la última moda! ¡Es un hombre militar! ¡Siéntate, hacha! ¡Siéntate, hacha! ¡Siéntate, hacha un poquito, sí! ¿Y eso qué es, tú? ¡Eso! ¡Eso son panecillos! ¡Ah, estos son panecillos! ¡Sí! ¡Ah, panecillos! ¿Te gusta? ¿Se le puede meter mano? ¡Hombre, sí, hombre, cómelo, hombre, pruébalo! ¡Toma lo que quieras, caballero! ¡Toma uno, señor! ¡Ay, qué bueno está hecho! ¡Toma lo que quieras! ¡Toma, traba, traba, traba tú! ¡Mira, doble! ¡Esta vela, esta vela lo mellizo, lo mellizo! ¡Toma, capitán! ¡Los guapes! Yo le he dicho que coma un poquito porque si no, con lo delgado que está se va a quedar verticulosa. ¡Ah, marido, qué va a morir! ¡Ay, de tampones, Dios! ¡Vamos, señor! ¡Óyeme! ¡Al menos, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está aquí, chico, que estoy haciendo! ¡Óyeme! ¡Esto, hombre, tengo pa' mí! ¡Oye, es que está que esté bien! ¡Óyeme! ¡El mismo Rudo los prepara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué le echa, qué le echa! ¡Que cuando tú abras la boca, se te quiere salir para afuera! ¡Sí, estamos buenos! ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Oye, ¿le puedo llevarme unos cuantos de esos para mamita, mamita? Sí, claro, agarra lo que quiera ahí, hombre. Sí, hombre, si vos llevamos unos cuantos para mamá, tú sales. ¡Oye! 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 ¡Hombre, déjalo, déjalo! A mí me gusta, me gusta que hagan ellos porque así es... Ahí ya le encanta, le encanta ahí. Lo malo es que ahora con la cuestión de la badana de su mujer, me gustó a Isabelina. ¡Papá! ¡A vaselina! ¡A vaselina, sí! No, pero así es mejor, así es mejor que la vaselina. Bueno, ¿qué es lo que andas tú haciendo por aquí? ¿Cómo veas todo esto? No sé, chico, yo venía... ¿A qué venías tú? ¿A qué? ¿A qué vine yo? ¡Qué mal andas tú de la memoria, chico! Ni te acuerdas siquiera qué es lo que ha venido. No, ya, 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 ya. A ver... Vine a darte un automóvil del año 67. ¿Un automóvil? ¿Que me vas a dar todo mi un automóvil? ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Verdad Catre, patines? ¿Tú te has sacado la lotería bien? No me he sacado nada, no me he sacado nada, pero es que yo sé que este hombre tiene mucha suerte. ¿Sí, verdad? ¿O éste? Sí, ¿verdad? No, pero en realidad es que tengo la suerte regular, regular nada más. No, regular no. ¿Tiene mucha suerte? Pero tengo suerte, tengo suerte, sí. ¿Tiene mucha suerte? Sí. Pues sí, tú sabes... ¿Qué es lo que tengo yo que hacer yo para tener un automóvil del año 67? ¿Qué? Comprame un boleto para arriba, aquí están los boletos. ¿Cómo? ¿Un boleto? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver... Y aquí están los números bonitos, los números bonitos. Estos números son bonitos, ¿eh? Oye, ¿y cuánto cuesta este boleto, tres patines? Bueno, yo a eso se lo vendo a todo el mundo, se lo doy a 10 pesos. ¿A 10 pesos? Sí. ¿Y a ti te lo voy a dar igual? ¿A qué te lo voy a dar? ¿Verdad? Que te lo voy a dar mejor que a nadie. De la mañana. Oye, ¿sabe que me gusta el número? Este está bonito. Este está bonito. Este está bonito. 2811. 2811. 2811. ¿Qué lindo? Es un número salitroso ese. ¿Cómo? Salitroso, que acostumbra a salir. ¡Salidor! Salidor. 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 Salidor, sí. Bueno, me quedo con este. Déjame llenarte para ponerse el nombre tuyo. A veces te... Uy, ¿dónde está el dinero? Sí. Sindol Calveiro. Ah, sí que son de 10. Es 10 pesos, ¿no? Ponle el alias o si no, después no le dan el premio. Alias. El burro. El burro. Ahí está. 10 pesitos. 10 pesos. Ahí tienes. Andrés, que te vaya bien y que ojalá y tengas suerte y me saque el automóvil. Como me saque el automóvil, te invito a dar un paseito. Vamos, vamos. ¡Ay, qué rico! Fuérate uno, dos. No, viejo, ¿qué va? ¿Qué va? ¡Ay, ay, ay! ¿Puede? El otro, para que no se escape. Si falla, este lo agarra. ¿Cuál es el otro? El 28.112. No, no, no me gusta este número. No, no, no. Está bien, hombre. Está bien. Sí. Bueno, caballero, entonces yo no lo voy a demorar más a usted. ¿Ya te retirás? Ya te va. Bueno, pero antes de irte vamos a tomar una copita, ¿no? Sí, tomamos una copita. Va a hacer un brindic. Un brindic ahí por la... Sí. Vamos a brindar. A mí, yo... Bueno, porque... Yo no lo acostumbro a tomar en nada de sus. Una copita, hombre. Lo que si le pudiera llevar un poquito a mamita, sí. Sí. ¿Un poquito dónde lo vas a echar? Un poco vino la vieja. No, yo se lo llevo. ¡Oye, pero qué barbaridad! Bueno, toma, que no te dejas a la mía. Mira, te regalo a la mía también, pobrecita. Para que no lo pruebe, hombre. Entonces, Rudecindo se sacó el automóvil. Sí, se lo sacó Rudecindo. ¡Qué dichoso, chico! ¿Pero qué cosa? Rudecindo dice usted que es dichoso. ¿Cómo no va a ser dichoso? Si todo lo que rifo yo, oye, me siempre da la casualidad que se lo saca el chico. Sí, pero es que usted cada vez que rifa algo y él se lo saca, usted nunca se lo da, señor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que parece que yo soy más dichoso que él todavía. ¿Te das cuenta? No, señor. Usted lo que es es un sinvergüenza. Sí. Más sinvergüenza es usted, señor. Más sinvergüenza. Un momento, señora nananina, hombre. Más sinvergüenza no. ¿Lo ve? ¿Lo ve usted, señora? Ah, él es más sinvergüenza que yo soy. Menos sinvergüenza soy yo. No, señor. Tampoco. Menos sinvergüenza tampoco. Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, bueno. ¿Somos iguales, entonces? No, tampoco somos iguales. Yo no soy... Yo no soy nada sinvergüenza. Ah, bueno, está bien. Yo soy una persona honrada. Bueno, me hacen el favor de callarse la boca a los dos. Sí, señor. Dígame una cosa, Rudecindo. Si usted sabe que toda la ripa que hace tres patines es una estafa, ¿por qué usted le compra boletos a tres patines? Es que me dijo que era para ayudar a una iglesia, señor. No, no. ¿Quién te dijo eso a ti, Rudecindo? ¿Cuándo te dije yo eso? Sí. Yo te dije que era para un santo. Ah, ¿y los santos no están en la iglesia? Ah, ah, ah. Momentico, momentico. Ah, ah, cállese. Ah, ah, no puede ser. ¿Qué santo era ese, Tres Patinesios? Yo, yo le recuerdo que no hablamos. No, 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 no. No hablé, no hablé de nada. No, no, hable, hable despacio para que pueda hablar bien. Sí. ¿Qué santo fue ese que usted le dijo a él? Bueno, el santo de un amigo mío, chico. Que ya llevamos como 14 días celebrándolo ya. ¿14 días para un santo, Tres Patinesios? Sí. No, no, y faltan 17 más todavía. Porque el santo del amigo mío ese dura todo el mes de mayo ¿Todo el mes de mayo? Sí Venga acá, ¿cómo se llama el amiguito ese? Mayito se llama él Secretario Sí Póngale 50 pesos de multa a tres patines por el San Mayito ese Correcto Bueno, Rudecindo, explíqueme qué fue en concreto lo que pasó con esa red Pues resulta que yo me saqué el automóvil Ajá Y ahora tres patines no me lo quiere dar No diga mentira, Rudecindo Ah, no Di la verdad, chico Para que llegues a tener crédito ante una persona prestigiosa como este Muchas gracias El mismo crédito que tengo yo, chico Con la honradeza encrisolada mía, chico O estamos arreglados, arreglados y vamos a estar No me digas que usted tiene una honradeza encrisolada Que no diga que yo no se lo quiero dar, chico Yo te lo quiero dar Venga Sí ¿Y por qué no se lo da, compadre? ¿Ah? Porque no lo encuentro por ninguna parte ¿Por cómo que no lo encuentro, señor? No, señora, no lo encuentro Yo he recorrido toda la agencia de la ciudad Y no, óyeme, no he podido conseguir un automóvil del año 67 No, pero ¿qué es lo que usted está diciendo, Trepatrino? Lo que oye, lo que oye Pero usted me va a hacer creer a mí De que ninguna agencia de la ciudad tenga un alto del 67 ¿Y quién eres tú? Porque no te lo hagas creer A ver, dime tú A ver Quítate la cosa esta y lo de arriba Y dime tú quién eres tú Es la investidura nada más No, no, espérese un momento Me quito eso Y hago Ahí está, ahí está, ahí viene Me ha vasallado a uno Ese es el problema ¿Ya se ha creído? A la guapería No, guapería, no Usted me dice quítese eso Claro Que dices tú Que me va a hacer ver a mí ¿Sí? Que lo hago ver Y lo llevo a rastro ahí a cualquier agencia de esas ¿Y usted va a encontrar automóvil de 67? No lo hay ¿Sí lo hay? ¿Cómo no va a vender automóvil de este año? Pues no lo hay, chico De este año Del año 67 Ah, tú dices del modelo de ahora De este año De este año, sí señor Bueno, chico Pero la rifa no era para un automóvil de 67 de este año Pero si aquí lo dice bien claro Me vas a decir a mí lo que dice el boleto Que yo lo, 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 lo hice Dice aquí Ripa de un automóvil del año 67 Pero mira a ver si dice el siglo, chico ¿Qué? El siglo No, dice 67 ¿Eh? 67 El siglo, chico Del siglo ¿Qué siglo? Si usted quiere, 1967 No, señor El auto que yo rifaba era del año 1867 No Ah ¿Qué te pasa? Pero, pero, Hugo Pero si en ese año no había automóviles Que no habían automóviles No, señor Con razón, chico Mira si tengo razón yo Por eso he recorrido yo toda esa gente por ahí Y no he encontrado ninguno, chico Entonces Entonces aquí no hay estafa ¿Cómo? No lo había en ese año No hay estafa, chico ¿Cómo que no hay estafa? No lo hay, muchacho Yo traté de buscar el automóvil ¿Para qué? Para entregarse un arrucino que había sido el agraciado en la, en la, en la sorteo de la papeleta Ahora no lo hay No lo hay Si no lo hay, ¿qué cosa es lo que es? Busca ahí el código ¿Tú tienes el código aquí? Tengo el código ahora Aquí no hay más código que yo, señor ¿Tú tienes el libro? Yo soy el que tengo que resolver esto Este es un juzgado correccional ¿Vibro de verso de cara? No, ¿qué verso? Deja esto ahí Búscalo en el código para que tú veas que te lo dice ¡Caso de fuerza mayor! Sí No ¿No? Se trata de un caso de fuerza de cara Sí, pero vaya, una cara fuerte, ¿oíste? Cara mayor Yo hice la rifa de buena fe, mira A este muchacho le vendí yo tu papeleta Le pusiste para casa ¿Es verdad o no es verdad? Hágame el favor de no hablar con el policía Porque usted cree que le está haciendo un beneficio Y le está haciendo un mal Porque yo le pongo una multa a él por hablar con usted No, si él no está hablando conmigo Sí, señor Pero vean, le está contestando a usted No, él no puede hablar, no puede hablar Si habla ahí donde tú lo ves Si habla donde está ahí Está cobrando Está bueno ya Está bueno ya ¿Por qué no le dijo usted a Rudecindo Sí Que era un automóvil del año 1867? Porque Rudecindo no tuvo la benevolencia Ni la delicadeza de preguntarme la mía en ningún momento, chico Que cara más dura, Dios mío de mi arma ¿Por qué? Porque usted no lo engañó a él Porque yo no lo he engañado a él Usted no engaña a nadie A nadie, si él me lo pregunta, se lo digo ahí con la viajuanidad de la vida Usted no engaña a nadie, lo mismo que yo Pues yo no lo voy a engañar a usted Y como no lo voy a engañar a usted Voy a dictar sentencia Doña nota, secretario, que voy a dictar sentencia Venga la sentencia No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño Debido a que en ese año no había más que quitrines Y como esa engañifa no puede tener perdón Le pongo por esa rifa Treinta meses de prisión Cosa más grande de la vida, chico La audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas, secretario Buenas, señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo sigue usted de salud? Cada día me convenzo más de que lo que me pasa a mí depende de lo que como ¿De veras? Sí, porque fíjese usted Si como hígado, me duele el hígado Si como costilla, me duele la costilla ¿Y si como coco, me duele el coco? Oiga, señor juez No se le vaya a ocurrir comer patas a la vinagreta, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces le dolerían las extremidades inferiores Póngase cincuenta pesos de multa por ese atrevimiento Pero, señor juez Si yo todo lo que hago es preocuparme por su salud Póngase otros cincuenta pesos de multa Y dígame qué caso tenemos para hoy Un fotógrafo que viene acusado de estafa ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos Llame entonces a lo complicado en ese retraticidio Enseguida, señor juez ¡Luzmaría Alana Lina! Aquí, como todos los días Muchas gracias Muchas gracias Siga llamando, secretario ¡Rudecido Caldeiro y Escoviña, alias El Curro! 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 de estas soleares acabo yo de celebrar los 25 años de mi casamiento sí porque es lo primero que le cante yo a mi novia cuando la conocía antes de ser novio y ahí caí acá bueno yo le preguntaba eso porque usted canta eso y parece que le duele algo que tiene cuando usted canta oiga se le pone usted la cara que parece la mona esa de que es de que sale en las películas de la misma cara suya la misma suya que cuando te cantando como que no 25 pesos de multa por haberme dicho a mí esta cosa con una de 25 pesos de multa para darle gusto acá al señor no decir perdón perdón y póngale 250 pesos a él más los 25 que me pone a mí pero parece que un señor pues parece aquí siga llamando secretario jose candelario 3 patines que no descansa no veo a otro piche otro policía bueno este a ver qué es lo que le ocurre a ustedes hoy pues resulta que tres patines me han vuelto a estafar señor juez no le haga caso a esta gente no le haga caso yo le doy mi palabra mi palabra oiga me de guardaparque vaya graduado que soy de que en este caso es verdad que no hubo no hubo estafa ni hubo nada de eso chico sí que no no hubo estafa no y usted se imagina que el señor juez le va a creer semejante cosa compadre porque no me lo va a creer señora porque no me lo va a creer porque es lo mismo que dice usted todos los días quien esté juzgado eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes en la vida y no soy como usted que dice una cosa hoy y otra mañana yo a ver si no dígame qué día es hoy hoy es jueves pero qué pasó esa misma pregunta se la hice ayer y me dijo que era miércoles haganme usted el favor pregúntale eso señor juez usted ve lo que dice este hombre ya 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 me doy cuenta dígame rudecito qué fue lo que le pasó a usted con tres patines pues nada señor buena que haya cumplido mis 25 años de casado como ya le dije al entrar no sabe usted y sabe usted que esas cosas se acostumbran a celebrar con una fiestecita graciosa en la casa no así que usted celebró su boda de plata con una fiestecita sí señor juez sí sí con una fiestecita que no es porque yo lo diga pero salió una cosa tan graciosa y tan simpática porque yo tengo unos amigos muy buenos verdad y fueron toda mi casa invitado y allí se hizo una fiesta muy buenita pero dígame a la niña verdad ay sí señor juez la fiesta quedó divina mira había dulces bocaditos vinos y licores de todas las marcas y de todas las clases óigame rudecindo se pasó la noche abriendo botella la noche entera se pasó este hombre abriendo botella según me dijeron porque yo llegué de bueno pero mira cómo abriría botella ese hombre hoy el que ya llegó el momento en que no pudo seguir abriendo entonces se emborracharía todo el mundo allí no señor juez lo que yo hice fue un ponche de vino con agua son usted sí vino con agua si usted mezclaba el vino con el agua sí señor sí sí señor sí hasta el que entraba allí le daba yo un vaso de vino con agua y yo para mantenerme sereno verdad entonces me tomaba la mitad la mitad de un vaso no no señor no la mitad de un ponche como la mitad sí hombre sí yo tiraba el agua y me tomaba vino nada más bastante agua llevar vino ya de postrino yo soy muy listo bueno y qué fue lo que pasó antes pues como es natural mi querido señor juez sabe usted yo quise que me hicieran unas fotos con mi mujer y mía y con todos invitados a la fiesta verdad para mandársela a los periódicos y eso a fin de que saliera en la plana esa de sociales no sé entonces me dijo tres patines me dijo que él se comprometía a hacerme la foto tres patinas sí señor eso me dijo tres patinas me diga fotógrafo fotógrafo sí no no yo no sé no 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 lo pregunto no porque me hace gracia que usted me contagia porque viene la carcajada de allá para acá sí Sí. Así que... Yo sí, vaya, fotógrafo, ¿tú sabes por qué? Porque es que yo fracasé como mojito, ¿no? Usted, cocinero primero. No, no, fracasé, que fracasé. Ah, que fracasé, yo fracasé. ¿Tú también tuviste? No, no, que se dice, yo fracasé. Sí, sí. Sí. Vaya, me sorprendieron en la cuestión de los exámenes y eso, ¿no? Sí, lo examinaron. Y ahí, sí, ahí es para... Pero, ¿cómo que lo sorprendieron? En la pregunta que te hacen los exámenes, chico. Ah, me suspendieron en los exámenes. Tú estabas... No, no. Que se dice, me suspendieron. Sí, de verdad, sí. Yo te lo pregunto y te decía, bueno, entonces me preguntan a mí. El profesor, el que estaba llevando la cosa. ¿Qué cosa es una guitarra así, de sopetón? Me lo preguntan. Sí, ¿usted qué dijo? ¿Qué dijo usted? No, me la llevé fácil. ¿Qué dijo? Digo, una guitarra es un instrumento de cuerda. No. Oye, el hombre, me felicitó. ¿Cuántos puntos me dieron? Me dieron 6 puntos. ¿Seis? Sí, me dieron. ¿Y después? Y luego me preguntan, ¿qué cosa es un cornetín? Así, de pronto. Sí, sí. Sí. Yo nada más quise así. ¿Verdad? Dígale, el cornetín es un instrumento de metal. No. Lo dije así. Ahí le daríamos a punto. Me dieron 8 por un lado y 5 por el otro. ¿8 y 5 por el otro? Sí, 8 y 5 por el otro de cornetín. Sí, son 3, 8 y 5. 13. 13, sí. ¿Y después qué? Después me preguntaron, tú sabes, dice, ¿y qué cosa es un bombadino? Así. Así. ¿Y qué contestó usted? Dígale, un bombardero, un bombadino de esos es un bombardero que lleva bombas que está en y ahí fue donde caí reventado. No, 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 sí, sí, sí. Y eso que me habíamos aplaudido, los del cornetín me aplaudieron. ¿Y qué? ¿Lo suspendieron? Me suspendieron, me subieron, me quitaron los 8 puntos del cornetín, los 6 que me habían dado primero. ¿Los 8? No, 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 no. Primero le dieron 6. Sí. Después le dieron 8. Sí. Y después le dieron 5. 8 por la pregunta. Por la pregunta. Y 5 por el cornetinazo que me dio aquí el papel. No. Me emocionado, me partió la cabeza el grito. En verdad que sí, mira, mira, todavía se ven los puntos ahí. Sí, no, lo tengo todavía. No me lo he sacado para gobernar los recuerdos. Sí. Entonces usted no pudo ser músico. No pude ser músico. Y entonces dije, déjame buscar una carrera que se aprenda fácil. Sí. Y me metí a fotógrafo que tú sabes que eso se aprende de oído. ¿Cómo de oído? De oído, nomás aquí de oír hablando. Ah, sí, de fotógrafo usted tiene. Oyendo nomás que le toman la luz y te dicen 11, poco, 56, sí. Ah, sí. Ah, muy bien eso. Entonces usted es un fotógrafo. Especialista. ¿En qué? Especialista en boda, especialista en bauticio, especialista en fiestas familiares, tumulto, desorden de la multitud, vuelca, todo eso. Y además de eso, también en velada. No me digas. Sobre todo en velada. ¿Veladas familiares? No, 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 en velada, en placa velada, fotografía velada. ¿Cómo? Porque yo no sé qué, qué, qué misterio es mío, que yo de cinco fotografías que te hago, seis se me velan, yo no sé. ¿De cinco, seis? De cinco, seis se me velan. No me digas. Ah, es un desastre. Oye, entonces usted vela toda la fotografía. Bueno, no, si tú no vas a oír hablar del séptimo velo. ¿Séptimo, sí? ¿Lo vele yo? No. ¿El séptimo velo lo vele yo? Cosa mala. Entonces usted como fotógrafo lo que es, es un buen mataperro. ¿Quién? Un buen mataperro, usted. ¿Qué me lo hubiera dicho? Exactamente, señor juez. Exactamente, señor juez, ya lo dijo usted. Es un estafador y un mataperro, porque de fotógrafo no tiene nada. Oiga, si yo fuera un mataperro ya me lo hubiera comido usted hace más rápido. Pero es que yo soy una perra muy fina para usted, compadre. ¿Y qué, muy qué? Muy fina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué perro ha perdido? Bueno, se hace letra. Ahorita llamo a la perrera para que se lo lleven a los dos. ¿A quién? A los dos si son perros son para que se lo lleven para la perrera. ¡Ya! ¿Qué iba a decir usted? Yo no estaba diciendo nada. No, pero tiene que decir algo del asunto este, porque usted... Ah, del asunto este estaba diciendo que por qué se mete con una dama, con lo guapa que es, y le está muy bien contestado lo que ella le contestó. Bueno, 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 aquí no es para tirar piropos ni nada de eso. Yo lo que le pregunto es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó el asunto de Tres Patines y Usted? Ah, ¿qué cómo pasó? Sí. Ah, bueno, pues resulta que, mire usted, estábamos preparando todo... Bueno, estaba la fiesta en todo su apogeo, o sea, usted, cuando de pronto se presentó aquí el amigo Tres Patines, nosotros lo asistimos muy bien, lo recibimos como si fuera una persona decente que no creo... ¡A ver si usted puede celebrar! 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 ¿Qué hay? te hago la fotografía. Claro que sí, hombre. Sí. Sí. Oye, pero yo no puedo gastarme mucho en esto, ¿eh? Sí. Si me van a salir caras, no quiero la foto. Porque lo importante en las crónicas sociales no son la fotografía. ¿Y qué es lo importante entonces? Los pies, hombre. Ah. ¿Cuánto me vas a cobrar? Vaya, yo te entiendo perfectamente. Te voy a cobrar 100 pesos. Oye, no puede ser más baratito. Bueno, te lo voy a rebajar a 25. Vaya, ni pa' ti, ni pa' mi 25. No, hombre, no, no. Para que vea que yo soy buena gente. Si salen buenas, con tal de que salgas bien, te voy a pagar los 100 pesos. Lo que te garantizo es que no te va a salir caras. No. Ya lo sabes. No, claro. Es lo que yo quiero. No salgan caras. ¿Y qué baile de máscara es esto? Ah, esto no, hombre. Este es el trajito. Ah, usted, ¿tú también estabas aquí? Sí, yo sí. Yo fui la que te abrí la puerta. ¿De qué hablaban ustedes? Ah, ¿de qué? No, hombre, de los pies desgrabados que le ponen los cronistas. Sí. Ahí donde le dicen a uno es el correcto caballero, el acaudalado comerciante. La elegante da. ¡Ah, mamá, eh, sí! Aquí estoy yo, eh. Bueno, señores, vamos a retratarnos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a colocarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, 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 un momento, déjala yo que yo... Es asunto mío, yo soy el mago del Efe. Bueno, chico, pero coloca a mí a mí, ¿no? No, está bien. A ver, déjala que... De ella me encargo yo. Oye, oye, a mí me saca bien flaquita. ¿Flaquita? Sí, así es como está. ¿Quieres que lo saques flaquita? Oye, ¿por qué no lo corta la cabeza esta y se le pone la de la nanina? Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahí, repárate bien. Ahí está. Tú un poquitico... Que tú con un paquete como entregándoselo a la señora. A la dama. ¡Ay, qué bonita va a quedar! Eso es, sí. Él conoce... Y este me lo llevo yo, sí. ¡El chef! ¡Eh! ¿Qué tú haces con eso, hijo? ¡No, prepatíne! Ese paquete no es. No es para mí arriba para que no está en la cama. No, hombre, porque a lo mejor esto es otro pastel que no sabemos todavía lo que es. Ahí está, ahí, ¿eh? Ahí, caras alegres. ¿Las caras? Sí. ¡Eh, Rigoleto! ¡Ríete, hija! ¡Vaya! Estás de vacaciones... Me lo traje para acá, lo invité, lo invité. ¡Ave María! Oye, me hay Rigoleto ahí, afianza ahí. Tápala bien para que se ve... para verla delgada. Así, así se ve más delgada. Aguanta aquí el... Ahí no se te ve nada más que la cabeza. ¿A ver? Oye. ¿Qué es la artitud, la artitud que tenemos que tomar? ¿Alegría? ¡Alegría! Digo, no sé cómo te vas en el matrimonio. Como si fué muy bien. Sinceridad, cara de sinceridad. Carcajeándonos. ¿Cuántos años lleva de...? 25. ¡Qué guapo! Eres el... 25 años como 25 solos. Eres el picado más guapo. Mira la satisfacción que se me hace. ¡Vale! Bueno, ya, eh. Vítenme estos hombres de aquí. Ya están, ya están enfocados ya. Ya. Ya están enfocados. Así anda un Napoleón, ¿eh? Sí, sí. Saca yo así. ¿Cómo? Suoyente. A la una, a la dos. Mételo, 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 mételo. Mételo a la risa. Sigue. ¿Estás aficiando? Sí, no, sí. Es que me da gusto ver este rey, por eso. A la una, a la dos y a la tres. ¡Pah! Ya está. ¡Ay, qué bonita! ¡Ahora sí! Yo creo que ha salido buena. Ha salido buena. Ha salido buena. Sí, vamos a seguir bailando. Dale una copita. Dale una copita. A tres patines. De patines, baila aquí en rodillas con nosotros. Sí, claro. Está tonto. ¡Vamos, todos bien! ¡Vamos, todos bien! Bueno, eh, veo que tres patines cumplió, tomó la fotografía. Sí, señor juez, pero esas fotografías no servían. Se apareció allí con ella y no servían. Porque esa fotografía no se distinguía a nadie. ¿Cómo que no se distinguía a nadie? Sí, sí, señor juez, porque no se le veía la cara a nadie. Retrató a todo el mundo de la cintura para abajo, señor juez. ¿Cómo? Bueno, no decirlo, pero la culpa de eso la tuviste tú, chico. Porque sí, chico, yo hice lo que tú querías, chico. Pero, hombre, pero... Bendito sea Dios, pero ¿cómo iba yo a querer eso, compadre, eh? Ay, yo no sé, chico. Pero tú me lo dijiste a mí, chico. Pero, 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 venga, que está usted seguro que él le dijo eso a usted. No voy a estar seguro, señor juez, que yo no estoy loco, chico. Yo tengo los sesos funcionando perfectamente, chico. Hombre, cuando encomencipeamos él y yo a tratar del asunto de la foto, lo vecino me dijo a mí, oye, esto, no quiero que me salgan caras. Si me salen caras, no quiero la foto, me dijo él. Entonces, él lo que quería decirle, que no le costara mucho, que le costara poco. No, 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 yo no entendí eso, sí, porque no estuvo debidamente aclarado. Yo lo que creí es que él no quería que le saliera la cara en la foto. ¿Comprendes? ¿Eso es lo que usted creía? Claro, entonces yo dije, está bien, que no se le vea la cara a nadie. Pero venga acá, usted no, ¿por qué usted no hizo una aclaración? Usted no aclaró eso y dijo... Ya hice, chico, tú no vas a decir... No me grites, 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 no me grites. Pero ¿cómo que vas a decir que no vas a decir que no vas a aclaración, chico? Hombre, yo le hice la aclaración de vida a él, chico. ¿Usted le hizo la aclaración? Sí, señor. ¿Qué aclaración le hizo usted? Yo le dije, entonces ven acá, entonces tú no quieres, no quieres que te sacan cara. Sí. Le dije yo a él. Sí. Y me dijo, no, porque son para la crónica social, no sé, que le iban a poner abajo, la parte de abajo, el elegante banderillero. ¿Cómo banderillero? Sí, los pies, me dijo que los pies. Los pies. Entonces yo pensé, pues si no quieres a que le sacan cara, y lo que necesitas que son los pies, dice, bajé el lente, ¿tú sabes? Oye, agarré a todo el mundo de aquí, papá. Bendito señor, no me llegué. Pero si yo no estaba hablando de los pies del grabado, señor, era de lo que le estaba ya hablando, de los pies del grabado. ¿Qué pies del grabado? ¿Tú no me dijiste el pie? No, le dijo pie, pero era el pie del grabado. Pero pie del grabado tiene dos palabras, y pie solo, tú pies a los pies. Pero ¿cómo usted va? Cuando él me dijo los pies, hice así rato, siento que había una mano de zapato, de baratado. Sí, esto que me ha dicho. A todos los nananitas le quedaban grandes. Esa es mucha mentira de este, mi hombre. Pero, espérense, espérense. No era el suyo, no era el suyo los zapatos. Oiga, zapato apretado. Pero es que un fotógrafo va a retratar una cosa y no se pone así a hablar de esa cosa. No, chico, que se veía, tú sabes. Y usted retrató los pies. Yo tiré ahí a los pies, ya tú sabes. A los pies. Entonces, usted le mandó a él a que retratara, pero la cara y cuerpo y todo. Completo, hombre, arriba y abajo. Mentira, chico, no seas así, chico. Pero, hombre, ¿cómo no? Ser cívico un día en la vida, chico. Ser cívico, ser cívico, lo está diciendo. No quiero que me sacan cara. Ahí está la fotografía sin cara. Ay, no quiero, que lo que quiero, que es lo que interesa a todos los pies. Ahí está los pies. Pero qué torpe es, señor juez, este hombre. Explíquenle usted, señor juez. No, 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 yo no tengo que explicarle nada. Ya yo me he dado cuenta de todo y voy a dictar sentencia. Ya vas a dictar, pero consciente de lo que ha pasado. Consciente de lo que ha pasado. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. El delito no está claro, pero a la legua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro. Lo absuelvo, pues no hay motivo para imponerle sanción. Está bien. Pero eso sí, le prohíbo ejercer la profesión. Cosa más grande la vida, chicos. Es la hora de ver y oír a las estrellas de La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Producador ejecutivo, Jesús Albariño. La audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Peor que ayer. Fui al médico y me dijo que necesitaba mucho oxígeno. Entonces va a tener que irse al campo para que respire profundamente. No, para eso no tengo que irme de aquí. ¿Y cómo va a resolver lo del oxígeno que le dijo el médico, señor juez? Muy fácil. Bañándome todos los días con agua oxigenada. ¿Todos los días? Sí, señor. Se va a poner rubio con un camarón. Secretario, póngase. Un pesito, un pesito. Cinco pesitos, cinco pesitos para el hotel de camarones. Ay, cuesta tres pesos. Bueno, pues póngase cinco. No, señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Un desfalco, señor juez. ¿A quién desfalcar? A un banquero. Llame a lo complicado en ese banquericidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. Don Leóncio Garrotín. Presente, señor magistrado. Venga llamando. José Candelario Tres Patines. ¡A la derecha! Bueno, mal que usted tiene un hombre ahí para cuando la gente tropieza aquí que lo aguante. Ese hombre está acá para cuando la gente tropieza. ¿Ah, no? ¿Usted lo que le había comprado es el pesuelo? ¿Cómo? Es el pesuelo. ¿Sí? Para poder ver, porque es que usted no ve, está cegado. ¿Qué le pasa? Vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez. ¿Es usted el banquero? Sí, señor. Tengo un banco. ¿Cómo se llama el banco ese? Ni cha-cha-cha-si-di-ban. ¿Qué capital tiene el banco ese? No, no tiene capital. ¿Cómo que no tiene capital? No. Es que como estamos empezando, pues, nos vamos con el dinero que depositan los clientes. Ven acá, pero ese banco no tiene garantía. No, pero tiene ventanillas para las operaciones y el piso limpio, el piso limpio. Mire, don Nelson, no se me salga por la tangente. Yo lo que necesito es saber si ese banco tiene reservas. ¿Cómo no? Si usted quiere depositar dinero en la cuenta de una amiguita, lo puede hacer con toda confianza. Todos nos portamos con absoluta reserva. Está muy bien. Ven acá. ¿Qué cantidad de dinero tienen en caja en este momento? No, pues eso quién lo sabe. ¿Cómo? Pues sí, toda la gente, todo el día se pasa metiendo dinero por una ventanilla y sacándolo por la otra. Pues así no hay ser humano quien lleve la cuenta. Está bien. Pero, por lo menos dígame qué pasó en ese banco. Pues, que entre patines cometió un desfalco. Me robó tres mil pesos a Argelita. No, de eso nada. Yo deposité ese dinero y el banco se hace responsable de lo que pase con él. No, señorita. Sí, señor. Que el banco no... ¡Iban, Dios mío! ¡Iban, Dios mío! ¡Iban, Dios mío! ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! ¡A cada uno! Hace el respeto. Ven acá, tres patines. ¿Eh? ¿A quién le robó usted esos tres mil pesos? A nadie, chico. A nadie. Míreme así de frente. A ver si yo tengo cara de robarme tres mil pesos, chico. Pues sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué tiene cara eso? De frente pudiera ser. Pero mírame así de marfil ahora. ¿De cómo? De marfil. De perfil. ¿Eh? De perfil. Ajá, mírame así de pernil, a ver. No se moleste. ¿Eh? Que como quiera que yo lo mire. Sí. ¿Usted tiene cara de delincuente? ¿De pernil también? De pernil también. ¿Sí? Sí, señor. Pues me voy a tener que hacer la surugía plática para no caer en sospechas justificadas. Haga lo que usted le dé la gana. Dígame, ¿a quién le robó esos tres mil pesos? A nadie, chico. No te pongas con esa insistencia y esa bobería que me está haciendo pasar una pena delante de la gente. ¿Estás haciendo pena? Sí. Angelita me lo regaló, chico. Y yo no tengo la culpa de que ahora después se haya retratado ella, chico. Ah, después que le dio el dinero fue y se retrató. ¿Se retrató, chico? Sí. No, retrató la gente que te dice una cosa y después dice que esto no es, que es otra. Que se echó para atrás. Ah, se echó para atrás para retratarse bien. No, no, chico. Se va a fuera de poco. Se va a fuera de poco. ¿Qué cambió de opinión, chico? ¡Ah! Usted lo que quiere decir es que se retractó. Esa no es la fotografía. No, esa es la retratación. Es que yo tengo a esos dos individuos equivocados, ¿sabes? Sí, señor. Angelita, ¿es cierto que usted le regaló ese dinero? Eso es incierto, señor juez. Ajá. Así que eso es... La mentirosa es usted. Es incierta. Lo que le digo yo es verídico. ¿Qué es eso? Y lo que dice usted es inverídico. ¿Qué es eso? ¿Qué manera es esa de deportarse y de tratar a una dama? No, 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 no se meta, que yo no estoy hablando con usted. No se meta. No, eso ya lo sé. Si estuviera usted hablando conmigo, no diría qué manera es esa de deportarse y de... con una dama, sino diría con un caballero. ¿Con un caballero? Sí, señor. ¿Y quién es el caballero? El caballero, señor. Sí, no me había dado cuenta yo de eso, que era la paridad. Pues fíjense bien. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! Dígame, agarita, ¿cómo fue el asunto? Pues verás, señor juez, yo llegué a ese banco con la idea de depositarme dinerito y en eso me encontré a tres patines que estaban... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué pasa, tres patines descansando? No creas, no creas, la mañana ha estado calientita, ¿tú sabes? Ahora es que ha amaginado un poco la pega, la verdad. Sí. Sí. Ay, fíjate, quiero pagar el teléfono. Sí, eso te va después a la ventanilla con los caritos, que te lo arregla. ¿Es recibo blanco? Sí, ¿por qué? Sí, porque no, el rosado no, el rosado. No, este es el primer... Es que el rosado ya es orden de corte, ¿tú sabes? Ah, no, yo nunca espero a ese, ¿no? Sí. Oye, ven acá, me enteré que tu mamita está mala. Mala, sí, mi mamita. Grave, grave. Igual que es indulco el tío mío. Ay, ¿pero de qué? ¿Alguna epidemia o tres patines? Sí, no sé, es casi, 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 casi. Y si es una cosa que viene por el aire, no sé. Ay, qué barbaridad. Ven acá, ¿y están en la casa? Están en la casa, a pesar de que el médico me ha dicho que tenía que engrasarla, ¿tú sabes? ¿Cómo engrasarla? Engrasarla, vaya, llevarla para la clínica. ¿Ingresarla? Sí, sí. Ah, para la clínica. Así que tienes que ingresarlos en la clínica. Sí, hombre, sí. Sí, te digo, oye, que no se gana. No se gana a uno para susto, tres patines. Es una cosa tremenda. Bueno, mira. ¿Eh? Aquí tienes tres mil pesos que traigo aquí. ¿Tres mil pesos? Sí. ¿Algún girito? Ah, traje este, ¿no? No, 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 no. Sí. ¿Entonces para qué me lo da, mi bebé? Para que los ingrese. ¿Cómo? Para que los ingrese. Ah, sí, está bien, está bien. Sí, mira, yo voy a apagar el teléfono y después paso por aquí. Sí, ok. Muchísimas gracias, mi bebé, ¿eh? Ok. Gracias, gracias. Ya lo dice el refrán, ¿sí? La miseria aprieta, pero no afloja. ¿Qué sé lo que te digo yo? ¿Te das cuenta? Ajá. La narración que te... Y ahora yo no me explico por qué razón, ¿oíste? Ajá. ¿Por qué razón que esa señorita se aparece aquí a decir que me dio ese dinero para que yo se lo pusiera a su cuenta, chico? ¿Y para qué otra cosa se lo iba a dar, señor? ¿Eh? Usted no me lo regaló a mí, señor. ¿Cómo se lo va a regalar, trepate? ¿Pero cómo se lo va a regalar? Se lo regaló, chico. Le pregunto que cómo se lo va a regalar. Bueno, está bien. Yo le pregunto, usted me contesta. Está bien. Ah. Bueno, pues que me perdone, entonces. Me perdone porque un error lo tiene cualquiera en la vida, chico. ¿Un error? ¿Usted me quiere explicar con lujo de detalles? Sí. ¿Qué error fue ese? El de... Sí, el error que usted acaba de decir, que fue un error. A ver, ¿dónde está el error? Verá usted, verá usted. Mira qué espalda más linda, chico. ¿Qué espalda tiene? ¿Qué espalda tiene? No se meta con esa señorita. No se meta con la señorita. Secretario. Póngale. ¡Cien pesos, cien pesos! Pues sí. ¡Astrevido! Usted no va a respetar a la dama. No, no, vaya, una expresión. No, ninguna expresión, esa expresión se la guarda usted. Ah, bueno, chico, yo veo a una mujer y me vaya, me alarga la mirada. Bueno, pero no para decir que espalda, mira que espalda. Tú puedes mirar para el secretario y alargarlo. No, yo no puedo. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! Mira, randero. A ver, explíqueme, ¿cuál fue el error ese que usted dice? ¿De qué estábamos hablando? Del error. Ah, bueno. Usted sabe que yo tengo a mamita y a tío Sindulfo en casa. No. Sí. Sindulfo ese, yo no conocía a Sindulfo. Sindulfo, vaya, es... Hermano de Sinesio. De mamá, hermano de mamá. ¿Y de Sinesio qué no es? Sí, de Sinesio también. También. Venga acá, es hermano, hermano, hermano. No, 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 es medio hermano. ¿Hermano, de padre o de madre? Yo creo que de ninguno de los dos, pero vaya... ¿Pero cómo va a ser ninguno de los dos? Sí, porque... Si es hermano. No, es que Sindulfo llegó a casa, ¿tú sabes? Sí. Y le dio el abrazo a la vieja. ¡Mi hermana! Ah, sí. Y ya mamá ahí está ahí, de verdad, y dice, mi hermano, y se ha quedado en la casa, Sindulfo. ¿O será hermano de crianza? ¿De qué? ¿De crianza? Pudiera ser, chico. Sí, que se ha creado junto de chiquito. Sí. Pues bueno, la cuestión es que los tengo los dos envasados en la casa. Todos los dos. Sí. Él es mayor que su mamá. ¿Quién? Él es Sindulfo. Sindulfo tiene ahora, te voy a decir, en qué metamos. Estamos en abril. En abril. Bueno, no, yo no sé ni qué día nació Sindulfo, no sé ni cuánto se entiende. No, no sabe. Mamita es más joven que él. Más joven que... Vamos, en la familia no hay nadie más joven que mamita, chico. Bueno, pero su mamita... Yo le llevo dos años a mamita. ¡Ah! ¡Está bien, hijo de él! ¿Cómo va a ser eso, Tres Patines? No sé, eso es lo que yo le digo, mamá, ponte de acuerdo conmigo para rebajarte, pero ya empezó a rebajarse por su cuenta. Ah, sí. Ya, pero yo le llevo dos años a mamita. Bueno, bueno, explícame, explícame qué pasó con Sindulfo y su mamita. Bueno, chico, pues entonces Sindulfo y mamita se dedicaban a vender en los cines y en los teatros papas fritas, chocolates, muéganos y esa bobería, chico, ¿tú sabes? La venía ellos, ¿sabes? ¿Y le iba bien el negocio? No, no le iba bien, de verdad, no le iba bien. Pero a mamita que tú sabes que es. ¡Poder, marido! Sí, yo lo sé. Ese celebro que tiene mamita. Fíjense, fíjense si sé cómo es su mamita, que aquí en el lugar hay un cuarto dedicado a ella, son. Sí, 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 a los expedientes. A los expedientes de ella. Sí, pobrecita. Bueno, la cuestión de caso que a ella se le ocurrió el siguiente negocio, pero ¿un negocio para ganar dinero entre tíos Sindulfo, ella y yo? No. ¿Qué negocio fue ese? ¿Qué asistencia, señor Files? Sí. ¿Qué negocio fue ese? Pues, chico, el negocio era el siguiente, mamita y Sindulfo. Ajá. Daban conciertos en los teatros, ¿te das cuenta? ¿Arriba del escenario? Sí, sí. Sí, con su piano y todo. ¡Oh! Sí, sí, sí. Pero vengan acá y ellos saben tocar el piano. ¿Qué van a saber, chicos? ¿Qué van a saber? No tocan nada, pero lo hacían de gratis, de gratis. Se le ofrecían a los empresarios de gratis y el empresario lo agarraba y lo presentaba como variedad. Bueno, vengan acá y ¿dónde está el negocio? Ahí están las cosas. Sí. Porque ellos empezaban a tocar. Ajá. Y yo entonces era el que salía a vender por los pasillos, ¿tú sabes? Ah, sí, los chocolates, la papa frita, los nueve. No, no, no. ¿No? 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 No, ya sé. No, no me sacudas más. Sí. Óyeme, lo que vendía yo era tomate grande. ¿Cómo te he hecho de ensalada? El tomate grande de ensalada. Sí, madurito y medio pasadito y ¿te das cuenta? Sí. ¿Pero para qué? Y la gente lo pagaba a lo que le pidieron. Carísimo. ¿Y para qué lo quería? ¿Para qué lo vendía usted? Para tirárselo a mamita y al tío Sindulfo. Cada vez que acababan una pieza esa ahí en la lluvia de tomate. Acababa la función y había que sacar a pío y a mamita de abajo de la fila los tomates. No me digas. Y venga acá y nada más que tomate no tiraba otra, otra... Sí, no, yo vendía aguacate a mamita. Aguacate también, blandito para que... Sí, aguacate más duro, pero el aguacate más duro es peor que el verde. No, no, no. Sí, porque da el conconazo, la masa abre y la semilla entra que es un aval de cañón. No me digas. Bueno, ¿y qué más? Después, el negocio era bueno. Sí, el negocio era buenísimo. Ajá. Buenísimo. Y entonces yo vendí tomate a cinco pesos. ¿A cinco pesos? A siete pesos. Sí. Pero enseguida se apareció lo que es la vida. Sí, es cosa. La competencia, chico. No. Y nos desgració el negocio, chico. Ah. Se desgració el negocio. Se desgració, chico. Bueno. Entonces, otra gente se puso a vender tomate también. ¿Tomate? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se puede hablar delante de un día? Como no se puede hablar. Se pusieron a vender ladrillo. No. Y lo daban al mismo precio que vendía yo. A cinco pesos lo daban. Y más barato también. No, pero ladrillo. Ladrillo, chico. Ladrillo. Y después, que Mamita y Tío Sandulfo habían ejecutado a cuatro manos. Sí. El concierto número cinco de Pérez Prado. Sí. Lo daban. Mandaron para el escenario una lluvia de ladrillo. Que Mamita y Tío Sandulfo han salvado la vida de milagros. ¿Debarataron el piano? El piano quedó debarado. Bueno, las heridas serían de pronóstico reservado. Imagínate, chico. Imagínate. El médico que le hizo la primera cura. Ajá. Dijo que había que llevarla para el hospital enseguida. Ajá. Bueno. Sí. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Cómo la gimnasia con la magnesia? Sí, sí. Es que tiene que ver una cosa con la otra, con lo que estamos tratando aquí. Ah, sí, pues. Tiene que ver. Tiene que ver. Ah, tiene que ver. Porque ese cuento yo se lo hice a Angelita. Ajá. Después que ella apagó el teléfono en la otra ventanilla y regresó a la ventanilla mía. Ajá. ¿Es verdad eso, Angelita? Sí. Sí, 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 pero yo lo oí como el que oye llover. Porque para nada me interesa su mamita y su tío, señor juez. Ajá. Pues mire, que yo creí que le interesaba. ¿Qué le pareció? No me interesa, señor. Sí. Porque yo después que yo le hice todo el relato a ella. ¿Comprende? Le pregunté, por fin, ¿qué hago con los tres mil pesos que me diste? Sí. ¿Y qué me dijo usted? ¿Qué me dijo usted? Yo le dije que los ingresara. Para que los ingrese, me dijo. Sí. Para que los ingrese. Ajá, ¿para qué? Bueno, sí. Sí, pero ella le dijo usted eso para que lo ingrese en su cuenta. Ese es el error. Ese es el error. ¿Cómo? Que cualquier humano puede cometer en la vida, chico. Y se me debe perdonar a mí. Primera vez en la vida que me equivoco, chico. Primera vez. Y entonces yo agarré el dinero. Vaya, para ingresar a tío Sindulfo y a mamita en el hospital. Y ahí lo tengo ingresado. Pero yo no voy a perder ese dinero de ninguna manera, señor juez. Si no, me lo devuelve tres patines, que me lo pague Don León. Y mi banco no tiene plata. Pues yo no tengo que ver con eso, señor. Yo no voy a robar para ir a pagar a usted sus centavos. Pero ven acá, ven acá. Venga, ¿qué clase de banco es el suyo? Hay banco como otro cualquiera. Pero este juicio no es para averiguar este asunto, señor. Pues yo los acuso a los dos, señor juez. Porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Sí, señor. Bueno, y si el dinero de ella no es reintegrado... Sí. ...los dos van para la cárcel. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Qué idea me ha venido a la mente! ¿Qué le pasó? Está salvado su dinero, Angelita. A ver... Está salvado. Don León, si usted me dijo a mí que tocaba violín, ¿verdad? Sí, sí, pero de oído nada más. Pero lo toca. Sí. Está bien. Y usted toca guitarra que yo le he visto allá en el balcón de su casa. Bueno, bueno, yo... ¿Eh? Bueno, yo... ¿Me arañan la barriga? Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Pues ya está el negocio, chico. Sí. Ya está resuelto el problema. Yo, como representante, le consigo una cuanta presentación en el escenario. Ajá. ¿Se da cuenta? Sí. Y después que ustedes estén ejecutando su... Sí. Bueno, ahí arriba, yo voy a vender por la pasilla. ¿Qué va a vender? ¿Tomate? ¿Qué tomate, chico? El negocio tiene que ser en grandes. Ladrillo que voy a vender. Ladrillo. A vender ladrillo. Secretario, tome nota que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! El daño a los intereses y el dinero de Angelita le va a costar unos meses colocado a la sombrita. Y por esos ladrillazos que me preparaba a mí... ¿Qué? ...le voy a dar dos piñazos cuando salgamos de aquí. ¡Cosa más grande en la vida! ¡Aplausos! Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se siente usted hoy? Muy bien. El médico me ha puesto un plan de sobrealimentación y estoy de lo mejor. ¿De veras, señor juez? ¿En qué plan es ese? Bueno, por la mañana como desayuno, huevos con jamón y cuatro vasos de leche. En la comida, seis vasos de leche. Y al acostarme, cuatro vasos más de leche. En total, catorce vasos de leche en todo el día. Y estoy fuerte como un tiburón. ¡Qué raro! Porque tomando tanta leche, debería sentirse hecho un güey. Póngase cincuenta pesos de multa por decirle, voy al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor juez. Un señor que se dedica a la venta de relojes y ahora lo acusan de que los relojes no sirven. Llámelo complicado en ese reloj y sirio. Enseguida, señor juez. ¡Don Rosaura del Valle! Los órdenes, señor juez. Ahora se llegan, por favor. Siga llamando, secretario. ¡John Firilo Chafirete! ¡Puestísimo, señor juez. Pasa y párese ahí al lado del señor. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡Ah, Rigoleto! ¡No asustar, hermano! ¿Buenas? Hermano suyo, Rigoleto, hermano suyo. Casi hermano, pudiéramos decir. Vaya, la familia, el afecto, comprende. Sí, el afecto tiene mucho. Lo he visto nacer. Así lo ha visto nacer. Secretario, obsequienle a Tres Patines y a Rigoleto 25 pesos de multa a cada uno. No, pónganlo todo a mí, pónganlo todo a mí. Sí, a usted. Él está recaudando fondos que tiene que hacer un viaje a Los Ángeles, ¿te da cuenta? Ah, sí. Sí. Bueno, está bien, quítale los 25 a Rigoleto y póngale 150 a Tres Patines. ¿Está bien? ¿Tú viste la parada, no? Sí, señor. Está bien. Sí, porque usted no es quien para mandarme a mí a quitarle nada, nada. No, no, si no va a quitarle, es agregable, es, pasármelo a mí todo, a la cuenta mía, comprende. Pásale 150 pesos a usted. Sí. Sí, incautese del sueldo de Rigoleto, si va a Los Ángeles que vaya a pie. ¿De aquí a allá? Sí, señora. Puede salir ahora y llega dentro de dos o tres meses. ¡Ave María! Y vamos a ver qué es lo que le sucede a ustedes hoy. Que Tres Patines se ha metido a vendedor de relojes, señor juez. Ajá, engañando a todo el mundo. No me levante, oye, me paso testimonio, hazme el favor, ¿eh? Que yo no he engañado a nadie. ¿Cómo que no? Si a mí me vendió un reloj que no sirve para nada. Ah, momento. Momento. ¿Qué, vende el reloj? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, te vi riendo. No, no me río. Que oígame. Usted siempre busca un negocito normal. Relojito ahí, ¿tú sabes? Relojito. Sí. Así que usted los vende. Sí, los vende. ¿Usted quiere comprar uno? No. Dios me libre. ¿Por qué? Con usted hay que tener mucho cuidado. No, no diga eso, chico. Parece mentira que tú me calunes así, chico. Lunes. Se dice lunes, Tres Patines. ¿Y qué dije yo? Lunes. ¿Sí? ¿Y hoy no es lunes? Sí, hoy es lunes. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Tú tienes ganas de discutir? Vamos a dejarlo ahí mismo, vamos a dejarlo ahí mismo. Ah, ¿no? Ahí mismo vamos a dejarlo, Tres Patines. Dígame, ¿dónde tiene usted esa relojería? Bueno, la relojería esa nosotros la tenemos en un cuartico interior, ¿comprende? Porque la venta la hacemos nosotros, vaya, atacando personalmente al machante. ¿Vaya? Ajá. Yo y Domingo Pérez, que es el socio mío. ¿Ustedes tienen licencia y pagan contribución? Sí, sí, cómo no, cómo no. El socio mío es el que salió a ocuparse de esas cosas, ¿comprende? Hoy, hoy precisamente salió a eso. Es decir, que Domingo fue hoy. No, no, Domingo fue ayer. Hoy es lunes, te lo oí ahorita, ahorita te lo oí. Yo le pregunto si su socio fue hoy a pagar las contribuciones. Ah, sí, fue hoy, sí, sí. No, y él lo hace porque él es un muchacho muy cumplidor y muy honrado. Oíste, a pesar de la familia distinguidísima y todo, pero vaya, la familia del pobre muchacho esa ha descendido mucho, de verdad, chico. La familia ha descendido mucho y eso, ¿por qué? Imagínate tú, chico, que el padre de ese muchacho hace tres años era presidente de un banco, chico. ¿Qué cosa es hoy? Lunes, van tres veces, te lo digo ya, no andes como fuera, chico. Le estoy preguntando... Apúntalo ahí, chico, apúntalo ahí. Le estoy preguntando que qué cosa es hoy el padre de ese muchacho que era hace tres años presidente de un banco. Sigue siendo presidente del banco, chico. Pero usted no me dijo ahora, me acaba de decir que ha descendido mucho. Sí, porque vivían en el sexto piso, pero se mudaron ahora para planta baja, chico. Secretario, póngale 20 pesos de multa por esa contestación a Tres Patines. Pobre. A ver, usted, Chonfirilo es su nombre, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué fue lo que le sucedió con Tres Patines? Pues casi nada. Me vendió un reloj en 500 pesos. Sí. Y me estafó. ¿Por qué se considera usted estafado? Usted verá. Yo necesitaba un reloj para poder tomar a sus horas las medicinas que me había recetado el médico. Ajá. Porque resulta que yo tengo que tomar unas píldoras para abrir el apetito, otras para que no me dé catarro al bañarme, y otras para poder dormir bien. ¿Y usted compró el reloj para tomar sus medicamentos a la hora? Eso esperaba yo. Pero el reloj que me vendió este señor... Ajá. Lo mismo camina para adelante que para atrás. Y otras veces se para y arranca cuando le da la gana. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Que las píldoras para abrir el apetito me las tomé antes de dormir. Ajá. Bueno, ¿y las píldoras para dormir? Me las tomé antes de bañarme y me quedé dormido en la bañera. Ajá. Por poco y me ahogo, señor juez. Bueno, en resumida cuenta es que no le sirve el reloj, ¿verdad? No sirve. Y yo quiero por lo menos que me devuelvan mi dinero y que le ponga un correctivo a este señor que bien que se lo merece. Pero no aconseje tú, chocirilo, no aconseje que él haga la condena a su criterio, que para esto está investido de una magistratura, chico, que lo acredita en la vida, chico. ¿Usted me hace el pavor de callarse la boca? Sí, no, yo estoy de callarse la boca. ¿Quién le ha dado a usted permiso para hablar? Yo no me puedo defender. ¿Cuando llegue la hora? ¿Cuando llegue la hora? Sí. Bueno, cuando llegue la hora, pero ¿por qué reloj? ¿Por cualquier reloj? No, señor, por cualquiera no. Se pone a esperar la hora por uno de los relojes que vendo yo y no llega nunca, chico. ¿Y usted no le da pena a Tres Patines decir eso aquí que se está tratando el asunto de los relojes suyos? ¿A mí? Sí. ¿Por qué me va a dar pena, chico? ¿No le da pena? ¿Por qué me da pena, chico? Pero lo estoy diciendo así, así, con la satisfacción, chico. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Sí, está bien. Bueno, ahora usted, usted don Rosauro, ¿verdad? Dígame su caso, hágame el favor. Señor juez, yo tuve la desgracia de haberle comprado a este señor dos relojes. Uno para mí y otro para mi sobrino Timoteo, que vive en el campo. Su sobrino necesitaba un reloj en el campo. Sí. Porque los trabajadores del campo calculan la hora, pues, por el sitio donde se ha colocado el reloj, el sol. Ajá. Pero cuando se nubla, pierde la noción del tiempo. Claro, porque se apaga el minutero, que es el redondero del sol. Fue el minutero, señor. ¿Y usted tuvo problemas con esos dos relojes? Con los dos. Ajá. El mío se paró al siguiente día de haberse lo comprado a este señor. Sí. Y el de mi sobrino anda poco menos que loco. ¿Eh? Patene. ¿Eh? ¿Poyó las acusaciones de Chonfirillo y de acá de don Rosauro? Sí, sí, yo sé. Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que decir a eso? Que no tienen derecho. Que voy a dar un chance para que se defienda. No, claro. No tiene ningún derecho a reclamación de ninguna clase porque yo se lo divertí a ellos bien claro. ¿Cómo se lo divertió? Si lo divertí, se lo divertí. Hubo diversión primero. No, no, se lo dije. Yo se lo advertí a ellos. Mira, te lo dijo él también. No, 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 no. Sí. Se dice se lo advertí. Se lo advertí bien claro. Ajá. ¿Comprende? ¿Qué advertencia fue la que les hizo usted a ellos? La necesaria en estos casos, chico. Porque yo llegué a casa de don Rosauro precisamente. Sí. Que daba la casualidad que estaba el Chonfirillo de visita ahí también. Entonces, claro. Chonfirillo, hombre, que claro. Pasa, pásale, hermano. Sí, gracias. Gracias en tu casa. Bueno, ¿y qué haces aquí por tu casa? Eh, venía de paso, se me descompuso el taxi. No, hombre. Venía de visitar a, a don Tancredo de aquí a la vuelta. Muy amigo mío, hace mucho tiempo. Por cierto, está pasando unas horas de lo más amargas. ¿Por qué? ¿Está enfermo? No, que la cigüeña le ha traído un encargo de París. Pero qué raro. Debe sentirse de lo más contento. Pues sí, pero él quiere avisar para que la cigüeña venga a recogerlo y se lo lleve. ¿Tan extraño estar en cargo? ¿Qué quiero decir, este, esta fea la criatura? No, no es eso, es que la señora de Tancredo tiene 74 años. ¿Qué le habrá pasado a esa cigüeña? A mi manera de ver las cosas, yo creo que esa cigüeña iba de pasada. Abrió el pico para bostezar y soltó el paquete en casa de los Tancredos. Eso fue exactamente lo que pasó. Déjame ver quién es, perdóname, papi. Sí, sí. Vengo. ¿Qué pasa, no pasa, no pasa? ¿Qué pasa, no pasa? Eh, ¿qué pasa? Ahí, ahí, hermano, ¿y tú? Aquí. ¿Y yo? Ahí, también aquí, sí. Óyeme, ¿de quién es un carro que hay parado ahí? De aquí, taxi. ¿Tuyo? ¿Estás sin llanta? ¿Cómo que sin llanta? Cuatro banquitos. ¡Nada, mentira mío! Todo juego mío, chico. No, 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 es que es con lo que le doy de comer a mis hijos. ¿Qué le da, pedazo de llanta embarrada a aceite? No, no, que trabajo en el taxi para darle de comer a mis hijos. Ah, bueno, eso sí. Conseguí ahorita cuatro llantas, hombre, pero qué cosa. Ay, qué sucio. Siéntese, siéntese, por favor, siéntese. Pues sí, chico. Ah. Ah, oye, patines, me trajiste el reloj que te encargué. Te lo trae. ¿Tiene para acá? ¿Qué, estás vendiendo relojes? Sí, estoy vendiendo. Yo, bueno, pero yo trabajo de acuerdo con la fábrica, oíste. Para evitar el intermediario, que es el que se lleva la mejor ganancia. ¿Te das cuenta la vida? Oíste. ¿Y vendes a plazos? ¿A qué? A plazos. ¿Qué dice este? Que si vendes a plazos. Bueno, hasta luego. No, 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 espera. No, 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 no. Para tanto. No, 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 aplazo, no. Es una pregunta. Es una pregunta, no, no, no. Es para que te ofendas, por favor. El negocio mío es saliendo el cadáver y formando la gritería. ¿Te das cuenta? Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Al fin y al cabo yo vendo más barato que nadie, ¿te das cuenta? Porque es directamente de la fábrica, ¿te das cuenta? Bueno, ahora que termines con Rosauro, yo te compro uno. Ok. Espérate un momentito. Sí, a ver, déjame, déjame. No, 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 a ver, esperen, esperen, esperen. No, 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 espera. Oye, pero... No, es un consejo de mamá. ¿Cómo? Que cuando yo trabaje con más de un solo machante, que busque la manera de pegarme a las paredes. No, opuesto. Es que con el... No, 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 que manera de... Manera no, es que con el asunto de agarra este, ya me han de completar las docenas tres veces en esa boats, sin vender, sin vender. Me estás ofendiendo, Tres Patineso. No, qué ofende es este, hijo. A ver... Aquí te traigo yo... Mira, a ver si te gusta este. Pide la parte. Está bonito este reloj, ¿eh? ¿Eh? A ver, déjame ver el... No, 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 no. Quiero ver otro. No, que ya... ¿No te gusta ese? ¿No te gusta ese? Dame ese y yo te doy otro. Bueno. No me juegues con dos relojes en la zona que tú no eres jugador de mano ni nada. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese? Sí, está bonito. Bueno, este será el mío, ¿no? Es el tuyo. ¿Y el que te encargué para mi sobrino? Ahí lo tengo. Eso sí es maravilla. A ver. Maravilla. Esto es lo mejor que se fabrica en Suiza. Antimagnético, antidiluviano. ¿Cómo antidiluviano? Antidiluviano. Sí, que te pueden meter debajo de la lluvia, te puede caer un diluvio arriba y no... Antidiurético es de todo. ¿De qué? Antidiurético. ¿Está enfermo? ¿Eh? No, hijo, es contra esa enfermedad. De la vuelta. Bueno, ¿y cuánto vale esto? ¿De precio? Sí. Te vas a quedar, pero... No me conviene dar precio que está oyendo este y ese. A ver, a ver, ¿cuánto vale? ¿El de tu sobrino? No, este es el mío. Ese es el tuyo, pero te digo, bueno, ¿el de tu sobrino? 500 pesos. Ajá. ¿Oíste? ¿Y el tuyo? 500 también. A redondear mil. Fuera, ¿oíste? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues yo sí, pero oye, bájale algo, viejito. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Acuérdate que es el contado. El de tu sobrino tú no lo consigues. Oye, por menos de 800 pesos, no, tú quieras. Vete a casa, Valentín. Vete a casa, Valentín. Está bien, está bien. Pero digo, el mío, el tuyo. Sí. ¿Cuánto da por el tú? Baja. 400 pesos. 400. ¿Hecho? 400, hecho. Ok. ¿El tuyo, 400? Sí. Y dame 600 por el de tu sobrino. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, está bien. Ni hablar, fuera. Ya está. Ah, espérate. ¿Eh? Sí. Sí. Espérate, ahora tratando, ¿eh? Sí, sí. Déjame acabar con este, que yo sé... No, ese dinero no me conviene. Te vas a matar. ¿Qué pasa, chico? Es que me... Billetes de... Billetes de banco con retrasos arriba. El tabú, chico. Me equivoqué. Sí, sí. Me equivoqué. Sí, te equivoqué. Ya, pareja. Vamos a estarme con propaganda del bolseo. Ahí tienes. Ahora sí, tú, ¿eh? Estás en cancha. ¿Cómo de qué precio quieres tú el... Ah, bueno, que no pase de 300 pesos. ¿De qué? ¿De cuánto? 300 pesos. ¿De 300? Sí. Aquí tengo uno que se desmayó la máquina. ¿Y sin máquina? ¿Eh? ¿Sin máquina? 300 pesos. 300 pesos. Y uno camino para 300 pesos. Más. Por dios. Bueno, a ver, enséñame uno. Bueno. Mira, este tiene baño de oro. Míralo bien. Y cuerda para ocho días. Ese. Está bonito, mío. Enséñéselo a... ¿Y de precio qué? De precio, para ti. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ven para acá, que no quiero que oiga este, chico. Los arreglos míos son particulares todos. Por tratarse de ti, que eres un padre de familia. Tú eres el dueño del carro, ese de... Ah, sí, sí. Hay que cogerte lástima por eso. Por eso hay que tenerte pena, nada más, por andar con eso. ¿Oíste? Sí. Únicamente conozco yo a un hombre que anda con un carro igual que ese. ¿Quién? Baena. Baena. Lo corre de mancha atrás porque no agarra la velocidad. 500 pesos. ¿Está bien? ¿Ese relojito? ¿500? ¿500? ¿500? Te voy a dar 400 pesos. Sí. ¿Y qué van a ser 400 pesos? Porque yo no tengo sobrino Timoteo, ¿eh? Está bien, está bien. Es tuyo, es tuyo. Mira, ni para ti ni para mí. Dame tres billetes de así. Hombre, muy bien. Y cuatro de cincuenta. Ah, así sí. Buena. Así sí. Ya está, chico. Lo traía contado. ¿Eh? No, no, es que falta. Sí. Ah, sí, Betaldo. Es un billete grande. Sí, este es grande. Bueno, ok. Ok. Bueno. Muchas gracias. Pues ya ustedes saben, caballero. Está bien. Ah, qué... Ahora. Ah, oye. ¿Eh? Bueno, en Suiza deben ser baratos los relojes. En Suiza son regalados, chico. Los relojes en Suiza, regalados, chico. Pero ¿qué te cuesta el pasaje para ir de aquí a Suiza a buscar ese reloj? Sí, el pasaje debe costar un dineral. Dineral, chico. Bueno, y algo que te cuesta el reloj, ¿por qué no te lo van a regalar, verdad? No, te lo regalan, chico. Te lo regalan. No, 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 no. ¿Cómo te lo van a regalar? Sí, chico. Si ahí en ese país todo el mundo es fabricante de relojes, chico. Tú ves que aquí hay la costumbre que tú llegas de visita a una casa y te dicen, no te vayas que te vamos a hacer café. Sí, sí. Allí te llegas tú a Suiza, te sientes en una casa y te dicen, no se vayas que le vamos a hacer un reloj. Y te lo hacen, chico. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Pero es cierto eso. Pregúntale. No, hombre, que son bromas de este hombre. Se la llevo, este se la llevo. Vas a creer todas las tonterías que dice Tres Patines. Ay, sí. Bueno, ahora le voy a hablar a ustedes de las grandes cualidades que tienen las prendas que ustedes han adquirido. Porque eso es bueno conocerlo, ¿lo comprende? ¿Oíste? Sí. Ya me lo pagaron ustedes. Ya, ya te lo pagamos. Eso te digo, que ya me lo pagaron ustedes. Claro. Entonces no me lo van a volver a pagar. Claro que no. Eso te digo. Las recomendaciones y esa garantía, ¿qué le sucedió a su reloj? Que al día siguiente de comprarlo, ese reloj dejó de caminar. Se lo llevé a Tres Patines, lo examinó y me dijo que era el pelo el que se le había caído. ¿Y se lo arregó? No, señor, pues. Me dijo que ese no era asunto suyo, que se lo llevara al médico para que le recetara un tónico para que le creciera el pelo. ¡Qué horror! ¿Y qué quejas son las suyas, don Rosauro? El reloj mío. Ah, ¿eh? Se paró a los ocho días y no ha vuelto a funcionar, señor juez. ¿Usted le reclamó a Tres Patines? Naturalmente. Ajá. Pero ese señor me dijo que él me lo había advertido. ¿Qué fue a... que él fue lo que le advirtió? ¡Se lo advertí yo, chico! ¡Se lo advertí! ¡No advertí! ¡No advertí! Se lo advertí yo, chico. Sí. Yo le dije a usted, su reloj tiene cuerda para ocho días. ¿Es así o no fue así? Sí, así fue. Ah, bueno. Caminó ocho días. Sí. Y paró. Punto. Fuera. No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ajá. Me está equivocado a Tres Patines. Cuando se dice que un reloj tiene cuerda para ocho días. Sí. Se entiende que usted le da cuerda hoy. Sí. Y no le tiene que dar más cuerda hasta dentro de ocho días. No, no, esa es una apreciación muy particularmente tuya, chico. No. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. ¿Qué fue lo que pasó con el otro reloj de su sobrino? No, eso sí fue terrible. Sí. Mi sobrino me mandó a que lo trajera para que se lo devolviera al señor Tres Patines. ¿Qué le pasó a ese reloj? Que camina para adelante, para atrás, se para, arranca, vuelve a correr, se detiene. O decirle a que mi pobre sobrino por poco está loco batallando con ese reloj. Bueno, ¿y cómo fue que él pudo comprobar toda esa falla? Muy bien. Porque mi sobrino tiene un gallo que canta todas las noches a las once. Sí. Y en las mañanas a las cinco de la mañana. Ajá. Puso el reloj a la hora del gallo. Y ahora resulta que el gallo canta a las once de la noche. Sí. ¿Y el reloj qué hora tiene? Las cinco de la mañana. Cuanto canta a las cinco, son las once de la noche. Venga acá, chico, y no puede ser que el gallo sea el que está roto de compuesto, chico. Pero venga acá, ¿cómo se va a romper un gallo, Tres Patines? Se rompe, chico, ¿por qué usted no me lo lleva? Y yo lo, lo, lo desarmo, busco un buen relojero para lanzarme, que lo limpie, chico. Para que me deje el gallo igual que dejó el reloj, hombre. Cómo, cómo, cómo. Pero venga acá, Tres Patines, explíqueme, que yo quiero enterarme, ¿cómo es que se puede desarmar un gallo? Fácil, chico, tú agarras un destornillador. Sí. ¿Oíste? Le desatornilla el pico, lo limpia. Ajá. Le saca los dos tornillos que tiene laterales de los oídos, lo gradúa. ¿Oíste? Sí. Entonces tú haces así, le limpias la esfera que la tienes debajo de la base del cráneo. Ajá. ¿Oíste? Claro. Lléveme a ese gallo a casa, que yo se lo voy a desarmar y lo voy a limpiar. No, no es que lo voy a llevar. Bueno, no hable más tontería, Tres Patines. Sí. El gallo es tan fijo como un reloj. Sí. Siempre canta a las mismas horas. Y entonces, ¿para qué rayos este hombre me compra a mí un reloj para el sobrino, chico? Le hubiera amarrado el gallo en la muñeca y ya está, chico. Está bueno, ya está. Está bueno, ya Tres Patines, no me grite más aquí en el juzgado, que ya usted me tiene cansado, ¿oyó? Tome nota, secretario. Estás ultrajando un relojero. No, no, estoy. Lo ultrajo y le parto la cabeza, ¿oyó? Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Por haberse comprobado, este tribunal entiende que usted relojes no vende, que roba lo descarado. No habrá delitos impunes porque a castigarlo voy, a un año. Y empieza hoy, que es precisamente el lunes. ¡Papá grande! ¡Papá grande! ¡Gracias! ¡Gracias!